Tenfield, dentro de su programa de responsabilidad social empresarial y ante la situación de emergencia sanitaria que alcanza a todos los uruguayos, comenzó la entrega de canastas con alimentos y productos de limpieza. Serán repartidas más de 5.000 canastas en los barrios más carenciados. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con alimentos y productos de necesidad básica para poder sobrellevar la difícil situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y allí van los gurises, vestidos de amarillo y negro, esperando el momento que sus estrellas salgan. Esa es la imagen de la Colombes, que casi una hora antes del partido no tenía localidades. Y con Ben Goethe a la cabeza, Peñarol está en la cancha. Hay que confesar que este no es un partido igual a otro, que te corre una adrenalina muy particular, que no es lo mismo. Esto es clásico, y es un clásico casi definitorio. Si hoy gana Peñarol, da un gran salto hacia la posibilidad de pelear en Quinquenio. Si hoy gana Nacional, e incluso si empata, como decía Martín, si gana seguro, y si empata bastante seguro, le complica muchísimo la chance a Peñarol de Quinquenio. Si le gana prácticamente lo elimina de esa chance. Ahí va Pachico. Ahí están los carboneros prontos para el saludo en el centro del campo. ¡Cuántas mascotas de Peñarol! Saludando Peñarol. Porque aparecieron las mascotas de Nacional. Y seguramente, como lo decía Martín Charquero, ya no cabían en la manga. Atrás vendrán los jugadores. ¡Ahí! El capitán Toni Gómez, Damián. Todos. ¡Nacional está en la cancha! Y esas antorchas rojas en plena Amsterdam, que demoró un poquito más que la Colombes en completarse, pero con definitiva a la hora del partido, no tendrá un solo lugar vacío. En lo futbolístico, está mejor Peñarol que Nacional. Partidos son partidos, pero en lo previo llega mejor Peñarol que Nacional. ¡Esta congregación popular, sólo el fútbol la puede lograr! Llegaron los capitanes Y se viene el sorteo Eligió el arco Colombes para el primer tiempo Tony Gómez tiene que mover Peñarol Los tricolores Con Nicola en el arco Y con el 1 el 4 Gómez El 2 Damián Rodríguez 3 Karakis Y Seijara 13 Barilco 5 Tito 16 Baltierra 8 Salazar 18 Sosa Y 14 Washington Rodríguez El técnico como siempre El señor Roberto Fleitas Los carboneros se fueron a la Amsterdam Con Claudio Flores Con el 2 y en el arco El 2 García 3 Goncalves 14 Rotundo Y el 5 Lima El 7 de Sousa 6 Pereira 10 Ben Goechea 8 Pacheco 9 Romero Y 11 Y 11 El Pato Aguilera El director técnico Como siempre Don Gregorio Elso Pérez El árbitro Va a dar la orden Pito Galesio Está en marcha Está en marcha El superclásico Con Romero Y su primera pelota En esta producción De torneos Y competencias Lo vivimos en directo Quienes esperan En el banco de fleitas Martín Charquero El 25 es Scames El 7 Coelho 10 Carrasco 11 Adipe 15 Aguiar Decime los suplentes De Peñarol Por favor Charquero 21 de Agostini 4 de Los Santos 15 Quiñones 16 de Lima 17 Marcelo Danubio Salayeta El propio Sosa Para sacar Se adelantó Barilco En el corazón Del área Esperan Valtierra Y el seco Rodríguez La pelota Para Barilco Barilco Que bueno Barilco Barilco Sigue Barilco Barilco Está Gol ¡Gol! 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 ¡De Nacional Danilo! ¡Valtierra! ¡Nacional 1! Peñarol 0 21 minutos ¡Valtierra! ¡Gol! Primero la obra De Barilco Acá En el mano a mano Con Rotundo Con Concalves Ganando En ese tranque Franco Leal Pero fuerte De Barilco Y después Tocando para Valtierra Y hay una clave En este gol La llegada De los volantes Nacional Barilco y Valtierra Dentro del área Los dos Dentro del área Barilco y Valtierra ¿Cómo gana el tranque Barilco? Ese tranque Que es del canal Fue mortal Valió una vida Valió un gol Valió de pronto Un quinquenio Barilco, Valtierra Y Nacional Que está ganando Este clásico En 21 minutos Freira El Pato Aguilera Aguilera Un poco más de Aguilera Ahí va el Pato Aguilera El centro para Bengueche ¡Apalol! ¡Gol! 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 De Peñarol El Profe Venga Chea Empató Peñarol A las 25 Cinco, el Profe. Primero Aguilera con este centro. Y después Benguechea con este cabezazo, antes que la salida de Nicola y antes que los agresos de Nacional. Cabezazo y toque de Benguechea. Esta es la gran clave, decíamos, no habían aparecido ni Benguechea ni Aguilera. Por eso Peñalol mandaba. Apareció Aguilera, definió Benguechea de cabeza. Y aquí Peñalol empata en un gol fundamental, porque es a poquito del primer gol de Nacional. Este empate ahora le va a dar tranquilidad a Peñalol para seguir encarando el partido. y seguir trabajando el partido. Ya puso en juego la pelota Peñalol el Profe Benguechea, el autor del gol del empate, tocando. Cortó Jara y sale Salazar. Washington Rodríguez, Rodríguez o Epa. Washington Rodríguez, gol. 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 De Nacional el seco. Washington Rodríguez, 31 minutos, pasó a ganar Nacional. Entre Rotundo y Lima pica Washington Rodríguez y resuelve muy bien ante Flores. Cuando parecía que Peñalol se encaminaba en el partido, cuando parecía que Peñalol encontraba el partido, se queda la defensa de Peñalol. De esta forma resuelve muy bien Washington Rodríguez. Define magníficamente un muy buen toque larguísimo de Salazar, pero un muy buen pase de Salazar puesto en profundidad. Por detrás de Rotundo, a la espalda de Lima, y con esta resolución de Washington Rodríguez, para encontrar ahora los 31, el 2 a 1 para Nacional. Un primer tiempo muy cambiante. Maldierra peinando para el seco Rodríguez. Ahí va Washington, la marca de Pereira. Barilco lo puso en carrera Rubén Sosa. Se va Rubén Sosa, Sosa, Sosa. Gol. 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 De Nacional Rubén Sosa. 34 minutos. Nacional 3. Peñalol 1. El Principito. Y el pase de Barilco. Y el mano a mano de Sosa con Rotundo. Y Sosa resolviendo bárbaro. 34 minutos. Este gol puede definir un quinquenio en contra de Peñalol. 34 minutos. Sosa Rotundo. Barilco primero. Esa corrida de Sosa que está jugando un muy buen primer tiempo. Qué bien Sosa. Como en los grandes tiempos de Rubén Sosa. Resolviendo magníficamente. Brillante. Lo del Principito. Estaba jugando muy bien durante el partido. Se quiere morir después Rotundo. Este gol puede liquidar un quinquenio Rubén Sosa. Tony Gómez. Salazar. Sosa. Sube Barilco. Lo vio Sosa. Gran pase para Barilco. 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 De milagro se salvó Peñarol. En este esquema de nacional una de las claves fundamentales ha sido la llegada de los volantes. De Barilco y de Valtierra. Acá el toque de Washington Rodríguez. La media vuelta en tijera de Valtierra. Y muy cerca del palo. Peinó de Sosa. Falta de Kanapkis contra el lucho Romero. Y el tiro libre de Peñarol se enojó. Vengo Echea puede ser. Ojo que está nervioso Vengo Echea. Digo ojo por el tema de las amonestaciones. Sí, sí. Suele hablar mucho Vengo Echea cuando se enoja dentro de la cancha. Dos minutos finales. El tiro libre de Carbonero. Abrazados están Lima y Jara. No porque se quiera. Jara lo marca a Lima siempre en cada pelota parada. Allí en el segundo palo. Muy cerca de Galesio. El centro de Vengo Echea. Rotundo. Saque de arco tricolor. Hay que hablar de los errores de la defensa de Peñarol. Pero también de errores de la defensa nacional. Qué solo un cabecero rotundo. Entraban tres de Peñarol solos para el cabecero. En definitiva fue rotundo. Afuera. El propio rotundo ya le pegó por arriba a Toni Gómez. Saltando con Pacheco. El pato se la rimó. A Romero pide en mano de Damián Rodríguez. Dice que no el árbitro. Y Damián la tira al córner. Empuja Peñarol. El tiempo en este preciso momento está cumplido. El pato y el córner al área. El cabezazo. ¡Gol! 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 De Peñarol el lucho. Romero descontó Peñarol. Hace un minuto y medio había cabeceado rotundo solo dentro del área. Y ahora otra vez por alto volvió a ganar Peñarol. Romero supera a Kanapkis. Vean cómo salta Kanapkis. Y Romero por atrás mete ese cabezazo. Que a Peñarol le significa por lo menos cierta expectativa. Porque una cosa era 3 a 1, otra es 3 a 2. Apenas un gol atrás. Bien Romero en el juego aéreo. Había estado neutralizado hasta ahora. Pero consigue este 3 a 2. Que le abre una cuota de crédito a Peñarol para el segundo tiempo. En el juego aéreo no ha andado bien dentro de su área el Club Nacional de Fútbol. El que se va es el 6, Rubén Fabián Pereira. El que ingresa es el 17, Marcelo Danubio Salayeta. De Sousa de 5 y después 5 arriba en Peñarol. Y Salayeta solo tiró. Todos distraídos. Y ahora sale Barilco y corre Sosa. Cierra el Tito. Saca Nacional por la América. ¡Sousa! Salayeta arriba con Luis Romero. Mientras vemos este jugado de Salayeta. Estuvo a un paso y a segundos de entrar de conseguir el empate. El tema de las pelotas la verdad creo que ya es un caso serio. Hay una sola en un buen estado con la que se está jugando en este momento. Salazar, el seco, Valtierra, Valtierra. Qué bueno Valtierra. Washington Rodríguez está al otro. ¡Tira! Salió corriendo a gritarlo Washington Rodríguez. No lo puede creer. Se perdió el cuarto gol. Acá está. El toque de Valtierra. Después de que Salazar participara en la jugada. Tocó sutilmente Washington Rodríguez. Estaba convencido que iba adentro. Y terminó afuera por muy poquito. Nacional, si es que quiere enjenar, tiene que liquidar este partido. Porque Peñarol también puede marcar un gol en cualquier momento. Este es partido para un gol más. Para que lo empate Peñarol o lo liquide Nacional. Está en la cancha Juan Ramón Carrasco. Y viene a Dipe el Nacional. Y va Bengoetjea por este tiro libre. Lima, el segundo palo de Sousa. El corazón del área, el pique de Romero. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Con Calves! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol el tito! ¡Con Calves! ¡Impactó Peñarol! ¡El tito! ¡Pelota quieta! ¡Cabecea con Calves! Y después el propio con Calves la coloca. Sin que Barilco pudiera reaccionar. Tampoco Canapkis. Este era partido para un gol más. O lo liquidaba Nacional, que no supo liquidarlo. O lo empataba Peñarol. Ahí está. Cabecea con Calves. Y después el mismo con Calves la coloca. Centro de Moncochea. ¿Cuántas pelotas quietas para gol de Peñarol? Y dos veces con Calves. Dentro del área chica. Centímetros de la línea. Para lograr este 3 a 3 en un clásico absolutamente apasionante. Barilco estaba en la marca con Con Calves. ¡Serafín! ¡Serafín! ¡El pato Aguilera! ¡Serafín! ¡Corre Serafín García! ¡Va Serafín! ¡Sigue Serafín al medio! ¡Toni! ¡Corner! ¡Se salvó! ¡Nacional! ¡Serafín! Pegó para el medio, pero hacia el arco Serafín García. Cuando estaba Romero esperando. Y la debilidad del tiro permitió que Toni Gómez restara. Cambio en Peñarol. Se va el 11. Carlos Alberto Aguilera ingresa el 16. Juan Carlos de Lima. Ahí está de Lima que ingresó por Aguilera. ¡Vengo de Chea! Lo agarraba Kanapkis a Salayeta. Amarilla para Kanapkis. Una más. Ya tiene también Jara la línea de cuatro. Después del tiro libre podemos repasar todas las amarillas, Martín. Porque en un cuarto de hora con tantas amarillas que tenemos ahora, de repente alguna roja puede aparecer, ¿no? Le va a pegar Vengo de Chea. Allá lo persigue Valtierra, Salayeta, que se mueve por todos lados en el área. Lima, como siempre, en el segundo palo. Romero y Salayeta más por el medio. El Tito con Calves tranque ahí. Se vendrá el tiro libre. Vengo de Chea para pegarle de Lima. Se acomoda también el centro. Segundo palo de Lima. ¡Gol! 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 De Peñarol, Juan Carlos, de Lima. Peñarol cuatro. Nacional tres. La pelota quieta. El juego aéreo. Ahí Peñarol encontró el partido. Cabezó solo de Lima. Magníficamente puesta por Vengochea ese balón. Y de Lima ingresa por atrás de toda la defensa nacional. Aguiar no reacciona. Tampoco Valtierra. Y este gol le significa a Peñarol ganar. Y lo gritan todos los bancos de Uruguay. Desde el presidente de la República, aquí junto a nosotros, hasta el último, en el último rincón del país. Gana Peñarol por cuatro goles contra tres. Falta de Salayeta. Amarilla. Roja. Roja. Lo echó. A Salayeta. Fue muy fuerte la falta. Pero faltas como estas han habido muchas. Faltas como estas han habido muchas. Y fue abajo, fue muy fuerte. El tema es un problema de criterio. Faltas como estas han habido demasiado. Salazar. Empuja nacional. Quiñones trabando. Salazar en la lucha. Sale Quiñones. Es faul de José Luis Salazar. Roja. Roja. Expulsado. Salazar. En primera instancia me parece excesivo. Honestamente. Ahí están las faltas. Las faltas como esas también hubo más de una durante el partido. Me da la sensación que es un intento de emparejar de Galesio. Que había expulsado a Salayeta y que ahora expulsa Salazar. Cono Aguiar se fue para el medio de la cancha a Galesio. Terminó el partido. ¡Ganó Peñarol! En un clásico de aquellos. Sencillamente espectacular. Con siete goles. Peñarol consigue también una victoria espectacular. Después de ir perdiendo 3 a 1. Gana por 4 a 3. Una gran victoria de Peñarol. Con un muy buen segundo tiempo. Con lo fundamental de Benguché adentro de la cancha. Con los balones de pelota quieta. Con el juego aéreo de Peñarol. Un Peñarol que da ahora un paso importante. Hace seguir peleando el quinquenio. Aunque todavía tiene bastante que remar. Porque hoy también ganó defensor. Está complicada para Peñarol. Pese a este 4 a 3. Y todos los jugadores de Peñarol. La mayoría por lo menos. Se han sacado sus camisetas. Para mostrar debajo la remera amarilla. Con el rostro de Fabián Perea. Mientras Nacional ya se ha ido de la cancha. Lo de Lima también, claro. Ha ingresado a veces como cuentagotas. Pocos minutos. Pero hoy marcó el cuarto gol de cabeza. De Lima es fundamental en este plantel de Peñarol. Y allí la clásica comunión de los jugadores de Peñarol. Con su hinchada esta vez en la colombes. Peñarol ha ganado un clásico espectacular. Peñarol ha ganado un clásico espectacular. Por cuatro goles a tres. Impresionante festejo de los carboneros en la cabecera colombes. En gran parte de la olímpica. Y los jugadores dentro de la cancha con Gregorio Pérez. Que había sido expulsado y entró como loco al campo de juego. Para descargar kilos y kilos de bronca. Nos esperan dos fechas de novela. Mirá esos dientes apretados de Gregorio Pérez. Festejando íntimamente, interiormente, esta victoria. Dos fechas de novela en este torneo clausura. Me queda una imagen. El abrazo de Romero con Juan Carlos de Lima en el gol de De Lima. Esa unión que también existe hoy en el plantel de Peñarol es muy importante. Allí están los hombres de Peñarol. Que siguen dentro de la cancha. Vengo Echea. Recibiendo un trofeo Vengo Echea. Como capitán de Peñarol por este clásico. Aguilera se metió en el área. En el centro de Aguilera. ¡Romero! ¡Gol! De Peñarol, Luis Romero. Vino para Pacheco. La tiene Pacheco. ¡Gol! 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 Gana Peñarol. Dos a cero. Dieciséis. Del primer tiempo el Tony Pacheco. Dos a cero en el centenario. Luego Bengue Echea. Luego Benguechea. El centro del primer palo. ¡La línea gol! ¡Gol! 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 Arruza y medio. En el segundo tiempo vuelve a pasar arriba el carbonero. ¡Luis Romero! ¡Mancheco! Larga para De Lima. Se viene De Lima. Tiro al arco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lima! ¡Qué golazo el de De Lima! ¡Isla Bona! ¡Ha terminado el partido! ¡Viva el soñazo con el cinquero Peñarón! ¡Viva y el cuarto! ¡Viva para Peñarón! ¡Tres para Cedro! Cuanto te quiero Peñarón, cuanto te quiero. Campeón del siglo te lo dice el duro entero. En esta carrera hay muchas cosas en juego. Y la bandera cuadros nos espera al final. Pero para eso te necesitamos más que nunca. Esta vuelta quedate en casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Los equipos ya están dentro de los vestuarios. Cambiándose, aprontándose para volver a la cancha. Para entrar a la cancha. Lugar donde están esperando muchos fotógrafos. Lugar donde van a ser observados por todos los hinchas que están en el Centenario. Que les repito, a menos de 12 minutos para que arranque el Clásico. Mucha gente de Peñarón, mucha gente de Nacional. Por eso está lleno desde hace un buen rato la Colombes y la Amsterdam. Y para colmo, para que la fiesta tenga un gusto especial, un sabor distinto. Empezó a llover ahora. Para que los hinchas todavía tengan más ganas de cantar. Pero bueno, la lluvia también llegó a este lugar de Montevideo, lugar donde está el Estadio Centenario. El lugar donde tiene a mucha gente. Creo que hay mayoría de Peñarol. Creo que también el momento de Peñarol lo justifica. Viene de 5 victorias consecutivas en el campeonato uruguayo. Nacional viene de un muy mal momento. Viene de perder frente a rentistas. Además viene de ganar un partido que algunos hinchas no querían frente al defensor. Y fundamentalmente viene de perder 4 a 3. Un partido insólito del equipo tricolor cayendo sobre el equipo de Gregorio Pérez. Rotundo y Flores saliendo de la boca del túnel para entrar en la manga. Marcelo de Sousa, el pelado es Adinolfi. Serafín García espera por alguna mascota. El Pato Aguilera como siempre con una pelota bajo el brazo. El Tony Pacheco que viene con alguna mascotita también. José Enrique de los Santos que se adelanta. El Lucho Romero cierra la fila. Peñarol entrando a la manga. ¿A quién espera Serafín? Las mascotas aparecieron. Y estalló la Colombes. Se parte en mil pedazos la cabecera Colombes. Y en la Olímpica, en función de los aplausos, uno percibe que hay más gente de Peñarol que de Nacional. Aparecieron las mascotas y ahora, señores, con el profe Bengo Echea a la cabeza, Peñarol está en la cancha. Este espectáculo es intransferible. Único. Estas tribunas, esta gente, esta cabía, esta bandera sondeándose. Es un espectáculo absolutamente intransferible. Monumental recibimiento para el tetracampeón uruguayo. No queda ni un huequito en la Colombes. No queda ni un huequito en la Ámsterdam. Y no queda ni un huequito en la Olímpica a esta altura. Las tres localidades estaban agotadas una hora antes del partido. Así saluda Peñarol. Así responde la cabecera Colombes. Así está el estadio, amigos. Ustedes lo viven en todo el país. La fiesta del fútbol uruguayo. Un nuevo superclásico. Este equipo que suma cinco victorias consecutivas en lo local. Y que le permitió a partir de esos cinco triunfos poder acceder a esto. Se viene Nacional Bolso, decía la cabeza de Rubén Sosa. Y van entrando. Ya pasó el seco con Canapis. Tony, que viene ahí con el brazalete de Capitán. Ese es Damián Rodríguez. Valtierra entrando a la manga. El lobo, Scames. Para meterse en la boca de la manga. Las mascotas. Así estalla la Ámsterdam. Cuando se está viniendo Nacional. Primero con sus mascotas. Siguen saliendo los tricolores. Y ahí va. Vamos, dijo Sosa. Nacional está en la cancha. Así saluda la Ámsterdam. Que se enciende en esta noche clásica. ¿Cuándo arrancó esto? A fines del siglo pasado. Lleva 100 años ya. Bueno, 100 años que mantiene intacta la pasión. No ha cambiado nada. Han cambiado los habitantes del Uruguay. Pero lo que es la rivalidad. El encono. El estar frente a frente en una cancha. El deseo de una victoria. Es absolutamente igual que hace un siglo. Ahí están los tricolores. Que ya saludaron en el medio. Y se vienen para la foto. Todos vestidos de blanco. Hoy en este nocturno espectacular en el centenario. Usted, amigo, en cada rincón del país lo vive en directo en esta producción de torneos y competencias. Es que le creció un poco el pelo y se pudo recortar un poquito. Ahí está el número 18. Rubén Sosa. Zapatos rojos además. Ahí está el árbitro de este partido, el internacional Daniel Bello, secundado hoy por Carlos Velázquez. Y Fernando Crecí. Vino, vengo, Echea. Todavía no se arrima Toni Gómez. ¿Dónde está Toni? Ahí viene. Tranquilo, rumbo al sorteo que va a comenzar a partir de este momento. ¿Dónde estáis? Amarillo. ¿Saca Nacional? Bueno, buen partido. ¿Vos a ponerlo por la foto, por favor? Vamos a pasar por la foto, putate. Gómez. Me dio toda la sensación que vengo, Echea. Dijo, ¿cómo estamos, no? Habló bajito el profe. ¿Cómo estamos? Dijo. Queda Peñarol en la Colombia Nacional, en la Ámsterdam, para este primer tiempo. Van a quedar con las hinchadas cruzadas en el segundo. Ahí están los tricolores en la Ámsterdam, con Skames en narco. Y con el 25, el 4, Gómez. El 2, Damián Rodríguez. El 3, Kanapkis. Y el 6, Oscar Suárez. 16, Baltierra. 5, Tito. 13, Barilco. 10, Salazar. 18, Sosa. Y 14, Washington Rodríguez. El técnico, como siempre, el señor Roberto Fleitas. Peñarol en la Colombia Nacional, con Flores en el arco. Y con el 12, el 2, Serafín García. El 3, Olveida. 4, de Los Santos. 5, Adinolfi. 5, Adinolfi. 14, Rotundo. Cayendo otra vez, Charquero. Además de que llueve. Me sorprendió un diálogo que hubo en la cancha. Del 10 de Peñarol, Benguechea, con el 16 de Nacional, Baltierra. Benguechea le decía, no, mirá que no. Que no, qué. Ah, bueno. Tanto no puede escuchar, Carleán. Cada uno que adivine y complete la frase. Ahora el diálogo es entre Pacheco y Baltierra ahora. Baltierra tuvo muchos años en Peñarol. Y es gran amigo de Pacheco. Y Daniel Bello arranca para el medio. Se viene el superclásico. Carlos Velázquez ajustó su cronómetro. Ya le está dando el ok. Mientras el cuarto árbitro viene lentamente caminando por la América. Daniel Bello ajusta todo su cronómetro por último. Allí están el seco Rodríguez y Rubén Sosa frente a la pelota. Amigas y amigos de todo el país se viene el superclásico del fútbol uruguayo. En directo para todo el Uruguay en esta producción de torneos y competencias. Es como el momento de silencio, ahora de reflexión. Pito Daniel Bello. Y está en marcha el superclásico. Y la salida de Óscar Suárez. Buscaba Valtierra. Primera infracción del partido. A los 15 segundos. Por el centro Valtierra. Lo traban entre dos, ¿no? Fueron tres a encimar a Valtierra. José Luis Salazar para colocar la pelota. Y para pegarle al arco de repente. Desde 28, 29 metros llegó Salazar. Le pegó Salazar. Y Flores. Acá le prendió Salazar. Le pega con cierta dureza. Pica un par de veces y Flores muy seguro. Otro pelotazo de Salazar. Sierra. Serafín apura. Rubén Sosa. Serafín. Olveira. Buscaba Bengo Echea. La marca de Barilco que no llega. Tony Gómez y el seco. Washington Rodríguez corta a Dinolfi. Alta. De Barilco. Es media tarjeta amarilla. Ya había pasado a Dinolfi y lo toma a Barilco. No puede ser. Y el tiro libre que ya hicieron. Pacheco buscando. Falta ahora de Dinolfi. Y el árbitro que dijo, no señor. Saque de banda nomás. Tony. El taco de Sosa la busca. Washington Rodríguez la marca a través de Dinolfi. Pone el cuerpo a Dinolfi. Recuperó Barilco. La regaló Barilco. Luis Romero está de punta a punta. Prácticamente como una cuña. Muy cerca de Damián Rodríguez. La salida de Serafín García. Y ese pelotazo para el pato. Que bien que la peinó Romero. Y la corre el pato. Y Romero se vino para el medio. Va llegando del otro lado también. Marcelo de Sousa. El pato. ¡Qué bueno! ¡El centro! ¡Escames! Y Serafín que la va a buscar al área. Otra vez Romero el centro. Y el Lobo Scames una vez más. Anticipó espectacular Scames. Vean como Romero ganaba la posición si Scames no ha llegado. Bien Aguilera después que Romero mismo se lo había peinado. Ya sacó a Dinolfi. Benguechea en el área. ¡Qué bueno! Solito nadie lo tomó en el lateral. ¡Benguechea! ¿Por dónde pasó la pelota? Se viene amarilla para Aguilera. Y vamos a ver esta. No era offside. Benguechea hace pasar de largo a Damián Rodríguez. Otra vez engancha. Y después le pega cruzado. Pasa tan cerca, pero tan cerca del palo. Me parece increíble que no hubiera entrado. Creo que reclamaban tiro de esquina porque rozó en Scames. La amarilla quedará para otro momento. Lo arregló con una charla de eso. Creo que no rozó nadie. Otra vez Serafín. Otra vez va Peñarola. Ahí va Serafín. Sigue Serafín. Marcoscar Suárez. Es infracción entre Suárez y Tito. Serafín agarrancó por un lado. Después enganchó para el medio. Suárez lo toca, carito. Para verlo de vuelta. Ahí lo engancha abajo Suárez. Me dio la impresión, Martín, que en la jugada anterior quedó algo sentido Romero. Y todavía no pisa bien, ¿no? Sí, sí, sí. Está ringueando. ¿Sabés lo que no me fijé? Sí, cuando entró a la cancha no estaba ringueando. Recordemos la infracción durísima que recibió en el partido frente a Huracán Buceo. No quedó bien. En cuatro minutos de la primera parte, Kanapkis lo busca a Romero. Mientras de Sousa trata de obstaculizar el profe, mandará el centro. Es Cámez por ahora bajo los caños. Benguechea reclama por la barrera. Benguechea pasó la barrera. La pelota quedó bollando. Y la va sacando como puede Barilco. Después la toma Rubén Sosa. Ahí va Nacional. Salazar. La salida con Sosa. Olveira en el quite. Pacheco. Marcaba Barilco. Recupera el pato. Benguechea. Benguechea. Cae. Benguechea. Infracción de Oscar Suárez que se queja. Un pase de novela de Aguilera. Y después Suárez con el brazo desplaza Benguechea. Que ayuda con la caída. Es cierto. Pero es falta de Suárez. Y en cinco minutos otra pelota parada. Contra el arco tricolor. Y esta vez el pato. Benguechea muy solo. Sosa se le arrima los movimientos en el área entre Romero y Kanapkis. Vino el centro. Quitó Barilco. Cero fin. Adinolfi desbordando. Ahí va Adinolfi. Sigue Adinolfi. Tiro de esquina. De Peñarol. Inmediatamente se abrió Adinolfi para recibir ese balón. Bien Peñarol tácticamente al comienzo. Con el eje de Aguilera y Benguechea. Solamente Washington Rodríguez quedó en la mitad de la cancha mientras Rotundo es tomado por Damián Rodríguez en el área. Se vendrá el córner del profe allá en el rincón de la Olímpica y la Ámsterdam. Benguechea. Y un nuevo tiro de esquina para Peñarol. Pitó Bello y se viene el córner el profe al área. La sacaron a medias. La va buscando el Toni. La tocó por arriba. El pato le pega. Rebotó en Marilco. Sale Rubén Sosa. Ya picó por el medio Washington Rodríguez. Arrancó Sosa contra la Olímpica y tiene terreno y tiene metros y tiene cancha. Y corre Sosa. La pelota para el seco que no llega. Cortó Alveira y la va sacando Aguilera. De Sousa. La marca de Washington Rodríguez se la lleva igual Pacheco. La pelota para Benguechea. Bien abiertita para que suba Serafín. Ahí va Serafín García. Benguechea. Muy bueno. Lo tocaron a la media luna. ¿O no? Dijo que no. Bello le pegó el Toni. Es Camer. En el entrevero perdió primero Peñarol. Pero después Tito se equivocó. Patea. Pacheco rebota en Kanapki y se ataja bien Es Camer. Para verla otra vez. Hace siempre la diagonal para adentro Serafín García. Vean esto. El error de Tito. Ahí la va a tocar Tito hacia atrás. Y es lo que genera la posibilidad para Peñarol. Es Camer bien. Mucho trabajo para el Lobo Scames en los siete minutos y medio que llevamos de partido. Utilizando muy bien la salida por los laterales Peñarol. Por el lado derecho Serafín García. Por el lado izquierdo Adinol. Olveira. Y el tiro libre arriba buscando Romero. La bajó bien pero no llegó a nadie. Cortó Kanapki. La tiene Salazar. Intenta salir nacional José Luis Salazar. Sosa. Barilco. Solo progresa Toni Gómez. No lo vio Barilco. Sigue Barilco. Rebota la pelota por último en Barilco. Por eso dice Fernando Cresi. Saca Peñarol. ¿Me crees si te digo que Gregorio no habló todavía? Y te creo Martín si lo decís vos. Bueno. Gracias Carleán. Pero la cosa es que todavía Gregorio no dijo nada. Ni gestos casi que hizo. ¿Y Fleitas Muñoz? Fleitas ha dicho algo. Sobre todo cuando Benguechea recibió el álbol y quedó solo. Pidió más atención a la defensa. ¿Qué ha sancionado Bello? Me pregunto. Tiro libre de Peñarol. Adinolfi. ¿Otra más de Barilco? Otra más de Barilco. La primera podía ser para la tarjeta amarilla. Acá otra vez. Cuando va a subir otra vez Adinolfi. Barilco con la falta. Dos faltas de Barilco sobre Adinolfi. Estamos llegando a los nueve minutos. Serafini la pelota. Una vez más para la Amsterdam. Va Peñarol ese centro. Buscándolo al lucho. Salía a Scamers. Damián Rodríguez quedó sentido en ese choque. Y va saliendo Tony Gómez. Cortó de los santos. La bajó Barilco. Le quedó a Washington Rodríguez. Se lo llevaron puesto al seco. Y estiro libre. Rotundo se lo llevó puesto. Sosa. El pelotazo para Washington Rodríguez. Pica la pelota. Y es de Flores. Adinolfi. Adelantó Adinolfi. Pero llegó igual. El pelotazo es de Kanapkis esta vez. Y Scamers la va a buscar. Algunas características. Scamers sale siempre del arco. Otra. En las pelotas quietas hay duelos individuales marcados. Cuatro o cinco duelos concretos dentro del área. El pelotazo de Tony Gómez. Lo fue a buscar Olveira. Allí está Nelson Artigas Olveira. Otro pelotazo. Damián Rodríguez. Busca Barilco. No puede. Busca Salazar. Tampoco puede. Y la pelota es otra vez de Damián Rodríguez. Salazar dominando. Rotundo. Marcando. Repone el tricolor allá en la Olímpica. Tito. No pudo Valtierra. La corre Oscar Suárez. Scamers quedó bollando la pelota. Que bien que la peleó Romero. La sacó Kanapkis. Valtierra. Barilco Salazar. Acompaña a Tony Gómez por el medio. Washington Rodríguez. Abierto por la izquierda. Rubén Sosa. El centro. Buscaba la entrada en solitario de Barilco. Peinó Romero otra vez. El pato ya tiene la pelota. Picó Romero. La pelota para Romero. En posición adelantada, dice Carlos Velázquez. Qué madrugón. Se pegó Romero. Fue muy rápida la jugada. Estaba Tito por el centro. Y picó Romero a buscar la devolución de Aguilera. A ver si podemos observarla. Toca Romero primero. Va a correr Romero. Da la sensación que estaba habilitado Romero. Y ahí estaba Romero poniéndola para Olveira. Ya sale Serafín García. Camino a los 12 minutos. La tiene el Tony. Adinolfi. Sube Peñarol. Va Adinolfi. El Profe. Arriba. Sin llegar otra vez a buscar Adinolfi. Y sale Fernando Kanapkis. Ese es el lío nacional. ¿Para dónde sale? Tiene enormes dificultades para armar la salida. Lo buscó Barilco a Salazar. No la encontró Salazar. Pero la agarró Washington Rodríguez. Y otro revolcón para el seco. Adinolfi está sentido. Tito Consosa. Sigue el fútbol. La saca Olveira para que atiendan a Edgardo Adinolfi. Adinolfi ha sido el que más ha participado en jugadas de falta en los primeros minutos. Ha realizado algunas pero ha recibido también otras. Acá viene de vuelta la jugada. Washington Rodríguez toca. Y Adinolfi va muy mal abajo. Él comete la falta pero él cae muy mal. Este es otro ángulo para observar. Adinolfi. Adinolfi hace la falta pero cae muy mal. Todavía Gregorio no le dijo a ningún jugador de Peñarol quién se tiene que poner en la posición de Adinolfi. Por si no vuelve. Pero mirá quién fue. Bengo Echea. Pero volvió el 5. Es el gran táctico de este peñarón. 13 minutos y medio sacó Toni. Devolvió de los Santos. Le quedó la pelota otra vez al pato. Y sale Peñarol. El pelotazo para Romero. Picó el lucho. Lo corre Damián. Va a llegar primero el lucho. La pelota de Romero. Marcó Damián Rodríguez. Con infracción. Dice Daniel Bello. Fue con las dos piernas como tijera. Damián Rodríguez. Ahí engancha Romero. Va pelota pero también va pierna de Romero. Estaba lejos Bello. A mí fue falta Damián Rodríguez. Que no tiene la firmeza del clásico del 4 a 3. Hubo tarjeta para Damián Rodríguez. Tarjeta amarilla. Primera del partido. Y ahora la pelota quieta con todas las referencias que están dentro del área. Canaki sobre Romero. Esa es una clarita. Rotundo se queja permanentemente de la marca Damián Rodríguez con la línea Velásquez. Es otra de las parejas dentro del área. Le va a pegar Bengo Echea. El profe que amaga. Y va todo de vuelta. Unos pasitos para atrás. Otra vez el capitán. Bengo Echea. Rotundo buscando en el segundo palo. Lucho Romero por el medio del área. Valtierra lo va tomando. A de Sousa al centro. Al área. La peinaron todos. La sacó Oscar Suárez en la boca del gol. Hizo como zapitos en las cabezas la pelota. Bengo Echea con el centro. Romero llega a cabecear. Y Suárez la saca cuando Scamers no tenía ninguna chance. Cabecea Romero. Después da, creo que en de Sousa. Y Suárez la saca en la línea. Y ahora el lateral de Adinolfi que ahí va viajando a la cabeza del lucho. No llegó. Cuando había falta de José Enrique de los Santos. Para ver otra vez esta jugada donde Peñalón estuvo a punto de la apertura. Bengo Echea. Gana Romero antes que Canaukis. Y ahí Suárez en el primer palo. De Sousa a un paso del gol. Scamers buscando por arriba a Baltierra. Ganó de Sousa. Le quedó al Toni. Otro pase largo que esta vez quita a Toni Gómez. Washington Rodríguez. El anticipo de Adinolfi. Después la salida de Peñalón. Pide falta Bengo Echea. Dice que no el árbitro. Y la tiene Salazar. Un nuevo pelotazo. Cortó de los Santos. Le quedó la pelota a Rubén Sosa. La tocó el seco. Ya la tiene Barilco. Y Nacional intenta llegar. Barilco. Saque de arco. De Peñalón. 16 minutos. La primera llegada con riesgo de Nacional. Ese tiro de Barilco por sobre Flores. Aquí Nacional pudo lograr la apertura. Quienes esperan en el banco de Nacional. Jorge Muñoz. El 1 Carlos Nicola. 7 Walter Fabián Coelho. 9 Jorge Delgado. 10 Juan Ramón Carrasco. Y el 15 Gustavo Badel. Y va el Toni otra vez. Escame que sale. Mano. Mano del Toni. Lo vio Carlos Velázquez. Lo vio Velázquez que la tenía de frente la jugada. Ahí antes es donde le cobran la mano a Pacheco. Quienes esperan en el banco de Gregorio Pérez. Martín Charquero. El 21 es de Agustín. Y el 6 Lima. 13 Goncalves. 15 Salayeta. 16 de Lima. De Sousa y la pelota. Ya la tiene el profe y ya sale Adinolfi. Por el medio se acomodan el Pato y Romero. Romero se va al segundo palo. El Pato se arrima. Adinolfi prefirió buscarlo a Benguechea. La salida del otro lado con Serafín García. Marca Valtierra. Anticipa Oscar Suárez. Y aquí el tiro de Barilco. La única chance que ha tenido Nacional en toda la primera parte. Sousa buscándolo. A Washington Rodríguez no puede. Y va quitando la saga. Recupera otra vez Salazar y otra vez la tiene. Danilo Valtierra. Tito. Tony Gómez lo va a buscar. El Pato Aguilera sigue Tony Gómez. El capitán tricolor con la pelota. Tito ahora Salazar. Tony. La pelota para Washington Rodríguez. Marca José Enrique de los Santos. Gregorio sigue conforme porque sigue sin decir absolutamente nada. Tony Gómez. Y la salida allá en la Olímpica. Salazar otra vez la pelota para Tony. Y ahí va Tony. Cortita al medio. La busca Rubén. No se puede acomodar. Sigue Rubén. Se va abriendo Suárez. Sigue Sosa. Se abrió Suárez. Recibe Suárez. Lo va buscando Serafín. Vino el centro. Rebotado en Serafín. Y Sosa que tiene la pelota otra vez. Ahí va Rubén. Sigue el Principito. La pelota para Salazar. La marca de Mengo Echea. Pachico. Mengo Echea. La devolvió mal el profe y sale. Tito. Falta de Serafín. El único momento del partido en el cual ha controlado Nacional por dos minutos. La falta de Serafín García ahora sobre Tito. En 19 minutos el Superclásico está cero a cero. Lo vivimos en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias. José Luis Salazar. Fuera del área pide Sosa. Adentro fueron Valtierra y el seco Rodríguez. También Barilco que ahora se pone en el segundo palo. Sosa y el centro para Valtierra. La jugada anterior fue una postal del ataque nacional. Con Rubén Sosa encarando, buscando, pero no encontrando un compañero para tocar y devolver. Le pegó Olveira. Cortando. Kanapkis y la salida de Suárez. Otra vez el partido. Cero a cero. Tito. Sigue. Tito. Como presiona Peñarol. Va Toni. No llega. Repone a Dinolfi allá del otro lado en la Olímpica. Tiene unos líos de novela nacional para salir del fondo. Cruzamos los 20 minutos de la primera parte. Empatado el Superclásico. Rotundo ya le pegó. La sacó Suárez. Cuando Kanapkis le decía que se la dejara pasar a Skames. La tiene Kanapkis ahora. Suárez. La salida a Tricolor. Ya picó Sosa por la izquierda. La pelota para Rubén. Lo sale a buscar Olveira. Sigue Rubén Sosa. Quiere enganchar y no puede. Saca. Tocó en Sosa. Para mí tocó en Sosa. El árbitro no lo advirtió porque da el saque Tricolor. Ahora sí. Gregorio pidió más presión. Y la referencia fue para Pacheco, Aguilera y Benguechea. Suárez y el lateral arriba buscando Sosa. No pasó. Y la saca de Los Santos la tiene Pacheco. Le pega Serafín García. El pelotazo para Romero. Damián Rodríguez arriba. La pelota cae en el pie derecho del Pato. Que ahí está armando la jugada el Pato. ¡Bengo Echea! Sigue Benguechea. Lo corren todos. Un poco más de Benguechea. Ahora rotundo. A Binolfi. El centro es pasadito para el Pato. Primero Fernando Karamkis. Corre. Valtierra. A ver si llega. Llegó y va a salir Nacional. Del otro lado picó Washington Rodríguez. Valtierra se va frenando. Pierde la pelota. Recupera Tito. La sigue teniendo Nacional. Salazar que levanta la cabeza y lo ve solo. Del otro lado a Toni. Por el medio Washington Rodríguez. Y también Rubén Sosa. Otra vez Salazar. Salazar pegándole. Salazar. Flores. Ahí la trabajó bien Nacional. Casi en 22 minutos. Culmina con este remate de Salazar. Pero tocó bien 4 o 5 veces Nacional en el medio. Suárez. Otro pelotazo para Washington Rodríguez. Pasó la pelota. Le quedó a Rubén Sosa. Cayó Rubén Sosa. La tiene Washington Rodríguez. Va subiendo Barilco. Recibe Barilco. Cayó Barilco. Pide un penal de Adinolfi. Dice que no Daniel Belló. Para verla. Varias veces. Washington Rodríguez. Y después Barilco con Adinolfi. A ver esta toma. A toda la sensación que Adinolfi lo empuja levemente a Barilco. Pero que lo empuja. Que venía algo desequilibrado. Que venía algo desequilibrado Barilco. Abajo Barilco con Adinolfi. Barilco con Adinolfi. Barilco con Adinolfi. Para decir que la salida sea por el lado de Tony Gómez. Oscar Suárez tiene problemas de perfil. Se ve la izquierda cuando usa normalmente con mayor frecuencia a la derecha. Ahí está Roberto Flaitas. El lobo Álvaro Escámez. Y este tiro libre que hace el arquero tricolor. Larga la pelota buscando la cabeza de Baltierra. Ganó Marcelo de Sousa. La busca el Tony. Llegó el Tony. Y después se le fue la pelota. Tiene que reponer. Nacional. Estaba al lado. Me parece que tiene razón en línea. Se había ido antes. De que la tenía que atrapar a Tito. Ahora pierna en alto de rotundo contra Salazar. Se va friccionando más el partido. Ahí va. Mirá. Muy arriba la pierna de rotundo. Se ha emparejado el clásico ahora en 24 minutos. Rumbo a los 25 con otro tiro libre para Salazar. El superclásico está cero a cero. Cortito Salazar con Sousa. Y otra vez Salazar. Se arrima José Luis. El centro va cruzado. Saque de arco de Peñarol. Así está la Ámsterdam. Y así la Colombes. A tope. Le pegó Olveira. Sale Toni. Y le quedó Washington Rodríguez. Arranca Washington Rodríguez. Buscó a Rubén Sosa. Y no lo encontró. Pero la tiene otra vez Toni Gómez. La salida con Barilco. Salazar. Falta. Otra vez. De rotundo. Y ahora se ha emparejado decisivamente el clásico. Otra falta de rotundo. Otra vez rotundo con Salazar. Como hace un minuto y medio. Otra pelota parada para Salazar. A más de 30 metros. Le pega Salazar el centro. Corto picó en el área. Sosa. Flores. Como que en cierta medida se sorprendió Sosa. Nunca pensó que ese balón siguiera de largo. No la toma Washington Rodríguez. Y le pega demasiado encimado Sosa. Ahora se ha emparejado esto hasta los 20. Dominó Peñarol. Y ahora es otra cosa el partido. Y en el área buscaba Sosa otra vez. Quitó Serafín. García fue con todo Tito. Tiene que sacar Peñarol. Fue con las dos piernas adelante Tito. Así no se puede ir con Tito. Pacheco le habla a Tito. Reclamó también Serafín. Le pegó el Beira. Canapkis por arriba recupera Marcelo de Sousa. El pato que bajó a buscarla la hace correr. Pensando que Bengoche estaba más lejos. La pelota va contra la banda de la Olímpica. Llegó a buscarla de Inolfi. Pero sale Damián Rodríguez. Ya la tiene Barilco. Intenta la réplica. El tricolor. Pelota de Salazar. De primera con Washington Rodríguez. Rebotó y le quedó al seco. Y ahí va el seco. Se acomoda Sosa. Va llegando Barilco. Tiró. Washington Rodríguez. Se toma la cabeza Washington Rodríguez. Barilco que viene entrando por la derecha. Y Sosa por la izquierda. Llegaba absolutamente Zoro Barilco sobre la derecha. A Inolfi va arriba. Y cuando Nacional ataca rápido. Aprovecha el tricolor las espaldas que deja el lateral a Uri Negra. La pelota larga la corre. Romero sale. Escamés. Arriba de los Santos. Busca. Valtierra. Llegó primero Marcelo de Sousa. Por el medio Tito. Y ahora Suárez. Otra vez le quedó a Marcelo de Sousa. Otro pelotazo. Quedó dolorido Bengoichea después de saltar con Suárez. En la cara quedó dolorido. Salazar. Washington Rodríguez recibe solo y sale del otro lado en la Olímpica. Va bien abierto Barilco. Rubén Sousa lo rezonga. Washington Rodríguez. Te cuento una. Está hablando Romero con Carlos Velásquez. El árbitro asistente número uno. Preguntándole si no vio nada cuando saltó Suárez con Bengoichea. Hay un codo arriba de Suárez Martín. Estamos viendo la imagen justamente. Hay un codo arriba de Suárez sobre Bengoichea. Arriba Valtierra. Cortá. Serafín. El clásico. 0 a 0. Marcó Valtierra. Tiene que reponer ese hombre. Serafín García. Cortó Suárez. Recupera otra vez Serafín. Tiene la pelota de Sousa. La tiene nuevamente Peñarol. Serafín García. Pasó de largo Valtierra. Sigue Serafín. Va cortando. Mario Barilco. El pelotazo para Washington Rodríguez. Solitaria corrida de Rodríguez. El cierre de Olvaira. Ahí la reposición para el Club Nacional de Fútbol. Cuando nos arrimamos a la media hora del primer tiempo. Y el Superclásico sigue 0 a 0. Sosa. Salazar. Por donde puso la pelota Sosa. Va subiendo Tony Gómez. Se arrima Salazar. La pide Sosa. Abierto. Prefiere Tony. El centro para Valtierra. Quitó de Sousa. Recupera. Bengoichea. Lo empuja. Oscar Suárez. Es la tercera de Suárez sobre Bengoichea en dos minutos. Tercera jugada que coincide en Suárez con Bengoichea en dos minutos. Y las tres veces Suárez fue con mucha violencia sobre el 10 de Peñarol. Bengoichea. Carlos Velázquez marcó la falta. Empujón de Kanavkis contra Romero. Contra el Tony Pacheco, digo. Acá está. Kanavkis lo toma de la camiseta Pacheco. Y se vendrá el tiro libre. Fleitas se enojó con Velázquez. Que se enoje con Kanavkis. Que lo tomó de la camiseta Pacheco. Y fue clarito. Ahí está como loco Fleitas. Cerca de la cancha. Ahí está en imagen. Se me entra el tiro libre. Los movimientos en el área. Damián Rodríguez marcándolo a Rotundo. Veíamos a Rotundo quejándose. Pitó el árbitro. Se viene el centro. Bengoichea y el centro. Rebotó la pelota. Se adelantaron todos. No dijo nada el árbitro. Se queja Bengoichea. Sigue el fútbol. La tina Dinolfi. Tony. Damián Rodríguez. Otra vez cortando a Dinolfi. Otra vez Damián Rodríguez. Arriba Serafín García. Barilco. Rubén Sosa que corre marcado por Bengo Echea. Sigue Sosa. Barilco. Qué buena pelota Barilco. No pudo Washington Rodríguez. Y sale de Sousa. Salía porque le quitó Barilco. La tiene Tito. Recupera González. Que ahí va. Insiste el tricolor. 31 minutos y medio. Tony Gómez. La salida de Nacional. Ahí va el capitán. Vendrá el centro. Y Odinolfi pone la pelota en el tiro de esquina. El que no han dado hasta ahora es Washington Rodríguez. Ahí estaba Valtierra acomodándose en el área mientras lentamente va Sosa a hacer el córner. Tony se queda cerca. Y el principito la pone en el rincón de la Olímpica Isla Colombes. El córner de Sosa. Ahí va el área. Karabki. La sacaron en la línea. ¡Viva! ¡Viva! Suárez. Alta de Romero. Reclaman. No dice nada el árbitro. Después sí cobra. Otra vez a instancias de Velázquez. Bello se apoya mucho en Velázquez. Acá viene el cabezazo de Kanapkis. Y va a sacar Pachico. En el segundo palo. Que solo que cabecea Kanapkis. Entraba esa pelota. Gran bronca de Gregorio con de Sousa porque no luchó con Kanapkis. Ahí va el Tony. Sube. Benguechia por el medio. Se queda el pato. El profe se frena porque no llega. Tiene que reponer Nacional. Vos sabés que no le gustó nada a Gregorio. La actitud en ese momento de de Sousa que perdió su marca. Y llueve ahora. Pachico. 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 Cortó a medias Tito. Recuperó la pelota Dinolfi. A la carga va Peñalosa. Metió a Loreo. Dinolfi. Puso la pierna a Damián Rodríguez. Pero rebotó en a Dinolfi. Como llueve. Escames. Arriba Washington Rodríguez. No puede. Pasó de largo. La pelota repone Peñarol. Nada que ver estos últimos 13 minutos con los primeros 20 minutos de Aguilera y de Benguechea. Y por ahí viene el gran bajón que ha tenido Peñarol. De los Santos. Arriba Kanavki luchando con Romero. Dejó seguir el árbitro. Y ahora que pita. Este cobró pero siguió el juego. Pero ya había cobrado Bello. Pero había pitado Daniel Bello, muchachos, en la cancha. Sí. Había pitado. No le dieron bolilla a los jugadores. Esa es la falta de Kanavki o de Romero. Que provoca que ellos piten. Después sigue la jugada pero ya estaba todo anulado. El profe tiene la pelota a 33 o 34 metros del arco. Benguechea se mueven todos. Va a la área el balón. Quitó Damián. Le quedó a Benguechea. Puso la planchita. Washington Rodríguez. Tiro libre de Peñarol. Benguechea. No, viene mal de atrás Washington Rodríguez. Y ahora se arman las parejas en el área. Allí vemos a Tito marcándolo al Pato Aguilera. Estaba el tierra con De Sousa. Está Damián Rodríguez con Rotundo. Está Toni Gómez con Pacheco. Adinolfi. Quita bien Barilco. Sale Rubén Sosa. Sale también a buscarla. José Enrique de los Santos. Lo hace jugar con el pie a Claudio Sebastián Flores. Olveira. Arriba Damián Rodríguez. Pica la pelota y la toma Rotundo. La juega mal. La quita Barilco. Le quedó a Salazar. Arranca Nacional. La pelota para Washington Rodríguez. Quitó Olveira. Recupera Nacional otra vez. La tiene otra vez Salazar. La marca es de Rotundo. Sigue Salazar. Más de Salazar. El centro de Salazar. Washington Rodríguez. Tranquilo, seco. Le dijo el Canario Olveira. Hay otra clave de este último cuarto de hora. Ha levantado muchísimo Barilco. Que se ha firmado en la marca. Cortando Fernando Canavquis. Pelota por arriba otra vez. Le queda a Rotundo. Bengo Eche a la baja para el pato. Damián Rodríguez se tira con todo. Tiro libre de Nacional. Falta de Aguilera. Cobra en definitiva el árbitro de Oye. Va de nuevo. Charla con Pacheco de Bello. Y la pelota más atrás. Ahora sí sacó Canavquis. Se queja el pato. Y sigue el fútbol. Sosa buscándolo. Washington Rodríguez. Pasó la pelota. Y la sacó Rotundo. Ya la tiene Bengo Echea. Se ve la mague. Y el cambio de frente. Viene a cerrar Oscar Suárez. La pelota para Rubén Sosa. Por el medio se va acomodando. Washington Rodríguez. La tiene Sosa. Cayó Sosa. Se levanta Sosa. Amarilla para Marcelo Alejandro de Sousa. El 7 de Peñarol. Plenamente justificado. Cuando fue a proteger la pelota Sousa. Vino de atrás. Y lo mató de Sousa. Plenamente justificada la amarilla. Ahora me pregunto. ¿Habrá sido por la falta o por la protesta posterior la amarilla? Vos sabés que aunque me parece que demoró ve yo sacarla. Creo que fue por la falta. Salazar acomodándola. Sosa le habla casi al oído. Bengo Echea quiere escuchar lo que dicen. Ahí están Kanavkis y el Seco Rodríguez bajo la lluvia. En el área de Peñarol. Salazar. La pelotita está mojada. Le pegará al arco Salazar. Regala el palo derecho. Flores. Treinta y ocho minutos. Llega Sousa. Le pega Sousa. Gol. Gol. De nacional el principito. Sousa pasó a ganar nacional. Gol. Cara interna, pie izquierdo. Cuando se mandó en la carrera Sousa. Creo que varios pensaron. Incluido Flores que podía mandar el centro. Y en definitiva le pega con cara interna de pie izquierdo. Da en la base del palo. No llega de ninguna manera Claudio Flores. Y Rubén Sousa con ese bolso en la cabeza. Marca la apertura para el tricolor. Gol. Un gol de fundamental importancia. ¿Ven? Todos corren hasta Flores a buscar el centro. Y Sousa sorprende con ese remate. El Toni Pacheco buscando. En la réplica de Peñarol sale Oscar Suárez. Minuto treinta y nueve con treinta segundos. Hace un minuto y medio que el clásico lo gana nacional. Uno a cero. Y va Toni Gómez. Salazar. Sale Salazar. Y salió nomás Salazar. Toni Gómez. Lo corre rotundo. Sigue Toni por el medio. Pide Rubén Sousa. Va Baltierra al área. También el seco. La pelota para Sousa. Otra vez Sousa. Con la de palo. Que aplaude Gregorio Pérez. Sí, sí. Cuando ya empieza a preocuparse Gregorio Pérez. Se nota en el rostro. Le queda Sousa para la derecha. Y la derecha no es la mejor pierna de Sousa. Muy alto. Otra vez clave en un clásico Rubén Sousa. Lo primero que hizo Gregorio cuando hizo el gol nacional fue aplaudir. Alentar. Uy, un golpe del caballo José Enrique de los Santos. Lo vio a los dos velo. A él y al seco. Por lo menos un encontronazo. Y ahora el árbitro lo llama y despeja el área. A ver qué pasa. Se viene Toni Gómez, el capitán de nacional. A ver qué pasa. Está muy nervioso el seco Rodríguez. Rubén Sousa le habló. Diálogo del árbitro. Usted no se pierde nada, amigas y amigos de todo el país. Estamos en vivo en cada rincón del Uruguay en esta producción de torneos y competencias. Con la gran definición. A ver la jugada. De los Santos con Washington Rodríguez. Hay un manotazo de los Santos con Washington Rodríguez. Cosa del fútbol, como dirían los jugadores. El centro al área. La busca el Pato. La sacó Tito. La va a tomar otra vez Solveira. Estamos en los cuatro minutos finales del primer tiempo. Serafín. La falta de Baltierra. Se iba bien Serafín. Y ya había superado la línea de Baltierra. Eso es tarjeta amarilla. Porque ya había superado la línea de Baltierra. Serafín García. Allí está Kanavki buscándolo a Romero. Baltierra tratando de tomar su marca. Tony Gómez también. Que entrevero. Por Dios. Se vendrá el centro de Bengueche. A todos empujan. Todos hablan. Qué infierno el área de la Ámsterdam. Se vendrá el tiro libre. Hace cuatro minutos que gana Nacional. Y ahora qué. Se cayó el Pato. El seco Rodrigo se pujó ahí. Y el árbitro está en medio de una reunión. Mientras acá contra la América Benguechea viene a chamullárselo a Carlos Velázquez. Y aquí está la clave del partido. Las pelotas quietas definidas en el Clásico de hace 20 días. Le va a pegar Benguechea que ahora se queja por la barrera. Está al lado de la barrera. Benguechea. Se viene el tiro libre. Rebota en la barrera. Y la pelota se va al córner. No la pudo salvar Oscar Suárez. Reconozcamos que tenía razón Benguechea. La barrera ha estado demasiado cerca. Minuto 43. 43. Benguechea pone la pelota en el rincón de la América y la Ámsterdam. Mientras Kanapkis lo busca a Romero dentro del área. El juego del gato y el ratón. Benguechea y el córner. Otra pelota por arriba. El más chiquitito la fue sacando. Y Sosa arranca. La tiene Salazar del otro lado. Va picando solo. Solo el seco Rodríguez. Y ahí va con la pelota. Washington Rodríguez. Siguió Rodríguez. Un poco más de Rodríguez. La perdió Rodríguez. Aunque insiste en la marca. La saca Olveira. Decididamente mal primer tiempo de Washington Rodríguez. Aunque hay que ver cómo se toman entre Washington Rodríguez y Olveira. Recién Benguechea miraba mal a Carlos Velázquez. Gregorio le dijo, Pablo, tranquilizate, por favor. El Toni buscando un caño. Falta cuando entramos en el último minuto del primer tiempo. Pacheco. Pacheco. Nacional 1. Peñarol 0. El gol de Sosa a los 38. Pablo. Y Serafín. Ahí va Serafín. Serafín. La busca Lucho. Palo. Mano. Mano en la boca del arco. Lo vio Bello. Levanta la banderita en línea también. También desde el piso de Sousa puso la mano. Milagro. Serafín García. No llega a escames de ninguna manera. Salta Romero con Damián Rodríguez. Acá sigue el juego. Llega a salvar Kanapkis. Y ahí está la mano de Sousa. Pero estuvo a un paso peñador del empate. Salva Kanapkis y pega en el palo. Y después de Sousa la quiere acomodar con la mano. Y después quiere salir para meterla. Para verla varias veces. Quedó sentido Kanapkis ahora. Y ahí está la mano de Sousa. Ahí está de Sousa. Y ahí está la Colombes que sigue saltando y alentando. 45 minutos y medio. La cara de preocupación de Gregorio Pérez. Bajo la lluvia. Escames. No pudo Baltierra. La va sacando Serafín. Le va a pegar José Enrique de los Santos. El Toni. Ah, Dinolfi. Qué mal que cayó Pacheco, eh. Quedó sentido en el círculo. ¿Qué pasa con Kanapkis, me pregunto, Muñoz? Vuelve. Me parece que vuelve ya, eh. Se viene el saque de arco. Lo de Pacheco, te lo explico. Fue una patada de Barilco. A la pasadita, ¿no? Ahí está. O tarjeta amarilla para el Pacheco Barilco. Precisamente por lo que decía Martín. La segunda amarilla en Nacional, ¿no, Muñoz? Sí, señor. Peñarol, ¿cuántas, Martín? El siete, Marcelo Alejandro de Sousa. Arriba de Sousa, ganándole el salto a Baltierra. Busca Barilco y no puede. Ahora Damián. Suárez. Salazar. La pelota para Sousa. Lo va a buscar Olveira Sousa. Lo hizo pasar de largo y a Serafín también. Sigue Sousa. La pelota abierta. Qué cierre de rotundo, eh. Suárez. Tito. La falta del pato Aguilera a los 47 minutos. Cayó muy mal, Tito. Cayó muy mal, Tito, eh. Cuando lo toca abajo, Aguilera. Engancha a la altura de los talones. Con las rodillas pega. Qué feo golpe pegar con las rodillas, eh. Que queda desequilibrado, Tito. Y cae con los primeros que tiene en el cuerpo. Ahí movió Nacional Sousa. La marca de Sousa. Sigue Rubén. Marcó de Sousa. La tiene el profe. Ya la tocó con el pato. El pelotazo para Romero. Cayó Romero. Canapkis corta y sale Oscar Suárez. Rumbo a los 48 minutos. La pelota ya estaba afuera, lateral del Club Nacional de Fútbol. Dice el juez de línea Velázquez. Se va a cumplir el tercer minuto de los descuentos. Pita el árbitro. Daniel Bello ha culminado el primer tiempo. Medio tiempo para cada uno. En el medio tiempo de Nacional, el golazo de Rubén Sousa de estilo libre definió este clásico en 45 minutos. Ese hombre es el responsable del resultado parcial del partido. Con gol de Rubén Sousa, va ganando Nacional. Final de la primera parte. Nacional 1. Peñarol 0. Tenfil. Dentro de su programa de responsabilidad social empresarial y ante la situación de emergencia sanitaria que alcanza a todos los uruguayos, comenzó la entrega de canastas con alimentos y productos de limpieza. Serán repartidas más de 5.000 canastas en los barrios más carenciados. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con alimentos y productos de necesidad básica para poder sobrellevar la difícil situación. Están los árbitros. Los equipos no aparecen todavía. Con el gol de Sousa a los 38. Nacional gana 1 a 0. ¿Qué son 45 minutos? Muchas cosas. 45 minutos. Nacional tendrá que resistir a pie firme. Cuando está volviendo ahora para el segundo tiempo. Las pelotas paradas fundamentalmente. Y tratar de controlar las subidas de Adinolfi y Zerafín García. Que cuando se realizaron, fueron graves para la defensa tricolor. 45 minutos en los cuales Nacional intentará conseguir el segundo. Si es que mejora la producción Washington Rodríguez. Que no ha sido un buen acompañante de Rubén Sosa. 45 minutos para que Peñarol, que ahora vuelve en la segunda parte. Tratará de mejorar la precisión en el juego. Tratará de mejorar la influencia de Bengueche y Aguilera. Que anduvieron bien en los primeros 20. Pero que desaparecieron después. Tratará de revertir el marcador como hizo hace 3 semanas. Para quedarse con la chance de seguir peleando Quinquenio. 45 minutos en este caso son muchos. Allí están los equipos ya en el campo de juego. Jorge Muñoz. Nacional sin variantes. Sin variantes. Esperan Nicola, Coelho, Delgado, Carrasco y Badén. Peñarol, Charquero. Sin cambios. Es el banco de Agustín y Lima con Calves, Salayeta y de Lima. Las amarillas de Nacional las recordamos, por favor, Muñoz. Damián Rodríguez y Mario Barilco. Pito Daniel Bello en marcha el segundo tiempo. Las amarillas de Peñarol, Martín. De Sousa. En este caso, la amarilla. Rotundo y la pelota. Serafín. Sigue. Serafín. Allá va. Serafín. Iba. Perdió la pelota. No hubo falta. Y sale Suárez. Sosa buscando la marca de Olveira. Recuperó la pelota a Baltierra. Sosa. A correr. Rodríguez. A correr. Cayó Sosa. Y sale Rotundo. De Sousa. Vengo Echea. El profe y la marca de Tito. Sigue el profe. Ahora Apacheco en el área. Está Romero. La pelota para Romero. Escames. Ahí tiene el partido nacional. En los piques de Sosa. En toda la libertad que va a dar en el fondo Peñarol. Rubén Sosa. La ley de la ventaja la tiene Salazar. Otra vez Sosa. Por la derecha se acomoda Washington Rodríguez. La pelota pasa primero por Barilco. Ahora Washington Rodríguez. Tony Gómez. Va nacional. Se fue el primer minuto del segundo tiempo. Salazar. Gol. Gol. De nacional José Luis Salazar. El segundo tricolor. Qué golazo. Con la llegada de Salazar cerca del área. Ahí influye Salazar. Ahí es muy importante. Un balazo espectacular de Salazar. Después de este centro de Tony Gómez. Tiro cruzado de Tony Gómez. No sale Serapil García. No hay volantes de Peñarol que controlen. Y Salazar. Vean. De Sousa queda a mitad de camino. Rotundo queda en el centro del área. No sale Serapil García. Y Salazar la pone en un ángulo. Es un golazo para Nacional. En un momento clave. Al minuto del segundo tiempo. Dos goles de diferencia para el tricolor. No es partido ganado. Pero es mucha ventaja. Qué golazo de Salazar. Espectacular. Espectacular. Cantando bajo la lluvia. Al Ámsterdam. Mientras Peñarol sale furioso. El profe buscando. Y va para Romero. La pelota la sacó Tony Gómez. Recupera Serapil. La pierde con Baltierra. Y arranca Rubén Sosa. Picó del otro lado. Washington Rodríguez. También Barilco. Barilco para Rodríguez. Mano de José Enrique de los Santos. Y tarjeta. ¿No? Sí señor. La amarilla. La segunda en Peñarol. Para José Enrique de los Santos. Es Salteño. La amarilla subida de tono. Fue un gran golero José Enrique de los Santos. En esta jugada. Cuando tocó Barilco antes. Esto era roja. Esto era roja. Porque iba directamente al gol. Después Washington Rodríguez. Si recibía sobre la América. Se vienen cambios. O por lo menos uno. En Peñarol. También al Nacional me parece. Y ahora lloviendo intensamente. Quiere aprovechar Sosa. La pelota mojada. Desde muy lejos le va a pegar. Casi 40 metros. También Salazar. Llegó el cabeza. La pelota en la barrera. La busca otra vez. Salazar por arriba. Barilco no llega. Valtierra tampoco la saca Pacheco. El Tony. El rebote. Le quedó a Salazar. La pelota para Washington Rodríguez. Picó el seco. Del otro lado va Rubén Sosa. Se frena. Washington Rodríguez. Salazar la dejó pasar. La buscó Barilco. Barilco. Flores. Salvó su arco. Flores. Y ahí va Peñarol. La pelota para Romero. La va sacando Kanapki. Washington Rodríguez. Hoy viene Coelho. Gracias Muñoz. Calienta Coelho en Nacional. Salazar. Tito. Gana Nacional 2 a 0. Y Flores acaba de salvar a su equipo del tercero. Tito. La falta. Y el tiro libre. Muy peligroso. Cuando llueve mucho en el centenario no para nadie Peñarol en el medio. Tiene que salir a la descubierta Serafín García. Venía por atrás de Sousa. No controla a nadie Peñarol en el medio. Han perdido las marcas rotundo con Marcelo de Sousa. Y ahora la llegada de los volantes de Nacional. Este tiro de Barilco. Mano a mano con Flores. Una gran atajada de Cabo de Flores. Se viene la variante de Nacional. Se retira precisamente Mario Barilco. Que tiene tarjeta amarilla. Ingresa con el número 7 en su lugar. Walter Fabián Coelho. Se viene Salayeta para escuchar a Gregorio Pérez. Y se viene este tiro libre de Nacional a los 5 minutos. Otros puntos y medio. Otra vez Salazar y Sousa. Llegó Salazar por arriba. Barrera. Tiro de esquina para el Club Nacional de Fútbol. Tiro libre de Salazar. Peño no ha controlado la distancia en ninguna de las barreras. Ni para uno ni para otro. Nada. Está esperando que pase esta jugada Gregorio para empezar a hablar con Salasetti. Y decirle por quién entra. Rumbo a los 6 minutos. Pone la pelota Sousa. Mientras Kanapki se fue a la área rival. José Enrique de los Santos marca a Baltierra. Kanapki buscando el segundo palo. Picaba Tito al primero. Y se viene el córner. Sousa. Y el tiro de esquina. El rebote. Sousa otra vez. Se vendrá un nuevo centro. A ver qué hace Rubén. Ahí está. Sousa. Otra vez Sousa. La pelota le quedó para Coelho. Coelho la puso en el área. Quedó bollando. Salazar no puede. La corre. Sousa pero es de Flores. Allá va. Otra vez sacando a Damián Rodríguez. Ese es Edgardo Adinolfi. Vengo Echea. El profe. Vengo Echea. Otra vez Adinolfi. La marca de Toni. La salida de Peñarol. Nuevamente Edgardo Adinolfi. Sigue sin hablar con Salaseta Gregorio. Que lo tiene al lado. José Enrique de los Santos. El centro buscándolo a Romero. Kanapkis por arriba. Le quedó a Rotundo. La marca de Baltierra. Pero va saliendo Tito. La tiene Salazar. El pelotazo para Washington Rodríguez. Picó la pelota. Y el seco llega. Y lo va a buscar José Enrique de los Santos. Coelho. Insiste Nacional ahora. Coelho. Salazar. La pelota para Coelho. Resbaló en el área. Le quedó a Sosa. Saque desde el arco. Para Peñarol. Está cayendo mucha agua ahora. Y con esto está perdiendo 20.000 dólares. Eferino Rodríguez. Tras la apuesta que realizara con el plantel tricolor. Olveira y el saque de arco. Y el saque de arco. Salalleta sigue al lado de Gregorio. Pero no habla. No hay indicaciones. No, no, no. Para nada. Yo creo que Gregorio está esperando algo. La tira afuera. Vengo Echea. Otra vez repone. Tony Gómez contra la América. Llueve intensamente en el centenario. Gana Nacional. 2 a 0. 8 minutos 15 del segundo tiempo. La salida de Barilco. La única explicación es la amarilla que tenía Barilco. Porque había levantado mucho el volante a partir de los 20 minutos del primer tiempo. Ahora sí, Gregorio habla con Salalleta. Más atrás le dice Bello. Gregorio mandó a Salalleta a la cancha. Saque desde el arco, dice el árbitro. Se va a ir el número 4 en Peñarol. Que quiere decir que se va a ir un salteño. Esto es Enrique de los Santos. Se hace la primera variante en el equipo de Gregorio Pérez. Dice que no, dice que no es el 4. Que es el 2, que es el corto, que es Serafín García. Se equivocan en levantar el número. El que se equivocó fue Saralleta. Que quiso decir el 4 por lateral derecho. Todavía no se hace el cambio. Pero sigue el juego. Y ahí la tiene Rotundo. Vengo Echea. Buscándolo al Pato y a Romero. Ganó la pelota Romero, pero tiene que retroceder. Le quedó otra vez al Profe. Y ahora el Pato y ahora Romero. Del otro lado va solo el Toni. Lo vio Romero. La pelota para Pacheco. Insiste Peñarol en busca del descuento. Se quiere ir el Toni. No puede. Marca Oscar Suárez y pone la pelota en el córner. Ahora sí, se hizo el cambio en el club Atlético Peñarol. El que se fue, el número 2, Serafín Fabricio García. El que ingresa, el 15, Marcelo Danubio Salalleta. Y justo para ir a buscar por arriba este córner que va a mandar el Pato. En el rincón de la Olímpica y la Colombe es el Pato y el córner al área. No pudo de Sousa. Le quedó a Rotundo y se viene otro centro. Marcó Toni Gómez. Sosa. Salazar no pudo. La va buscando Olveira Sosa. En la marca sale Olveira. El Pato. Olveira. Falta. Contra Olveira. Olveira arriba por lateral derecho. Ha cambiado Peñarol en el fondo y la falta de Tito. Y mientras vemos a Kanapkis buscándolo a Romero como toda la noche. Y a Washington Rodríguez marcando a Salalleta. Qué desparejo, ¿no? Le va a pegar el profe Benguechea. 11 minutos del segundo tiempo. Nacional 2. Peñarol 0. Y Aguilera está solo. El centro de Benguechea se adelantó. Un kilómetro la barrera. El árbitro dejó seguirla. Tiene Rotundo. El Pato. Arriba Damián Rodríguez. El Pato luchando con Toni Gómez. Ganó Toni. La baja. Salazar se la lleva. Coelho arranca. Nacional pide Sosa del otro lado. Coelho lo prefirió a Washington Rodríguez. Estamos en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias. Por un lugar en la final del campeonato uruguayo. El Pato Nacional le gana a Peñarol 2 a 0. Coelho. Washington Rodríguez. Falta de Adinolfi. Otra más de Adinolfi. Que recibió algunas, pero ha dado unas cuantas también. Enganchó para el medio Washington Rodríguez. Y ahí lo bajó Adinolfi. Ahí está Washington Rodríguez pidiendo agua. Y Salazar con esa pelota parada. Se viene también Sosa. Al 6 de Peñarol dentro del área. 2 de Nacional. Ahora 3. Le pegó Sosa a la barrera. Otra vez Rubén Sosa. Bailoteando Sosa. Otra falta de Adinolfi. Dice que no, Bello. Me parece que dice que sí. Lo que hace que en línea decía que era lateral para Peñarol. Ahora sí. No, porque era falta clarita de Adinolfi. Que ya merece tarjeta amarilla por acumulación de falta. Y Salazar intentará mandar la pelota a la cabeza de Kanapkis. Allí en el área también estaba el tierra. Salazar. Saque de arco para Peñarol. Hay problemas entre Oscar Suárez, Lufato Aguilera y también Luis Romero. Y ahí hay algunas indicaciones de Roberto Flaico. Y unas de Gregorio. Adelantate más, Pablo. Para Benguechea, el capitán. Rotundo. El Toni. Salalleta. El Pato buscando la pelota. Ya picó Romero, que primero no lo hizo porque estaba adelantado. La tiene Benguechea. Salalleta. Adelantado, dice el juez de línea. Fernando Crecí. Dudosa, por lo menos. Eso no es offside, Salalleta. Suárez lo habilitaba a Salalleta. Una pseudo línea de tres tiene Peñarol en el fondo. Porque Rotundo ocupa el lateral derecho en algunos momentos y en otros se vuelca a la mitad de la cancha. A los 14 minutos le pegó el lobo, saltó Washington Rodríguez, pero de espaldas a la pelota. Abinolfi. Arriba Romero, tratando de peinar. Ganó esta vez Kanapkis. La pelota la dejó pasar Baltierra. Se la llevó el Toni Pachico. Le quedó. Otra vez a Peñarol, Salalleta buscando, Salalleta encontrando. Falta contra Salalleta. Entró bien al partido Salalleta, como en el partido frente a Huracán Buseo. Nos arrimamos al cuarto de hora. Ahí está Lucho Romero pensando en esa pelota. Que lloverá a su cabeza seguramente. Lo marca Kanapkis. Baltierra con De Sousa. El centro del profe al segundo. ¡Palo! Saque desde el arco para Nacional. Primero se sorprendió, después aplaudió. Los gestos de Gregorio. Sabés que es el primer clásico que tiene Fernando Creci en el título uruguayo. A Nacional se le ha sumado un problema con la presencia de Salalleta en las pelotas quietas. Es otro más con muy buena estatura dentro del área. Pasó de largo la pelota. El lateral de Adinolfi. De los Santos. Sigue José Enrique de los Santos. Empujó Kanapkis. Sí señor. Empujó Kanapkis. Se toma la cabeza Kanapkis. Mirá que tiro libre con la cancha mojada. El lugarcito para Bengueche. Y empuja Kanapkis a Romero. Fue falta de Kanapkis. Acá está de vuelta. Con sus brazos Kanapkis lo saca a Romero para después poder calcular. Y el profe o el pato. El pato o el profe. Pelota parada y mojada. Me parece que no va más Romero. Por los gestos que hizo. Señaló a Gregorio. Se abrió Bengueche. Lo dejaron al pato Aguilera. A 20 metros del arco. Lo pitará Bello. 16 minutos y medio. El pato y el tiro libre. Aguilera. Rebote. Gol. 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 De Peñarol Salayeta. Descontó Peñarol. El rebote de Salayeta. Ahí le da Aguilera. Rebota en el pecho del moreno de Peñarol. Que había entrado bien a la cancha. En sus primeros minutos en el campo. Salayeta. Veanlo de vuelta. En este ángulo inverso. Aguilera. Y con el pecho Salayeta descoloca totalmente a Scammers. Que media hora nos queda. 28 minutos para el final. Un gol clave de Peñarol en un momento clave. Salayeta descolocó a Scammers. Ahí va Nacional. Y ahora la falta es de Adinolfi contra Coelho. Otra falta de Adinolfi. Ya ha hecho méritos más que suficientes para ver la tarjeta amarilla. Rumbo a los 18 minutos. Ahora esta pelota parada y mojada es de riesgo para el arco de Flores. Hace dos minutos descontó Salayeta. El superclásico está 2 a 1. Le pegará Rubén Sosa o le pegará Salazar. Romero se vino a marcar el posible pase a Washington Rodríguez. El árbitro ordena la barrera. Se para la respiración. Le va a pegar Rubén Sosa. Se adelantó la barrera. El árbitro ahora acomoda. Como toda la noche. Todas las barreras se han adelantado. Rumbo al minuto 19. Todos se abrieron. Las responsabilidades de Sosa. Pitó. Bello llegó. Sosa. ¡Palo! ¡Sosa! ¡Corner! Tiro de esquina de Nacional. Otra vez un clásico espectacular. Sosa la midió. Y dio en el ángulo. Pero en el propio ángulo de la pelota. El 4 a 3 fue espectacular. Pero este clásico también es espectacular. ¡Qué partido mis amigos tienen ustedes en directo en todo el país! De la mano de torneos y competencias. ¡Flores! Para verlo de vuelta. Es que la acaricia Rubén Sosa. Con su pierna zurda. Y la pelota va recto hacia el ángulo. Flores parado. De los Santos. Vengo Echea. La marca de Salazar. Olveira. Se extrema para marcar Tito. Después la regala Baltierra. La recupera Rotundo. La tiene el Toni. Vengo Echea. Va Peñarol. La marca de Damián. Le quedó a Pacheco. Lo tiene Romero. La pico por arriba. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol el lucho! ¡Romero! ¡20 minutos! ¡En parto Peñarol! Y le costó la vida a Romero. O le costó por lo menos el partido. Ya no va a seguir Romero. Acá viene el toque para Romero. El segundo y postre el esfuerzo de Romero. Para marcar ese gol. Y después va a quedar caído en el terreno. El lucho. Posición dudosa. Aunque da la sensación que está habilitado Romero. Con el propio Suárez. Y después el golpe de Suárez sobre Romero. Cuando cae Suárez. Es lo que ya va a sacar a Romero del terreno. Reclamaba Canaptis. Escames caído. Suárez que no llega al cruce. Y Romero. En tres minutos marcando el 2 a 2. Da toda la sensación que está habilitado Romero. Por Suárez. Cuando viene el toque de Sarayeta. Que ha sido clave otra vez en el ingreso en el partido. Vean ese gesto de dolor de Romero. Venía mal. Ya del partido del domingo contra Huracán Bucero. Le cae encima a Oscar Sabres todavía. Brutal esfuerzo de Romero. Para marcar este 2 a 2. En tres minutos. Pegaron lo dio vuelta otra vez. Ganaba Nacional 2 a 0. El superclásico está ahora 2 a 2. Romero afuera de la cancha. Es el que se va en camilla Martín. Y no va a volver. Y va a entrar de Lima en cualquier momento. Después del gol Rubén Sosa. Fue y habló con todos sus compañeros. Sobre todo con los de defensa. Ahí se va Romero en camilla. Detrás del arco de la Colombes. Mientras se viene el tiro libre. Que ahí espera Coelho al borde del área. José Luis Salazar y el centro. Allá va la pelota a la cabeza de Kanapkis. Que no puede. Le quedó a Tito. El seco Rodríguez no pudo. Tiene que sacar Nacional, dice el árbitro. Va a separar Baltierra, ¿no? Nada lindo lo de Sousa con el seco Rodríguez. Y allá Oscar Suárez. Esa pelota al área. La peinó Baltierra. El seco por arriba. Adelantado Rubén Sosa. Dejó seguir el árbitro. Porque salía Flores. Y ahí va Salayeta. Salayeta. La marca de Toni. Sigue. Salayeta. Un poco más de Salayeta. No pasó nada, dijo Bello. Y después la falta de Salayeta. Y el tiro libre para el Club Nacional de Fútbol. Ya se hizo el cambio. Ya se fue el 9. El autor del segundo gol. Luis Alberto Romero ingresó el 16. Juan Carlos de Lima. Ahí de Lima la cancha. ¿Cuántas cosas pensarán los hinchas de Peñarol, no? En el partido 2 a 2. De Los Santos lo agarró a Sosa. Y es tiro libre. Es otro de los partidos típicos en los cuales los delanteros superan a los defensas. Le pegará a Sosa o le pegará a Salazar. Pelota colocada a 30 metros del arco. Rubén Sosa. Se adelantó la barrera. Protesta Rubén Sosa. Tomará carrera de vuelta al Principito. De atrás puede venir Salazar, eh. A ver qué hacen. Minuto 24. El Clásico 2 a 2. Espectacular partido. Le pegó Sosa. La barrera sin distancia, pero ya es normal en este partido. Y el tiro de Sosa muy alto. Olveira. Arriba Canovkis. No pudo. Es Cámez cuando picaba el pato. Tito. Valtierra. El arranque tricolor. Lo empujó Pacheco a Valtierra. Es tiro libre de Nacional. Un clásico a todo ritmo ahora, eh. La falta de Pacheco. José Luis Salazar y la pelota. El partido siempre. Dos a dos. Coelho. El seco que no pudo mandar el taco. Y sale Claudio Flores. Arriba Canovkis. La busca el pato Aguilera. La domina el pato Aguilera. La pelota para de Lima y Salayeta. La busca Salayeta. Pechito de Salayeta. Gana la posición. Ahí va Salayeta. Más de Salayeta. ¡Ah! ¡Jaque de Arco! Ha sido clave Salayeta. Acá resolvió mal. Cuando lo vino a marcar también Rodríguez. Pero ha sido muy importante el Moreno a partir de su ingreso. Fleitas ha quedado muy tranquilo. Ha quedado paralizado luego del empate de Peñarol. Aunque algo le gritaba recién a Washington Rodríguez. El que tiene más cerca. Ninguno de los dos quiere los penales. A esta altura tanto Peñarol como Nacional buscan el tercero. La va buscando Rubén Sosa. El taco. Para la llegada de Baltierra. Por arriba. ¡Jaque de Arco! 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 Venía entrando Washington Rodríguez por la derecha. ¡Ya le pegó el Beira! ¡Arriba Kanapki! ¡Tito! ¡La lleva el Toni! ¡Allá va Pache con mano! ¡La mano de Suárez y el tiro libre de Peñarol! ¡Clarita, eh! ¡Se acomoda de Lima! Ahora la referencia de Kanapki. Salayeta marcado por Damián Rodríguez. Y el centro que va a mandar Bengo Echea al área. 27 minutos. El Superclásico 2 a 2. Bengo Echea y el tiro libre. Y va la pelota al área. Quedó bollando la pelea de Sousa. Ya no la encuentra nadie. Rebotó en Kanapki. Le quedó a Rotundo el Buscapié. ¡La saca Kanapki en cámara lenta! Cuando Bello pita una falta en el área. Son muy peligrosas ahora las pelotas quietas para Peñarol. Rotundo el Buscapié. Rebota en Suárez. Le queda a Kanapki. Y después la falta sobre Kanapki. Que pita a Bello. Cuando Kanapki demoraba en sacarlo. Rotundo y la pelota. Valtierra cortando. Salazar que la va a buscar. La lucha por la pelota. Falta. Contra José Luis Salazar. Salazar dominando. Rotundo. Viene a buscar el que estaba abajo también Bengueche. Salazar y este tiro libre. Ganaba Nacional 2 a 0. El clásico está 2 a 2. Ponemela acá, dice Kanapki. El centro al área. Valtierra para atrás. Coelho no puede rematar. Coelho. Kanapki en el segundo palo. Insiste el tricolor. ¡Kanapki! Ya que desde el arco para Peñarol. 17 para el final. Kanapki es abierto. Claro, no tiene oficio de delantero. Y manda un centro cerrado y afuera. Ninguno de los dos se conforma con el resultado. Quieren el tercero por más que haya penales para definirse. Y sigue así. Allá va la pelota para el pato. Le quedó a Salayeta. Se le fue. Pero le agarró el Toni. Pacheco resbala. A Suárez, Pacheco. ¡Escame! ¡Álvaro Scames! Una atajada con total plasticidad. Lo dejó mal a Suárez, Pacheco. Y después la pelota. Yo creo que se incrustaba en el arco. Espectacular lo de Scames. Muy bueno lo de Pacheco. Quedó sentido Scames. Ahí está. Hombro derecho de Scames. Sentido mientras va a Nacional. Para verlo otra vez. Es una volada espectacular de Scames. Y después en dos tiempos. Porque viene Pacheco a buscar el rebote. Salió Canapkis. Va a buscar Baltierra. Marca. Vengo Echea. El partido es maravilloso a esta altura. Porque no tiene tránsito por la mitad de la cancha. Porque se juega permanentemente en las áreas. Fuerza, Salayeta. Fuerza. Le grita Gregorio. Tito se la alcanzó a Salazar. El centro es para Sosa. Quita José Enrique de los Santos. Le quedó la pelota a Coelho. El centro ha adelantado Washington Rodríguez. Será indirecto de Peñarol. Lo marcaba Velázquez. Da la sensación que está levemente adelantado. Una es brava para las líneas. Cuando los jugadores van retrocediendo para un lado y para el otro. La sanidad de Nacional atendió a Scamers. Al superclásico le quedan 15 minutos, señores. El pato y el centro. El que está adelantado ahora es Juan Carlos de Lima. No vale. Se había levantado antes el banderín Crecci. Cuando ahí levanta el banderín Crecci antes que cabece de Lima. Eso está muy claro. Lo que de pronto puede ser más dudoso es si era offside de Lima realmente. Pero que Crecci había señalado el offside y no puede quedar ninguna duda. Fleita llamó un cambio. Veremos de quién se trata. El seco se la alcanzó a Valterra y ahora Salazar. Y ahora otra vez Washington Rodríguez la va a buscar. La marca con todo de Marcelo de Sousa. Que me dio toda la sensación que además a la pasadita le dijo algo. Suárez. Sousa buscando. La marca de José Enrique de los Santos sigue Rubén Sousa. El rebote en Bengueche a la lucha Sousa. Sigue Sousa. Cae Sousa. Falta contra Sousa. Sousa quiere y quiere. Ahí lo tomaba Olveira. Cuando los jugadores apelan a cosas que no corresponden. Como Olveira recién. Tienen que ser penados mucho más duramente. Se vendrá esta pelota parada de Nacional. Se viene Carrasco. Kanapkis en el área. Valtierra también. El seco Rodríguez al segundo palo. Salazar como esperando el rebote fuera del área. Sousa y el tiro libre. Coelho también cerca del área chica. El centro de Sousa. No pudo conectar bien Kanapkis. Se llevó a cabecear Kanapkis. Ahí, entre varios físicos. Pero para arriba. Y la pelota para De Limasolo. De Limasolo. De Limasolo. Gol. Gol. De Peñarol el que faltaba. Juan Carlos de Lima. Pasó a ganar Peñarol de Lima. El de Lima con los milagros. Convirtiendo el gol del triunfo de Peñarol. Como en el clásico de 4-3. Ahora 3-2. Como en el partido frente a Cerro. De Lima antes que Damián Rodríguez. Kanapkis había ido a cabecear en la jugada anterior. ¿Recuerdan? No estaba en esta disidencia. Y de Lima. Antes que la salida del goleo nacional. En un partido que ganaba el tricolor. 2-0 al minuto del segundo tiempo. Y que ahora. A los 32 del segundo. Gana 3-2 el aurinegro. No está en la jugada Kanapkis. Que ha ido a cabecear. Ni Damián ni Escames. De Lima de los milagros. Marca el tercero. Se produjo la variante nacional. Salió Oscar Suárez. Ingresó con el número 10. Juan Ramón Carrasco. Y ahí la tiene Juan Ramón. Salazar y otra vez Juan Ramón. El centro. Quitando de Sousa. La paró Daniel Bello. Caía Coelho. No hubo falta. La corre Damián Rodríguez. Y se viene el Tito Goncalves. El último cambio para Peñarol. Tony Gómez. Carrasco. Tony Gómez. El rebote. Sigue Tony. La pelea Tony. No pudo Carrasco. Robó de Sousa. La tiene Benguechea. Va el capitán. Aguilera. La pelota al vacío. Sale Scames. Le pegó Álvaro Scames a la Jetta. Buscando la pelota. Puso la cabeza al seco Rodríguez. Se la lleva Coelho a la carga nacional. Nos esperan. 10 minutos de película. Gana Peñarol. 3 a 2. Tito. Tony. Tito. Tito Salazar. El rebote. Y Canapquistela va a buscar el pelotazo. Arriba de Sousa. Benguechea. Benguechea. Cortó Tony. Recupera. Damián Rodríguez. Coelho. Pide Rubén Sosa. Pide Carrasco por la izquierda. La pelota para Juan Ramón. Carrasco. Coelho. No pudo Washington Rodríguez. Tampoco de los santos. La sacó Benguechea. Le quedó a Pacheco. Allá va Peñarol. La pelota para el Pato. Y otra vez para Pacheco. Saldrá Aguilera. Desarmado ahora en el fondo. Nacional. Corre Salayeta. Lo marca Tony Gómez. Hubo brazo de Salayeta. Dice Daniel Bello. No es muy claro. Al menos en la jugada vista acá de la cabina. Cuando viene el toque para Salayeta. Vienen los dos peleando. Entre Tony Gómez y Salayeta. Con línea de tres Nacional. Y con Tito delante de esa línea. Carrasco poniendo la cabeza. Pierna en alto. De rotundo. Tiro. Libre. De Nacional. Cuando se viene el cambio. Sí, señor. El que se va es el número 11. Carlos Alberto Aguilera. Que se va lesionado. Que se va sentido. El que entra es su amigo. El 13. Jorge Goncalves. Ahí se va caminando con alguna dificultad Aguilera. Cuando va a entrar el Tito para reconstituir la línea de cuatro. La pelota para Rubén Sosa. A la carga Nacional. Carrasco le pegó. Carrasco. Saque desde el arco. Que tiene que hacer Claudio Flores. Se viene el chispa delgado Nacional. Le pegó mal Carrasco. La pifió fue afuera. Un mal remate. Les van Ramón Carrasco. Rumbo a los 37. Le pega Olveira. Arriba Salayeta. Ganando otra vez de Lima. Contra Kanapkis. Le quedó al profe. Salayeta. Uy. No fue falta de Toni. Ahí va otra vez Toni. Ahora contra Bengo Echea. La pelota afuera. Se viene el cambio Nacional. Se retira el 14. Washington Rodríguez ingresa en su lugar con el número 9, Jorge Delgado. Para mi gusto, un cambio que debió realizarse antes. Cortó Damián Rodríguez. Valtierra no pudo. La tiró a Dinolfi. Y repone Nacional. Ahí está el capitán, Toni Gómez. Estamos en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias. Por el pasaje a la final del campeonato uruguayo. Ganaba Nacional 2 a 0. Ahora gana Peñarol 3 a 2. Tito. Carrasco. 38 minutos. Coelho. La mano de Salayeta. Y el tiro libre que ya hizo Carrasco. Siga, siga. Busca Coelho. A Dinolfi. Con todo para arriba. Cuando baja la pelota la busca con Calves. Pone la cabeza. Le quedó a Carrasco. Y se la llevó después el Toni Pacheco. Bengo Echea. Se acomoda. De Lima. Sigue. Bengo Echea. Cayó Bengo Echea. No hubo falta. Dijo Bello. Salazar. Baltierra. Carrasco. Y la salida del Club Nacional de Fútbol. Otra vez Coelho. Otra vez Carrasco que iba. Quitó. De Los Santos. Corre. Bengo Echea. Marca Tito. Le cobró el línea. Porque Bello estaba diciendo que siguiera. Bello se ampara mucho en los criterios de las líneas. Que a veces se observan de mucho más cerca. Como en esta oportunidad Fernando Crecic. Ahí va Tito. Con Bengo Echea. Es falta de Tito. Lo va tomando Tito Bengo Echea. Después Bengo Echea ayuda con la caída. Ese es otro tema. Y a seis minutos del final. Se vendrá un nuevo centro del profe Bengo Echea. Cuando sigue lloviendo y con Calves va marcado por Canapkis. Y de Lima va marcado por Delgado. El centro al área. La corre de Lima y es Cámez. Coelho. La salida con Jorge Delgado. Baltierra. Juan Ramón. Salazar. El rebote. En de Sousa. Le quedó otra vez a Coelho. Salazar por arriba. Sale a Dinolfi con todo. Cuando la va a buscar Tito. 40 minutos. Cinco finales del Superclásico. El centro para Carrasco. La cabeza al área. Delgado la busca. Le quedó a Sousa. Busca Sousa. Notable. El cierre de Olveira. Ahí va Olveira. Salayeta. La perdió Salayeta. Quitó Tito. Recupera de Sousa. Marcaba Coelho. Qué golpe. Qué golpe. En la cara le dio el botín. Acá está. Levanta la pierna. Y la levanta. No, no. No se puede hacer. Lo de Sousa no puede hacer. Tiene amarilla, eh. Sacó la pelota, pero después siguió con la pierna arriba y se la dio de frente en el rostro a Coelho. Sousa no puede con la pelota. Roja para de Sousa. Pero y si lo iba a echar, ¿por qué no paró el juego cuando la falta a Coelho, me pregunto? Estaba pasado de revoluciones de Sousa en este momento. Lo que hace con Coelho, ponerle los tapones en la cara, no tiene ningún sentido. Roja directa además, a pesar que ya tenía amarilla, ¿no? Sí, directa. Es increíble lo que llueve en el centenario y no se ha movido nadie, absolutamente nadie. Le quedan tres minutos y medio a Peñarol para llegar a la final con Defensor. Increíble. Coelho le dijo de todo a Sousa como salió. Corría el riesgo de ser expulsado también Coelho. Le quedan tres minutos y medio a Nacional para lograr un gol y conseguir penales. La peinaba Salayeta y Scames ante de Lima. Ya devolvió el tricolor. Carrasco. Mal tierra. Otra vez Juan Ramón Carrasco. Tres minutos finales. Y Peñarol con diez hombres. Acaba de ser expulsado. Marcelo de Sousa. Le ha regalado todo el terreno, Peñarol. Tito que jugó con Carrasco. Otra vez Tito después del rebote. Juan Ramón y ahora Canapkis. Otra vez Tito. Nacional todo. Menos Scames en campo. Carbonero. Valtierra. El chispa. Rubén Sosa que ya picó el centro al área. Rebotó en rotundo y estiro de esquina. A los cuarenta y tres minutos le pegará Rubén Sosa. Y ahora hay congregación dentro del área. Está todo Peñarol metido en su área. Los diez hombres de Peñarol. Del punto penal hacia atrás. Y Nacional en busca del milagroso empate. El centro es pasado. El chispa la bajó. Le quedó a Carrasco. Sigue Juan Ramón. Cayó Carrasco. No hubo falta. Le quedó a Canapkis. Le pegó Salazar. Flores. Flores. A los cuarenta y tres buscó la falta a Carrasco. Y después le pegó Salazar. Seguro Flores pese a que la pelota va a estar envenenada. Sale el tricolor. Salazar. Cuarenta y tres minutos y medio. Tres a dos. Gana Peñarol. Carrasco. Buscando Baltierra. La pelota se le va afuera. Debe reponer Peñarol. Ahora no tiene ningún apuro. Debe haber quedado por lo menos diez segundos con los brazos en la cintura Juan Ramón Carrasco. Cortó Tito. Le quedó a Carrasco. Otra vez Tito. Empuja Nacional en el último minuto del partido. Carrasco. Sigue Juan Ramón. Carrasco. Más de Carrasco. Ahora Sosa. Delgado que la pide. Delgado que recibe. Sigue el chispa. Delgado. Tiro de esquina. Forzado por Benguechea. A los cuarenta y cuatro minutos y medio. Vos también bajás a Lalleta. La orden de Gregorio. Ganaba Nacional. Dos a cero. Gana Peñarol. Tres a dos. Va Scámez. Sí, va Scámez. Se queda Toni Gómez. Cerca del círculo. Vino el centro. La sacaron larga. El Toni Pacheco. Ya mide el arco. Ya mide el arco. Le pegó al arco. Le rofeó. Mandaron el córner antes que Cámez llegara. Para el área. No tuvo ningún sentido la subida del golero. En este momento. Tiempo cumplido. Entramos en descuentos. Peñarol juega con diez. Nacional. Desesperado. Gana Peñarol. Tres a dos. El superclásico. En directo en todo el país. En esta producción de torneos y competencias. Carrasco. 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 Valtierra. Rebote. La sacó de Lima. Pacheco. Benguechea y Salayeta solo. Cierro. Ay, ay, ay. Ya repuso Nacional. Salazar. Perdió Salazar. Recuperó a Dinolfi. Estamos llegando a los 46 minutos. Corre Salayeta. Perdió con Toni Gómez. Pide falta a Gregorio Pérez. No la hubo, dice el árbitro. En este momento. 46 minutos. Coelho. Salazar. El chispa delgado. La pelotita al otro lado. Flores. Se quedó con la pelota. Que puede ser del pasaje a la final. 46 minutos 20. Más atrás, dice el árbitro. 46.30. Empuja Nacional. Por ahora sin orden. Y sin peligro. Muy seguro Flores. Arriba todo el mundo. Salazar y la pelota. Sigue Salazar. El centro. Arriba Canapki. Flores. Y creo que Bello va a pedir la pelota. Bello pidió la pelota. Peñarol va en busca del Quinquenio. La historia vuelve a repetirse. Nacional ganaba por dos goles. Faltando 44 minutos. Y Peñarol lo dio vuelta. Y venció por 3 a 2. Una historia muy similar al clásico del 4 a 3. De hace pocos días atrás. Nacional eliminado. Peñarol sigue intacto en su chance de pelear el Quinquenio. El festejo dentro y fuera de la cancha. Espectacular triunfo de Peñarol. Benguechea el profe que se saluda con Serafín. Y el delirio de más de medio estadio. La importancia de Benguechea en toda la cancha. La importancia de Sarayeta a partir de su ingreso. La importancia de Luis Romero que marca uno de los goles. Y que provoca la falta que después hacen hacer el gol de Sarayeta. Que es el tiro libre de Aguilera. Y la importancia de Juan Carlos de Lima. Que entra y marca el gol decisivo de vuelta para Peñarol. El delirio de la Colombia es bajo la lluvia. Sarayeta y el abrazo. Festejo de todo el pueblo peñarolense. Que está en la final del campeonato uruguayo. Y sigue luchando por el Quinquenio. Cantando bajo la lluvia Peñarol. Toda esta gente que vino al centenario. Peñarol suma por otra parte la sexta victoria consecutiva en lo local. Después de perder contra el Defensor parecía muy complicado. Ha ganado seis partidos seguidos. Y está de vuelta cara a cara con Defensor en las finales del torneo. Y entre los seis partidos consecutivos. Dos clásicos de atrás. Dos clásicos perdiendo por dos goles. Seguramente el hincha de Peñarol pensará. Si no perdemos así, no perdemos más. Veíamos algunos jugadores con sus camisillas amarillas. Y la foto de Fabián Perea. Aquí. A Dinolfi festejando con Bengo Echea. Y ahí Bengo Echea. Que ha sido una línea directriz de estos últimos cinco años dentro de la cancha. Globalmente el jugador clave de Peñarol durante todos estos cinco campeonatos uruguayos. A Dinolfi sigue mostrando su camiseta. Peñarol sigue festejando dentro del campo. Ahí está Edgardo A Dinolfi. Un clásico impresionante. Acaba de ganar Peñarol. Hemos tenido en menos de un mes dos clásicos espectaculares. El del 4 a 3, este del 3 a 2. En menos de un mes. Y dos clásicos básicamente limpios. Que se han dado dentro de cierta normalidad. Qué suerte. Qué suerte. Amigas y amigos de todo el país. En esta nueva producción de torneos y competencias. Ustedes han vivido una fiesta del fútbol imponente. Claro que si es de Peñarol la festeja. Si es de Nacional la sufre. Ahí Olveira y el festejo. Además con todos los ingredientes. Estadio lleno. Lluvia durante buena parte del espectáculo. Emoción. Resultado cambiante. Cinco goles. Otra vez un partido espectacular. Magnífico. ¡Peñarol va! ¡Peñarol va! ¡Peñarol va! ¡Peñarol va! ¡Peñarol y cerro! ¡Peñarol y cerro! ¡Va! El grito eufórico del Pato Aguilera. Y la tribuna que se funde en un festejo inolvidable. La explicación de cada mancha. El abrazo de cada mancha. El festejo de don Julio María Sanguinetti con Marta Canesa. El festejo de aquel mancha que está en el último rincón de la República. ¡Qué partido de vuelta! ¡Peñarol va! 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 Serán repartidas más de 5.000 canastas en los barrios más carenciados. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con alimentos y productos de necesidad básica para poder sobrellevar la difícil situación. ¡Serafín García! ¡Peñarol! 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 después se le va a un hombre más después le pega muy bien, brillante lo de Serafín García ese lateral era el que tenía más franquicias para el pegarol, el derecho primero Flerkin, después a Tabaré Silva y que bien que le pega cruzado un golazo, un verdadero golazo de Serafín García para estar marcando el desnivel en este partido final del Uruguayo si faltaba algo para que este ambiente se picara bueno, acabó de pasar algo increíble terminó de ganar el partido Defensor Sporting, por 1 a 0 y enseguida, en cuanto terminaba el encuentro, estaban hablando Grisermo Fleck en el arquero hermano de Andrés, el arquero defensor con Ignacio Borja el número 8 de Peñarol ya venía mal la cosa de una jugada anterior terminó el partido y empezaron a intercambiar golpes de puño entre los dos jugadores los dos integrantes de estos planteles que están jugando estas finales del campeonato uruguayo después armó uno que se hizo una especie de general y así se fueron los dos equipos con los hinchas de Defensor delirando y festejando porque sus jugadores de tercera división le daban esta alegría en la noche capaz que es la primera capaz que es la última también se fueron los jugadores de Defensor estuvieron los dos técnicos ni que hablar que intentando separar pero un problema que se da en el arranque casi que de esta fiesta cuando terminaba el partido de tercera división así terminó este encuentro de reserva como se decía antes con la victoria 1 a 0 del equipo de Defensor Sporting que espera mucho más tranquilo el próximo encuentro que será el segundo de estas finales por el torneo uruguayo está Pablo Caldeán está Javier de León para comenzar a charlar sobre lo que va a pasar en minutos nada más cuando entre el equipo de Gregorio Pérez y cuando entre el equipo del Tato Ortiz ¿Cómo te va Martín Charquero? Muy buenas noches muy buenas noches a la teleaudiencia de todo el país por suerte duró 30 segundos no más esa general que se armó entre los jugadores de Defensor y del Peñarol en tercera división e inmediatamente se separaron por suerte una cañita hoy mucho viento en la noche del centenario y una cañita voladora que salió de la propia tribuna Amsterdam y que volvió a la Amsterdam no provocó nada ahí en la Amsterdam contra la América porque ya había sucedido algo similar hacia 15 o 20 minutos con otra cañita voladora pero son pequeños toques negativos de un gran todo general y un gran todo positivo un gran todo sin ninguna duda de una tribuna Amsterdam que está repleta de una Colombes que tiene esa gente de Defensor contra la tribuna América pero que tiene fundamentalmente mucha gente de Peñarol cubriéndola por lo menos el 80-85% de la Colombes está la gente de Peñarol Olímpica repleta con hinchas de Peñarol América también repleta con hinchas de Peñarol desde las 2 y media a 3 de la tarde no quedan más localidades en boleterías para esta segunda final del campeonato uruguayo que puede ser definitiva en la medida que Peñarol consiga un empate o una victoria y se consagre como quíntuple campeón uruguayo si Defensor gana en la jornada de hoy habrá tercer partido el sábado que viene Pablo Carlián ¿cómo andás? Buenas noches ¿qué tal De León? muy buenas noches país el estadio está imponente ustedes lo están viendo espectacular concurrencia 65.000 espectadores por lo menos y sigue entrando público que yo a esta altura no sé dónde se va a sentar si bien las disposiciones de espectáculos públicos dicen muy claramente que no puede haber público en las escaleras no hay una sola escalera que no esté abarrotada de gente que se ha sentado caras pintadas banderas que van revoleándose al viento termo y mate también allá arriba los locos en los mástiles así vive la gente de Peñarol esta segunda gran final del campeonato uruguayo la gente de Peñarol vino preparada para el festejo vino a buscar el festejo hoy no quiere ningún tipo de postergación la gente defensor que allí observamos en la tribuna colombes uno viene esperando un tercer partido hay una proporción más o menos de 15 a 1 16 a 1 entre el público de Peñarol y el público defensor esta noche en el centenario y así están viviendo en los diferentes rincones del centenario todo esto previo a una final espectacular así está el hospital de clínicas con gente en las ventanas mucha gente en las ventanas del hospital de clínicas mirando hacia el centenario cuando se vienen los árbitros al campo de juego allí pasa el árbitro central el contador Felman buena suerte Felman ese es Carlos López en línea que estará en la olímpica se vino defensor con muchas mascotas también y así saluda la gente de la colombesa defensor la viola está en la cancha con ausencias obligadas como Carlos Díaz expulsado el otro día como Fane Will que también fue expulsado el otro día con Chileli en la mitad de la cancha junto a Flerkin y Silva Cantera con Diego Viera en una posición de enlace con el polillo de Silva al banco con la vuelta de Vidal González junto a Vizcaizacú adelante y en el fondo de vuelta Zoom con Gutiérrez con Pablo Hernández y con Tavares Silva y empiezan a salir las primeras mascotas de Peñarol y todavía lejos estarán los jugadores seguramente se ha encendido la Amsterdam ha estallado el centenario tan solo con esos pibes que todavía fluyen por la manga cuando los jugadores seguramente van muchísimo más atrás nos hablaban de más de 200 mascotas de Peñarol para la jornada de hoy con muchos pibes que están desde muy temprano en el vestuario esperando cumplir ese sueño tan deseado de poder entrar a la cancha y estar cerca de los futbolistas principales es que eran tantas tantas mascotas que las formaron fuera del vestuario los hicieron hacer una larga fila para esperar para poder ingresar al vestuario de Peñarol siguen saliendo creo que por lo menos un minuto para que aparezcan los jugadores ese es el formidable espectáculo de la Amsterdam siguen saliendo pibes chicos medianos y algo más que medianos el Leo Zum peloteando en la Colombes las mascotas y su Petit Show se van a saludar para la Amsterdam ya les gustó la fiesta el otro día hicieron lo mismo se van todos para la Amsterdam y van todos para la Colombia seguramente van festejan la tribuna las pobres redes los pibes se han ido contra el arco de la tribuna Amsterdam algunas bengalas que todavía quedan encendidas mientras aguardamos por el tetracampeón y siguen apareciendo mascotas los rezagados y más pibes y más aún con la camiseta Mirasol mientras los grandotes todavía no tienen tiempo ni espacio para meterse en la manga estas son de las cosas intransperibles que genera el fútbol no sé si únicamente el fútbol pero sí el fútbol permitiendo un espectáculo colectivo de esta dimensión de esta maravilla hay que ver que hay unos cuantos unos cuantos hijos de dirigentes de Peñarol y de algún neutral también que están todos esperando la salida de las mascotas del campo de juego así baila la Amsterdam ahora esperando por los mayores siguen saliendo pibes ya hasta por el al costado de la manga salen pibes mientras la Amsterdam baila y salta vi que 200 me quedé corto creo que hay por lo menos 300 pibes donde están los jugadores de Peñarol Muñoz ni se ven todavía Pablo ni aparecen son las 9 de la noche la hora fijada para el comienzo del partido los jugadores no aparecen se vienen los jugadores bueno el despliegue tremendo de mascotas ya están en la manga los futbolistas se mueve la manga y se viene Peñarol a la cancha con el profe Benguechea a la cabeza estalló el centenario con la presencia hoy de Carlos Aguilera como titular no va a Salayeta desde el comienzo vuelve el Pacheco Benguechea Aguilera ese triángulo de fútbol junto a Luis Romero al tiempo que en la mitad de la cancha se reitera la presencia de Rotundo con Rubén Pereira de Sousa también al banco de suplentes perdido entre las mascotas el último en salir fue el chiquito Serafín García autor del impresionante golazo de la primera final un gol maravilloso a velocidad Serafín García dejando gente por el camino y después resolviendo magníficamente en el fondo la presencia de Jorge Goncalves porque naturalmente no está José Enrique de los Santos suspendido y va Goncalves junto a Olveira Peñarol tratando de armar la foto hacía mucho tiempo que no veía tantas mascotas el Tito con Calves Serafín García que trata de ordenar es imposible ni que venga Yusha los fotógrafos los fotógrafos quieren sacar a las mascotas pero va a ser muy difícil fotografiar solo el plantel de Peñarol el Toni Pacheco que quiere ser el dueño de la pelota realmente muy lindo muy colorido pero de un desorden total ahora se van los pibes el estadio canta los árbitros intentan poner orden para que comience para que comience todo esto en lo que me es personal hoy perdono este desorden porque es espontaneidad también de los pibes hoy perdono este desorden y no se demore demasiado allí está el árbitro de este partido el internacional Saúl Feldman con Jorge Galati y Carlos López ya llegó Pablo Bengo Echea y ahora se acerca Tabaré Silva el capitán de defensor señoras y señores se viene el sorteo igualmente tenemos cara tenemos sello quien va a elegir cara y sello 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 usted ganó ese campo fue el defensor y van a cambiar buena suerte buen partido eligió el arco colombes para el primer tiempo Pablo Javier Bengo Echea van a cambiar de arco ahí está la foto que nunca sale capaz que sale porque es final de Luguayo mañana ¿te parece? capaz que sí algún día va a salir cambiando algún día ¿no? se arma la foto de Peñarol otra vez se sigue mascotas en la vuelta y algunas se dieron cuenta que se iba a formar Peñarol de vuelta y salieron corriendo hacia donde está el equipo para sumarse a la foto yo te dije que los fotógrafos querían no querían la foto con el plantel ¿en qué está pensando Gregorio? está muy concentrado Gregorio lo agarramos justo en un momento de reflexión el pato pelado el beso con el Tano Gutiérrez ahí está Peñarol en la colombes con Claudio Flores en el arco y con el 12 el 12 Rafín García 3 Olveira 4 con Calves 5 Guadagnolfi 14 rotundo 6 Pereira 10 Benguechea 8 Pacheco 11 Aguilera y 9 el Lucho Romero el técnico como siempre el señor Gregorio Elso Pérez en la Amsterdam Defensor Sporting con el 21 Balea Tuelenarco el 6 Zum 5 Hernández 3 Gutiérrez 2 Tavares Silva 7 Chilelli 14 Silva Cantera 8 Flerkin 23 Viera 22 Vidal González y 11 el grillito Vizcaizacú el director técnico el señor Ricardo Tato Ortiz se viene contra un costado el contador Feldman mirando cada detalle porque hubo mucho público dentro del campo vean que panorama muestra el centenario impagable realmente excepcional noche de fiesta camina hacia el centro del campo el contador Saúl Feldman que hay tirado adentro de la cancha ahí contra la América Jorge serpentinas todas serpentinas una pelota de serpentinas ese señor se vendrá el fútbol sonará el silbato del contador Saúl Feldman estamos en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias señores se vendrá la segunda final creo que hay un minuto de silencio aplausos en todo el centenario que esperamos Felman se dieron el ok entre Galati y el árbitro Romero miraba se vendrá el comienzo del partido que pasa contador vamos arriba Pita Felman minuto de silencio de silencio Se realizó el minuto de silencio. Ahora sí, todo listo, amigos. Se vendrá la segunda gran final del campeonato uruguayo. Ajusta su cronómetro, Feldman. Y se viene el fútbol. Tendrán que mover entre Diego Viera y Vidal González. ¡Vamos, Feldman! Pito Feldman está en marcha. Tira la segunda final en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias. Hernández. El pelotazo para Vidal González. Por arriba el Tito con Calves. Después a Dinolfi. Y el primer lateral del partido. Que es para defensor. Dos puntas claras el defensor. Vidal González a la derecha. Vizcay sacó a la izquierda. Sacaba a Zun. Otra vez tiró a Dinolfi. Nuevamente Zun con otro lateral, Violeta. Dos hombres claramente en la mitad de la cancha de Peñarol en primera línea. Rubén Pereira y Rotundo. Leonardo Zun y la salida. Allí va. Otra vez Flerkin. Ahora Chileli. Se arrima Viera y recibe Viera. Sube Tabaré Silva por el medio. Se va arrimando. Vizcay sacó. Sigue Tabaré Silva. Quiso mandar la profunda para Viera. Saque de arco de Peñarol. En algunas cosas se parece Peñarol. Mientras vemos cómo observa Ricardo Ortiz estos primeros instantes del partido. Se parece Peñarol al defensor del domingo. Porque juega Luis Romero de punta. Y después más retrasados Pachico y Aguilera. Ya sacó Olveira arriba buscando la pelota. Romero había falta. Del número 9 Carbonero contra el Tano Gutiérrez. El nivel no es una pirámide. Cuatro en el fondo. Después tres, dos y uno que Romero. Piensa bajo la lluvia Gregorio. Chileli. El Tito. Goncalves. Otro pique. De Romero en la espalda. Le dio la pelota. Y no se complica Leo Zum. El lateral de Peñarol allá en la Olímpica. Se arrima a hacerlo Adinolfi. Aunque llega primero el Pato. Se arrepintió el Pato. Y lo esperó Adinolfi. Adinolfi buscándolo a Bengo Echea. Pasó de largo la pelota que el árbitro dice Rosó en Hernández. Por eso es tiro de esquina para Peñarol. ¡No! El profe Bengo Echea para pegarle en el rincón de Olímpica y Ámsterdam. El centro al área. La va sacando Zum. Rubén Pereira. Edgardo Adinolfi. El Toni. Uy, qué bueno. La pisada del Toni. Arrancó el Toni. El Toni le puede pegar. Tocó con Romero. El Toni la va buscando. El Toni. Y Baleato no puede. Y la va sacando Tabaré Silva. Quedó sentido Pacheco. Gran toque de Pacheco. Evolución de Romero demasiado larga. Se mete Pacheco increíblemente entre Pablo Hernández y Leo Zum. Y después Tabaré Silva la saca. Es insólito el quedo de Pablo Hernández y de Zum. Y cómo Pacheco viniendo desde atrás llega antes que los dos agrodefensores. La pelota para hacer a Finn García. Rebota en Tabaré Silva. Y es córner. Otra vez. Tiro de esquina. Salió con todo Peñarol. Acá viene de vuelta. Cómo Pacheco logra la posición y gana. Se metía la pelota. El pato pelado y el córner. La pelotita al área. La busca rotundo. Pereira. Todo el mundo adelantado. Un pelotón en posición adelantada. Se quedó Goncalves a vivir en el área. Después de esta jugada. Goncalves y varios más. Cuando viene el toque hay tres en la opción. Galati levanta la bandera y dice que tiene que hacerse nuevamente el tiro indirecto. Y ahí va la pelota por el medio. ¿La tiene quién? Silva Cantera. Ahora Cinelli. Upa. Picó la pelota. Hizo Zapito. Y se le fue larga a Josecito Cinelli. Lateral de Peñarol. El defensor arrancó con la intención de tener la iniciativa. Pero con muy poca precisión en los pasos. Serafín García. Rotundo. El pelotazo para Lucho Romero. Picó y ganó. Picó y ganó. Vale. Oto. Che, cómo se quedan los agueros violetas, eh. Y otra vez la misma. Entre Pablo Hernández y Zun. Picó Luis Romero. Por ahí está pasando Peñarol. Entre Pablo Hernández y Zun. ¡Gracias! Y sigue lloviendo copiosamente. La tiene Cinelli. 65.000 espectadores en el centenario para la segunda gran final del Uruguayo. Con este resultado Peñarol logra el tan ansiado quinqueño. El cierre de Pablo Hernández. Rebote y Zun. André Flerkin. El pelotazo ahora para Vidal González. La bajó el misionero. Ahí va Antonio Vidal González. Un poquitito más de Vidal. La tiene Vidal González. El pase no es bueno. Y corta rotundo. Y sale a Dinolfi. Tavaresilba. Silva Cantera. Se la bajó a Benguechea. Y arranca el profe. El pato Aguilera. Pacheco. El Toni. Y la pelota. Marcó Flerkin. Hombro dice Feldman. Y sale defensor. La rechifla de todo el centenario. Serafín García. Lo agarró a Vizcaizacú. Tiro libre. Esta es la anterior. Creo que no es falta de Flerkin. Tavaresilba. El centro al área. La busca Flerkin del otro lado. Muy larga es la pelota. Y el saque de costado para Peñarola. Ya en la Olímpica. ¿Quiénes están hoy en el banco de Gregorio Pérez? Jorge Muñoz. El 21, Luis D'Agustini. El 7, Marcelo de Sousa. 13, Pablo Quiñones. 15, Marcelo Sarayeta. Y el 16, Juan Carlos de Lima. La salida allá del otro lado. El Leo Zum. Y un nuevo lateral. Arriba Diego Viera. Vidal González peleando. La robó Rubén Pereira. El lujo de Pereira. Y la salida de Peñarol. El Tito con Ben Goechea. Buscando Pacheco. ¡Hipa! Ahora sí, clara falta de Pablo Hernández sobre Pacheco. Que se mueve muy bien en tres cuartos de cancha. Y aparece siempre libre. En siete minutos y medio. La gran final está cero a cero. Arriba la pelota para el lucho. El Pato jugando con Pereira. Picaba Romero. Justo llegó Nelson Daniel Gutiérrez. Después le pegó Pablo Hernández. La viene a buscar otra vez Serafín García. Pero no puede. Lateral Violeta. Lloge mucho. Le trajeron una campera a Gregorio Pérez para protegerlo. Habría que llevarle una a Martín Charquero. Que hoy me dijo, no voy a llevar paraguas porque de noche no va a llover. Míralo cómo está, pobre. Aguanta igual la lluvia. La pelota se fue a la Platea América. Quienes esperan en el banco del Tato Ortiz, Martín Charquero. El dos es Averly. Cuatro, Traversa. Diez, Da Silva. Diecisiete, Abreu. Veinte, Fajardo. No pudo Chile. Chilelli repone Peñarol. El chiquito Serafín García. Vengo Echea. Cayó. Vengo Echea. El profe no pudo. Se la llevó Chilelli. La tiene Diego Viera. La hacen correr para el grillito. Y Vidal González la lleva Vidal. Upa. A Dinolfi lo cruzó. Y es tiro libre. Había encarado bien Vidal González. Toca primero la pelota. Falta muy dura de A Dinolfi. Cerca. Bien cerca de Vengo Echea. Tenés que estar, José. La referencia directa del Tato Ortiz para José Chilelli. Cuando tome la pelota el capitán de Peñarol. El Tano Gutiérrez se fue al área. La cancha está mojada. La pelota también. Intentarán sorprenderlo a Flores. El zurdazo de Diego Viera me parece que es lo que se viene. Atención, señores. Nueve minutos y medio. La pelota muy mojada. El árbitro ordena la barrera. La zurda de Viera. O el Andy Flerkin. Llega Flerkin. Pasó de largo. Llegó Viera de zurda. Viera. Flores. La pierde. Le queda Chilelli. Otro rebote en el área. Flerkin. Se ha quedado el arco de Peñarol. Es un jabón la pelota. Arrancó a llover con el partido. Está muy húmeda la pelota. Se le escapa a Flores. Saca ahí a medias con Calves. Después sigue la jugada y tiene otra chance el defensor. Pero lo más peligroso es esto. Como se le escapa a Flores. Estaba muy cerca de Izcaizacú. Después jugada a medias. Y el remate desviado de Flerkin. ¡Targa! Otra salida violeta. Corta a Chilelli. No puede Izcaizacú. Le queda a Silva Cantera que la tira afuera. Porque hay un hombre muy sentido. Vos sabés que es Tabare Silva. Cuando vemos de vuelta el tiro libre. De Viera. Viva sin demasiada potencia. ¿Cómo se le escapa a Flores? Una que va girando sobre sí mismo la pelota. Más el hecho de que está muy húmeda. Chilelli a medias. Y después lo de Flerkin. El problema de Tabare Silva parece ser en la cintura. Por lo que está diciendo el árbitro. Veamos la jugada Martín. Ahí cayó muy mal Tabare Silva cuando saltó con Romero. Cayó muy mal Tabare Silva cuando saltó con Romero. Desequilibrado completamente. No se pudo apoyar. Cayó con todo el cuerpo. Y ahí está. Tratando. De recuperarse el capitán. Primer cambio de zapatos de fútbol en este partido. Son para Pablo Javier Bengueche. Ya está bien Tabare Silva. Fue simplemente un golpe muy duro. Y una caída sin tener ningún punto de apoyo real. Lo vemos a Benguechea cambiando y ajustando sus nuevos botines. Y Pereira con la pelota. Momentáneamente con 10. Peñarol. La corre el Toni. Allá va peleando por la pelota. El Leo Zun. Se queda con ella. Después la rifa. Pereira. El pato. Adinolfi. Adinolfi. Corta Zun. El grillito solo a correr. Don Calves para cerrar. Flores tiene que jugar con el pie. Serafín García. Romero. La quiso bajar hacia atrás para Pacheco y no pudo. Chilelli. Tabare Silva. El grillito que la busca Olveira en la marca. Rotundo se hace de la pelota. Toca con Serafín la salida de Peñarol. Otra vez Olveira. En 12 minutos y medio. La segunda gran final. Está cero a cero. El Tano Gutiérrez cortando. Tabare Silva. Otra vez el Tano. La salida con Diego Viera. Qué buena salida. Del otro lado. André Flerkin. Flerkin le pega. Flerkin le pega. Flores. En 12 minutos no era nada fácil este tiro de Flerkin. Porque pica un poquito antes. Y hace un pequeño zapito. Que complica a Flores. Y que ataja muy bien el golito de Peñarol. Y Romero corre. Y va contra la raya de fondo. La marca de Pablo Hernández. El lucho y la pelota. Cae y se levanta. Le tocaron el pie de apoyo. Falta de Pablo Hernández. La segunda de Pablo Hernández en 13 minutos. Romero con la pelota. Se toca abajo. Pablo Hernández. Y este tiro libre de Benguechea. Con pelota mojada. Es para el desparramo en el área Amsterdam. Señores. Ahí está rotundo. Marcado por Flerkin. Benguechea. El profe. Y capitán de Peñarol. Para pegarle. Al área va la pelota. Le pegó Benguechea. Había banderita en alto. Dejó seguir el árbitro porque sacó Baleato. Serafín. Arriba con Calves que venía por la mitad del camino. Tabaré Silva. Rotundo saltando con Silva Cantera. Y la pelota que cae en los pies de Chilelli. Vidal González pasó de largo Serafín. Después no pudo con Rotundo. Repone Defensor Sporting. Una de las cosas que le dijo el Tato Ortiz en la semana. En lo poco que entrenaron en la semana los delanteros. Es que cuando reciban la pelota que le peguen al arco. El Pato la mandó larga para Romero. Lo que resbaló otra vez. Y va saliendo Zoom. Flerkin. Viera. Otra vez Zoom. Va al lateral. El grillito por la media luna. En el segundo palo Vidal González. La pelota va larga. Sale Flores. Pacheco. La falta fue de Tabaré Silva. Recibe bien Pacheco. Quiere armar el juego. Falta de Tabaré Silva. Y lo van a matar a pelotones a Luis Romero. Peñalón Leher. Si juegan por bajo y aprovechan a Pacheco que arrancó muy bien. Más Aguilera. Peñalón Leher sí puede con un chance. Se vendrá el tiro libre exactamente a los 15 minutos del primer tiempo de la segunda gran final del campeonato uruguayo. Baleato. Se enojó Gregorio. Jueguen, jueguen. Le pega el arquero Violeta. Cortó a Dinolfi. La viene a buscar José Chilelli. La marca es de Rotundo. La dejó salir José Chilelli. Y ahí está el lateral de Tabaré Silva. ¿Qué pasa Gregorio? Tanto pelotazo para Romero, ¿no? Serafín. Cortaba Tabaré Silva. Recupera otra vez Serafín García. No llegó al anticipo Silva Cantera. Se cruza Flerkin y recupera. La tiene defensor. Se siguen complicando Tabaré Silva. Y el pelotazo la viene a buscar Vidal González. Falta de Serafín contra Vidal González. Estamos en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias. 0 a 0. El partido. Goncalves por arriba la va buscando. Nuevamente Flerkin. Sacó a Dinolfi. Y rebotó en Flerkin. Por eso dice el juez de línea, Carlos López, que tiene que reponer Peñarol. Allí está Edgardo Adinolfi. Pereira y la salida carbonera. Aguilera. La marca de Chilelli. Sigue Aguilera. Marcaba también a muerte Tabaré Silva. Después ponía la pierna a Chilelli. El pato no pudo salir. ¿Qué reclamaba Gutiérrez? Estaba intentando charlar con algo. Observando lo que le estaba diciendo Diego Viera al grillo. Que se cruce, pero que no se olvide que tiene que intentar jugar por la derecha. Lo agarró Pereira a Diego Viera. Eso es lo que acaba de sancionar Feldman. Rápido. Quiso sorprender. Defensor. Ahora anda Vidal González contra la América por la izquierda. Y Vizcaizacú por la derecha. Serafín buscándolo a Rotundo. La marca de Chilelli. Otra vez le quedó a Serafín. El pelotazo largo para Romero. Ya va picando por las dudas. El pato se anticipó bien esta vez Pablo Hernández. No pudo Rotundo. Va saliendo Chilelli. Le quedó a Diego Viera. Se acomoda. Vizcaizacú. La pelota puesta para Vidal. La va sacando Albeira. El Tano. Y la salida de Peñarol por la América. No aparece el fútbol de Defensor. No aparece el fútbol de Peñarol. Ahí está el Tato Ortiz. Cuando vamos llegando a los 18 minutos de este primer tiempo. Pablo Hernández tomaba. Pero antes había falta en perjuicio del Tony Pacheco. El más claro en 18 minutos Pacheco. Y el más fauleado por otra parte. Vamos, dijo Feldman. Pereira haciéndolo correr a Olveira. La pelota por bajo. El Tano Gutiérrez. Y la salida de Peñarol por este hombre. Serafín García. Ahora lo aplaudió Gregorio. Pero primero hay que ver la cara de Gregorio entre el tío de Olveira. Y algunos iluidos que nacieron de la tribuna. Que son de gente de Peñarol. Es porque no se puede abusar tanto de ese pelotazo. Pereira y Rotundo. Otra vez Pereira. El Tano Gutiérrez. José Chilelli. La marca de Serafín García. Falta de Serafín. Tiro libre. Protegía Chilelli. Viene atrás de Serafín. Engancha. Falta. Y el Tano Gutiérrez que le pegó a Olveira. Quitando por arriba la busca de André Flerkin. La bajó para Silva Cantera. Sale defensor otra vez Silva Cantera. Y cabecita levantada. La pelota para el grillo. Y otra vez Flerkin. Va subiendo Leo Zum. Se cayó Flerkin y le regaló la pelota al profe. La recarga de Peñarol. Solo el pato que cierre de Silva Cantera. ¡Opa! La pierna con todo de Silva Cantera. Y va defensor Viera. No hubo falta, dice el árbitro. Y sigue el fútbol. La tiene José Chilelli. La pelota para Vidal González. Corre Vidal. No pudo. Tampoco Tabaré. Sale Serafín García. Serafín y otro pelotazo. Arriba Zum. Le quedó la pelota. Pacheco, 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 Pacheco. ¡Baleando! En 20. Le erró Zum. Le dio un pase bárbaro a Pacheco. Le adelantó demasiado Pacheco. Y con las piernas Baleato contuvo. Acá Peñarol estuvo de vuelta en un mano a mano. Entre Pacheco y Baleato. A punto de la apertura. La salida de Serafín García. Otra vez Pereira. Pacheco buscando. Serafín que intenta. Ahí va el chiquito Serafín. ¡Qué bueno! Sacaba Tabaré. No pudo. Silva Cantera centro de rotundo. Sacó Zum. La baja por el medio Flerkin. Y después la revienta. Vidal González. La marca es del titogón Calves. Sigue Vidal. Chilelli. Del otro lado va solo Flerkin. Lo vieron y allá va la pelota. No pudo. Flerkin y sale. Ben Goechea. El profe Ben Goechea. Volta de Silva Cantera. La dejó seguir porque la tiene el Toni. Cae el Toni. No pasó nada. Siga, siga. Se cae el estadio. Rotundo. Adinolfi. No puede. Peñaroli sale. Diego Viera. La pelota para Zum. Ahí va el lateral. Zum. Y el centro. Flores. Y la pelota. Allá va la pelota otra vez. A la cabeza de Romero después de peinarla. La sacó el Tano Gutiérrez. Recuperó Adinolfi. El pato pide antes. Hay falta contra Adinolfi. El tiro libre es para Peñarol. La falta fue de Flerkin. Va Flerkin a marcar Adinolfi. Lo engancha abajo. Levanta parte del césped y Adinolfi. Serafín García. Adinolfi. El pato. La marca. De Silva Cantera. Y el grillo que arranca. Qué buen enganche. Ahí va el grillo. Bien abierto. Vidal González del otro lado. Viera la pelota para Vidal. Viera por el segundo palo. Vidal lo vio. El centro para Viera. Carambola el córner. 22 minutos. Vizcaizacul arrancó muy bien. Después Vidal González. Qué bien que saca el zapatazo cruzado en el aire. Viera. Y se cruza justo. Rotundo. Para lograr desviar ese balón. Qué bien Viera. Muy plástico. Lo que no es de plástico. La cara de Rotundo. Que se ligó un tremendo pelotazo. Se le vistó un tiro que era muy peligroso. El propio Viera para el córner. El Tano Gutiérrez se fue al área. Lo marca el Tito Goncalves. Aguilera bajó por las dudas a defender todo. Peñarón atrás. En el centro es pasadito. Buscaba a Flerkin. La sacaron. Le quedó a Vidal González. Y Claudio Flores. Están buscando los muchachos del defensor. Siempre tirando. Aquí Vidal González. Entre el segundo tiempo del otro día. Juntas vemos a Gregorio dando indicaciones. A Pablo Bengoche. Y el primer tiempo de este partido. Han habido cuatro Baleatos Pachico. Y las cuatro veces ha ganado Baleatos. Flerkin. Flerkin. Viera luchando. Falta de rotundo. Dijo el contador Feldman. Tiro libre Violeta. 65.000 espectadores en el Centenario. Empieza a influir el 23 Viera. Se vendrá el tiro libre. La puso Pablo Hernández. Aunque se vino ahora el grillito. Leonardo Zum, que es un muy buen cabeceador, se fue al área. Y se colocó en el segundo palo. Algo más adentro están Flerkin y Viera. Se va a Tabaré Silva. Fuera del área quedó Vidal González. El centro pasado para Vidal González. Por sorpresa, muy bueno. La puso al medio. La saca Serafín para arriba. Salió la pelota cuando baja. La buscan. No la encuentran. Le quedó otra vez a Vidal. Pero había falta. De Flerkin. Sobre Romero. Qué bien que la hace el defensor en la anterior. Donde aparece solo Vidal González. Después viene la falta de Flerkin. Empujón claro. Sobre Romero. Le va a pegar Nelson Artigas Olveira. Cuando vamos llegando a los 25 minutos del primer tiempo de la segunda final. Y el partido sigue 0 a 0. Chileli. Estamos en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias. El tito Serafín. El pelotazo. Pablo Hernández cuando por detrás intentaba Romero. Robó la pelota del Toni otra vez. Ahí va el Toni. Le quedó a Ben Goethe. El pato solo del otro lado. Ya picó Romero. La pelota para el Toni. Romero en el segundo palo. El Toni. Tiro de esquina para Peñarol. Cruzó bien Pablo Hernández en definitiva. Cuando viene el toque para Pacheco. Bien el 5. Pero gruesos errores de Pablo Hernández y de zoom en el comienzo de este partido. Buen toque de Aguilera. Y después el mano a mano de Pablo Hernández con Pacheco. El córner del pato. Y Chileli en el primer palo pone la pelota nuevamente en el mismo rincón. Allá la pone Aguilera. Contra la Olímpica y Ámsterdam. El estadio alienta. Vino el córner. Rebotó la pelota. Reclamaba algo. El pato que toma otra vez la pelota. Se apoya en el profe. Falta de Silva Cantera. La primera varilla del partido será para el número 14 defensor. Está bien. Eso es amarillo. Falta sin pelota. Es amarillo. Así está la Ámsterdam, señores. Otra pelota parada para el profe Bengo Echea. Romero bailoteando en el área. Marcado por Pablo Hernández. Atención, señores. El centro cerrado. La sacaron justo. Le quedó alto. Tony se abre Pereira. Rubén, Rubén, Rubén Pereira. La pelotita para el medio. El remate de Rotundo. Pedían penal. El árbitro dice que no. Y ahí va. Otra vez Peñarol. Mirá qué jugada del Tito. Y Silva Cantera pone la pelota otra vez en el córner. Pedían penal de Romero sobre Gutiérrez. Ya está caído Romero. Después sigue la jugada. Hay un empujón de Gutiérrez a Romero. Fue ahí. Veámosla de vuelta. Hay un empujón de Gutiérrez a Romero. Se viene el tiro de esquina. El pato nuevamente. Ahí están Romero y Goncalves. Gutiérrez en la marca. Flerkin va a saltar con Rotundo en el segundo palo. Mientras Romero intenta perder la custodia de Pablo Hernández. El centro es pasado. Tan pasado que no encuentra a nadie. Y la pelota se va al outball. Lateral de defensor. Justo Gregorio había mandado a Rubén Pereira que fuera el primer palo. Lo que pasa era esa jugada de pelota quieta. Y Pablo Hernández está desplazando a Goncalves. Porque Goncalves hace de pared, de poste, para que Romero tenga cierta libertad para correr. Y Pablo Hernández, que es la referencia de Romero, lo saca del camino. Lo saca de la Troya a Goncalves. Serafín García recuperando. La levanta Rotundo. La pierde Chilelli. Pone la pierna a Tavares Silva. La falta fue contra Rubén Pereira. Estaba Chilelli. Ahí cae. Se levanta Pereira. Y después hay faltas a Pereira. Y engancha Chilelli a Pereira. El profe Benguechea y una nueva pelota parada a los 28 minutos y medio rumbo a los 29. Ahí va Benguechea. Serafín García. Benguechea le dijo arrimate. Así se tiene que poner lejos el marcador. Vino el centro. Gutiérrez va quitando y Flerkin le pega duro. Arriba Vidal González. No puede. Cierra Rotundo. El empujón de Flerkin contra Aguilera. Sí, señor. Tiro libre otra vez para Peñarol. Y Romero con Gutiérrez cerca. El Tato Ortiz no deja de ir a marcar a Antonio Vidal González. Tiene que quedarse ahí cerca de la mitad de la cancha. Ves que hay que sacar un cambio. Sí, tiene que bajar a tomar algún volante. Pereira. El Tato. Benguechea le pica. Benguechea. ¡Gol! 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 ¡De Peñarol el profe! ¡Benguechea pasó a ganar Peñarol. El Morena de la década del 90. Este Benguechea recibe con mucha libertad, es cierto. Pero le pega espectacularmente arriba a un ángulo. Un golazo de Benguechea. El Morena de la década del 90. Distinto a Fernando, naturalmente. Pero con una influencia similar a la de Fernando durante la década del 70. A Benguechea ahora en la década del 90. ¡Qué golazo de Benguechea! Espectacular. Para que Peñarol esté dos goles arriba de defensor en el global. Y esté dos goles arriba para ir festejando, soñando con el quinquenio. Un golazo de Pablo Javier Benguechea. El Toni. A ritmo de festejo todavía. Un festejo muy particular el de Luis Romero y el de Benguechea con Germinar López. Y Gregorio Pérez lo saludó a Luis Romero tan fuerte que le quedó doliendo un oído a Alberto Romero. ¡Viera! La combinación va saliendo rotundo. Peñarol logrando el quinquenio. Con este triunfo parcial, el centro del pato. ¡Rebote! Y vale a todo. Doble laburo ahora para el tensor. Tiene que empatar y pasar a ganar. Dos goles abajo. Adinolfi. La marca es de Flerkin. Siga, siga, dijo el árbitro. La lleva Flerkin. Se abrió Vidal González. Del otro lado va el grillo Vizcaizacú. El centenario de fiesta. La pelota otra vez para Flerkin. El centro cerrado. Saque de meta. Cuando vemos de vuelta esa llegada de defensor. Con Flerkin sobre la olímpica. La gente empieza a festejar a cuenta. Para los que hacen estadísticas. Si hoy gana Peñarol. Va a haber que repasar para encontrar ocho victorias consecutivas. En el terreno local de un equipo. Hernández. La falta fue de Bengo Echea. Hernández le protesta al árbitro. El tiro libre será para defensor. Todo defensor arriba del juez. Lo empujó Bengo Echea Hernández. Amarillo para Vidal González. Está muy nervioso defensor. La falta de Bengo Echea fue un empujón de atrás. Ojo. Que tampoco es para dejarla pasar desapercibida. Está muy nervioso el defensor que reclama y reclama. Fundamentalmente Pablo Hernández y Vidal González. ¿Y ahora qué? Se acabó de la barrera. Sí. Lo sentí dar dos silbatos cortitos al árbitro. Pensé que buscaba a alguien más para mostrar la tarjeta. Pero estaba acomodando la barrera. Se vendrá el tiro libre. El Tano Gutiérrez la va a mandar al área. Todo defensor menos Silva Cantera. Se han ido arriba. El Tano y el tiro libre. La pelota al área. Flores. Aguilera. Romero. Se chocaron entre Romero y Aguilera. El Pato igual se las ingenió para quedarse con la pelota. Aguilera tiene que superar rivales y a veces a un compañero. Rotundo. Serafín García. Habilitado. Dijo en línea. Vuelve en seis de defensor. Le pegó Serafín. Busca una pelota desesperadamente Baleato. Se vendrá el saque de meta. Cálmense, por favor, muchachos. Se le está pidiendo, le está rogando. Está a tortillas a todos. Ahora Chilelli le grita. La salida de Baleato. La pelota a la ubicación del grisito. Llega primero Serafín García y sale con Rubén Pereira. La marca con todo de Viera. Un caño. Después empuja Pereira. Chilelli, tiro libre. Violeta. La falta de Pereira. Y se viene el tiro libre. Le pegará el Tano Gutiérrez. Allí está Serafín García con el grisito. Vizcais Agú gana Peñarol. Uno a cero. El centro al área. Quedó bollando la pelota. La saca Adinolfi. El lateral del Leo Suma. Al área. El balón nuevamente. Buscaba a Pablo Hernández. Quitó Rubén Pereira. Por arriba. Por arriba la van buscando todos. Hernández. Flerkin cae. Se levanta y le pega. La Olímpica. Por Dios. No hay un rincón libre. ¿Qué pasa, Tato? Está muy nervioso hoy, Tato. Porque lo ven muy nerviosos a los jugadores. Otra por arriba de Romero. La pelota para Aguilera. Rotundo. Serafín. El rebote de Tabaré y la salida. El Tano Gutiérrez que le pega la pelota para el grisito. Y repone Peñarol. Ahí está Serafín García. Pacheco y otra vez Serafín. Y otra vez Pacheco. Y arranca el tono. Y la quiere dominar. Cae. Y toma la pelota Gutiérrez. La salida con Diego Viera. Va Diego Viera. Sigue Diego Viera. Rotundo. Cortando. Había pierna en alto. De Serafín. Estiro indirecto para el defensor. Dominaba Viera. Arriba la pierna. De Pereira. Se tranquilizó Peñarol. Está muy nervioso el defensor. Gutiérrez y el centro. La pelota para Diego Viera. Quiso hacerla de taco. Y no pudo. La corre. Y llega. Y la frena para Rotundo que sale. Vengo de Chida. Después del pique. Pablo Hernández peleando con Romero. Lucha Romero. Cae Romero. Se cayó solo. Y sale Pablo Hernández. Falta de Rotundo contra Tabárez Silva. Tiro libre para defensor Sporting. 37 minutos del primer tiempo. Peñarol 1. Defensor Sporting 0. Flerkin. Del otro lado va solo Zoom. Flerkin miró solo para la izquierda. Tabárez Silva. Otra vez André Flerkin. Sigue André Flerkin. Tabárez Silva. Cayó Tabárez Silva. Y la pelota va al córner. ¿Qué es lo que hizo Feldman? Dice Feldman que rebotó por último en Serafín. Tenía el silbato en la boca Pablo. Cuando había caído Tabárez Silva después de que la había tocado o no. Serafín García. Pero no dijo nada. Hasta que la pelota no se fue afuera. Pero estuvo a punto de cobrar la falta. Además no fue córner. Además no es córner. Es falta o saque de meta. Córner no. Le pega Viera al centro. Al área. Quedó bollando. La saca el pato. Mirá cómo. Con Benguechea. El profe. El autor del gol que puede ser del campeonato. Ahí va Benguechea. Ahí el pato. Otra vez cayó Benguechea. Le dio sin pelota. Silva Cantera que ya tiene amarilla. El pato la cruza. La pelota no llega. A destino. Salió Vidal González. Ahora la tiene Flerkin. Viera. El grillito picando. Marcado por Olveira. Anticipa bien. Nelson Artigas. Olveira. Y el pato anda solo por allá con el Toni Pacheco. El Toni lo buscaba al pato. Salió primero Baleato. Cavare Silva. Y ahora Diego Viera. Se arrima lentamente Chilelli. Del otro lado está Flerkin. Opa. Sombrerito. Y sigue Flerkin. Y después se engolosinó. Y perdió la pelota. Recupera. Silva Cantera. Pierde con Adinolfi. Arranca el Toni Pacheco. Brillante la marca de Pablo Hernández. Y va Chilelli. Hernández. Insiste. Defensor. Gana Peñarol 1 a 0. Estamos en directo en todo el país en esta producción de torneos y competencias. Con la segunda gran final del campeonato uruguayo. Rotundo. Rotundo. Vengo Echea. Marcó Tavares Silva otra vez. Rotundo. Chilelli cortando. Flerkin saliendo. Picó el grillito. La pelota para el grillo. Ahí va el grillo. Corta. Olveira. Y la va a buscar otra vez. Nicolás. Ezequiel. Rotundo. ¡Opa! El lujito del Nico y la salida de Peñarol. Olveira. El Tano Gutiérrez. Viera. Sube. Tavares Silva. Serafín y Tavares peleando. Después Rotundo. Que la revienta cuando ya el árbitro había sancionado la falta. Esa falta de Serafín García. Entreverado con Tavares Silva. El centro va pasado al otro lado. Buscó Flerkin. Saque desde el arco para Peñarol. No nos dio la espalda Gregorio. Está acribillado por dos fotógrafos de Gregorio. Ahora me quedo más tranquilo. Pensé que era con nosotros. Merodea defensor el área de Peñarol. Pero sin riesgo. Olveira y la salida. Peñarol gana. Uno a cero. La peinaba el lucho. No llegó. Aguilera salió. Silva Cantera le quedó a Andrés Flerkin. Rebotó en Pereira. La pelota pedía en mano. El árbitro sanciona. ¿Qué reclama Silva Cantera? Tarjeta. Le saca una amarilla a Don Calves porque le pegó después a la pelota. Muy nerviosa la gente de defensor. El pelotazo. Y el saque de arco para Peñarol. Y lo que le falta es precisión al defensor. También está nervioso Tato Ortiz del otro lado. 41 minutos 20 señores. Primera final que ganó Peñarol. La segunda la va ganando el Carbonero. Y con este resultado hay vuelta olímpica. Chileli. La salida con Tabaré Silva. Corre Tabaré. Cierra. Serafín. Rebotó en Tabaré la pelota. Saca Peñarol. Se dio lesionado Serafín. Muy sentido Serafín García. Acá viene la jugada. Saca Serafín García. Y después choca Tabaré Silva con Serafín. En la rodilla. Dio toda la impresión que cuando apoyaba su pie derecho Tabaré dio justo contra la pierna de Serafín García. En rodilla de Serafín García me dio la sensación. Serafín García no es un hombre de simular. Para nada. Realmente dolorido. Sale en camilla. Y vendrá el lateral que va a ser rotundo. Pacheco. No hubo falta, dice Feldman. Por eso tiene que sacar defensor la hinchada de Peñarol. Ahora agarró para la ola. Por acá viene la ola ahora. La pelota. Que se pare de León. Que se pare de León en la ola. Para Vidal González. No sabe nadar Martín. Vuelve Serafín. Gracias Jorge Muñoz. Vuelve Serafín García. No hagamos cuentos que hay sobre la ola. Ahí va la ola. Por la olímpica. En la colombia. Es la ola y el córner. Vidal González. Sacó Pereira. La va a buscar otra vez. Silva Cantera. Nuevamente. Vidal González. Es el centro. El segundo palo. La buscan todos. La sacó Olveira. Y le pega duro Pereira. El pato recibe muy solo. Va picando el Toni Pacheco. También. Con la sirena prendida. Arrancaba Romero. El pato prefirió aguantarla. Tiene Pereira. Serafín. Solo el profe. Ahí va el autor del único gol del partido hasta el momento. Pereira. Serafín. Otra vez Pereira. La pelota arriba para el Toni. Rebota. Lo agarran. Sigue. No pudo salir. Le quedó a Serafín. Salió el Tano Gutiérrez. Y Chilelli. Se apoya en Tabare Silva. Viera. La salida de Diego Viera. La marca con todo. Del Tito Goncalves. La tiene otra vez Peñarol. Serafín mandándola. Larga. Muy larga. Y el saque de meta. Que tiene que hacer Baleato. Cuando entramos en el último minuto. De esta primera parte. Ya van como cuatro vueltas de ola a esta altura. Gutiérrez. Pablo Hernández. Más de 65.000 espectadores están de fiesta en el centenario. Además el gol prematuro de Engochea. Que le da a Peñarol dos goles de ventaja. Pensando en el quinquenio. Le ha permitido a la gente inaugurar el festejo muy temprano. Hernández. Serafín. Tocando con rotundo el pato. No puede. Corta Gutiérrez. Recupera a Zum. Le pega mal Zum. Va a buscar la pelota. Romero. Mirá donde está Lucho. La falta. De André Flerkin. Falta fuerte de Flerkin. Yendo abajo. Flerkin por otra parte con reiteración de faltas a lo largo de estos primeros 45 minutos. Con lo de Pacheco. Con la brillantez de Engochea en la definición. Con algunas cosas de Aguilera. Peñarol ha sido más que defensor. Entramos en descuentos para esta primera parte de la segunda gran final del campeonato uruguayo. Que gana Peñarol parcialmente. Uno a cero. Con golazo del profe. Vengo Echea. Estamos en directo en todo el país. Una producción de torneos y competencias. Por supuesto. Pereira. El Pato. Después Gutiérrez. El Tano Gutiérrez y la salida. Pide Vidal González. Bien abierto por la derecha. Recibe Vidal González por el medio. Se acomoda el grillo. Vizcaizacú. Vidal no puede irse del Tito Goncalves. Lateral Violeta. El centro al área. La corre Vizcaizacú. No llega a Rotundo. Sigue Vizcaizacú. Ahora Silva Cantera. Ahora Silva Cantera. Ha tenido algo mal la pelota en los últimos minutos. Defensor. Pero la ha utilizado muy mal. Aquí Silva Cantera. Allá lejos. Por arriba el travesango. Estamos llegando a los 47 minutos. Sacó Olveira. Corta Zoom. La tiene otra vez defensor. Exactamente a los 47. Pitof Hellman. Terminó el primer tiempo. Entre los nervios de defensor. El mejor plantel del medio con un golazo de ese hombre. Pablo Benguechea. Está ganando por 1 a 0. Tranquilo. Se va el profe. Un poquitito más atrás el pato. Mientras todo defensor va sobre el árbitro. Fundamentalmente Vidal González sobre el árbitro. El profesor Benguechea retirándose de la cancha con un golazo inauguró el marcador en esta segunda gran final que al cabo del primer tiempo gana Peñarol. 1 a 0. Hay peleas donde nos salva la campana. Pero esta pelea la ganamos entre todos. Tirar la toalla no es una opción. Por eso a este rival le ganamos por no cabo. Para esto necesitamos tu apoyo. Quedate en casa. Quedate en casa. Quedate en casa. Quedate en casa. Hácelo por vos. Hácelo por todos. El estadio está en este momento. Es un momento más tranquilo. Y los jugadores no vuelven aún. Peñarol va ganando 1 a 0 con esta conquista que pasamos a ver. Por favor, señor director. Acá viene el toque para Benguechea. Y a Dinolfi. Que recibe solo Benguechea, es cierto. Pero el zapatazo es sencillamente formidable. Ese festejo después de Romero con Pablo Benguechea. Qué golazo. Me hizo acordar en algunas cosas a un golazo de Benguechea contra Nacional, contra Carlos Nicola, en la primera final del año 95. Véanlo otra vez. Primero cómo retrocede algún metro Benguechea para salirse de la referencia de la zona última de defensor. Estaba Silvia Cantera, pero lejos, no puede obstruir de ninguna forma el toque. Y ahí le da Benguechea. Apunta, mide y la pone en el ángulo. Gira. Un golazo. Bueno, y esto es el fútbol. En el fondo esto es el fútbol. Es la técnica. El fútbol pasa por la técnica. Hay que verlo más de una vez. Ese golazo de Benguechea con ese festejo con Luis Romero. Y ese estallido del centenario fue para la aparición de Peñarol con sus hombres ya para el segundo tiempo. No podía faltar una constante. En la primera parte estaba la señora Marta Canesa con Julio Sanguinetti, el hijo de Julio María Sanguinetti, con el nieto. Pero faltaba el presidente de la República que ha llegado para este segundo tiempo. Faltan los árbitros todavía. Está el defensor. Está Peñarol. Y alguien va a llamar a los jueces. Mientras tanto les cuento que Tato Ortiz hizo una variante en su equipo. Se fue Diego Viera e ingresó el número 10. Jorge Ormán da Silva, que está esperando justamente lo mismo que todos. Que vengan los jueces para darle sus fichas y poder ingresar a la cancha. Ahí vienen. Ahora sí van volviendo los jueces. Ahí está el contador Saúl Fellman. Al cuarto árbitro, por favor, le dijeron... Una pregunta. ¿A qué van los dos árbitros asistentes hasta la mitad de la cancha? Más que nada a Galati, que tiene que volver. Una cuestión de costumbre, ¿no? A desearle suerte. El cambio, el primero en el partido es para el defensor Sporting. ¿Quién se fue? Fue el floridense, que usó la camiseta número 23, Diego Viera. El que entra con la camiseta número 10 es Jorge Ormán da Silva. Ahí está Fellman autorizando el ingreso del Polilla da Silva. No hubo variantes en Peñarol, Muñoz. No hubo variantes y tampoco hay amonestados en los carboneros. Va quedando todo listo, ajusta su cronómetro. ¡Opa! ¿Qué dice el pato? Todo listo, Fellman. Se viene el segundo tiempo de la gran final. Repito, Saúl Fellman está en marcha el segundo tiempo de este partido. Con gol de Bengo Echea. ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? Y eso fue un zabarrancho del fondo defensor. De Pablo Hernández. Veanlo otra vez. Ay, creo que rosa el brazo. Creo que rosa el brazo y es penal de Pablo Hernández. Primero le robó a Pablo Hernández y después metió el brazo para cometer penal. El córner del pato la va sacando. Zoom complementa al Polilla da Silva. Peñarol se está quedando con su quinto campeonato al hilo. Gana uno a cero. Cuando viene la falta de Serafín García. Y el Polilla ya le pegó. Tabaré Silva, defensor. Irá con todo en este segundo tiempo tratando de ponerse a tiro. Cae Tabaré Silva, no hubo falta. La va sacando Serafín la pelota. Es para Rotundo. Apuraba Silva Cantera. Le quedó al pato. Aguilera cae el pato. Lateral simplemente, dice Fellman. Robó la pelota, defensor. Chilelli va otra vez. Ahí está José Chilelli. Olveira con todo. Sale Olveira. Y levanta después la piana Chilelli. Esa es la falta técnica que ha sancionado el árbitro. La mano en alto del juez. Y este tiro indirecto que va a hacer Nelson Artigas Olveira. La sacó el Tano Gutiérrez. La pelota para Tabaré Silva. La carga va nuevamente. Defensor gana Peñero el 1 a 0. Y se está consagrando campeón del torneo uruguayo 1997. Pintos 97. Flerkin y Zoom. Sigue Zoom. Sin problemas el Tito Goncalves. Romero no puede. Y repone desde la América. Defensor. Romero no llegó Hizo todo el esfuerzo posible El polilla y la pelota Vidal González La marca del Tito con Calves La pelota de Flerk en el rebote Y la va buscando Chileli Se abre Tabaré Silva La pelota para Tabaré Va por afuera Chileli Tabaré quiere ir por adentro El centro al área Y Flores Claudio Flores Arriba el Tano Gutiérrez Otra vez Tabaré Silva Chileli peleando por la pelota Y ganándola esta vez Se la lleva José Chileli Marca Pereira Vizca Izacú Tabaré Silva No pudo contener Tabaré Y allá debajo de la torre de la Olímpica Saca Peñarol Primeras indicaciones de Gregorio Pérez En el segundo tiempo Alentando a los futbolistas Serafín García Olveira El Pato Aguilera Recibiendo solo Y proyectando La corrida del profe Benguechea El autor del único gol del partido Hasta el momento Descargó con Pacheco Y otra vez Benguechea El profe Y el golpe sin pelota Dejó seguir el árbitro La tiene Aguilera Lo corre Da Silva La pelota con Pereira El ole de la tribuna Y el Toni que lo busca otra vez A Aguilera Rotundo Serafín García Sigue Serafín García Cayó Serafín García Lo tocaron A la pasada Tiro libre de Peñarol Y va esquivando Serafín García Y lo toca Chileli Al final Cuando venía Silva Cantera De frente Estamos en directo En todo el país En esta producción De torneos Y competencias Pereira Y el tiro libre Se apuró Rubén Saca desde el arco Defensor Sporting Gutiérrez La salida del Tano Pablo Hernández Que hizo Hernández Una noche fatal De Pablo Hernández Se quedaron hablando Gutiérrez Y Hernández Después de esa jugada Mirá el gesto De Tato Ortiz Horrores reiterados De Pablo Hernández A Dinolfi La salida La arca La pelota Viajando a la cabeza De Romero Antes Pablo Hernández Ahora Zoom Se viene de Sousan Peñarol Flerkin Sigue Flerkin Falta De Pereira Y el tiro libre Violeta Enganchado Flerkin Y lo tocan Entre Pereira y Pache El grillito Con Silva Cantera Y ahora Gutiérrez Tabaré Silva Se mueve Chile Y por el medio Se mueve el grillito También se mueve Por la media luna Vidal González La pelotita al área Buscó Zoom Flores Salta antes Que a Dinolfi Zoom Vean como viene Desde atrás A Dinolfi queda Con la referencia De Vidal González Aparece Zoom Lo anticipa Y cabecea muy bien Después brillante Flores en los reflejos Quedó a media agua A Dinolfi Entre Zoom Que venía entrando Y Vidal González Que estaba dentro del área Para verla de vuelta Cabezazo neto De Zoom La salida de Tabaré Silva El polilla Y el pelotazo Para Vidal González Sacó la pelota Hacia atrás Solveira Y es tiro de esquina Para Defensor Sporting Se va a ir Bengo Echea ¿Cómo? Sí señor Vidal González Vidal González Siete Marcelo De Sousa Es un cambio táctico ¿No? Se va a ver Ya muy aplaudido Pero Caminando sin ninguna dificultad Evidentemente es un cambio táctico De Gregorio Gutiérrez El Tano Gutiérrez La pelota para el grillito Vizcaizacú La va buscando Vizcaizacú Chileli Se da enredo Chileli Y salió Rotundo Y ahora la tiene El Pato Rebotó en Chileli Repone Peñarola Ya en la Olímpica Gregorio conoce mucho A sus hombres Maneja muy bien Los cambios Pero no deja de ser Sorprendente La salida de Bengo Echea Al comienzo del segundo tiempo La salida de Serafín García Con Pereira Y ahora Nuevamente El Pato Otra vez Serafín El pelotazo De Sousa Apurando Y se quedó Con la pelota De Sousa Y la tiene Pacheco Y va Peñarol Va marcando Silva Cantera Falta sin pelota Contra el Toni Pacheco Amarilla para Hernández El peor partido En mucho tiempo De Pablo Hernández Eso es amarilla O roja De repente Directamente Lo engancha Lo toma Y lo saca Pablo Hernández Apacheco Le pone el brazo En la garganta Hernández Apacheco Y ahí está el Toni Tratando de recuperarse Cuando vamos camino A los nueve minutos Del segundo tiempo Con Peñarol Ganando Uno a cero Con el golazo Del profe Bengo Echea Que ya no está En la cancha La cancha sigue húmeda Y ahí le va a pegar El pato Ahí está bien Dijo Baleato Cinco en la barrera Y el pato Para pegarle Regaló todo el palo Derecho Baleato Llegó el pato Buscó el palo Del propio Baleato El pato Intentando sorprender Dale salió mal Entrada El tiro La pelota No Puede ser De De Souza Que además creo Que cayó mal Sí Cayó mal Había una falta técnica Después Y ya repone Rubén Pereira Si alguien entra Al estadio Ahora No le dicen El resultado No se entera Que el defensor Va perdiendo Y empieza a ganar Para forzar Tercera final Serafín García Serafín El pato Puede venir La devolución Prefiere la descarga Con Rotundo A los 10 minutos Del segundo tiempo Sacó Zoom La corre el Toni Llega primero Vidal González La pelota Del polilla Da Silva Otra vez Zoom subiendo Va a buscar Vidal González La marca De Pereira Y después El Toni Otra vez Pereira Otra vez el Toni Cambió mal Esta vez Pacheco Recupera la pelota Chileli A la carga va El defensor Sporting Club Silva Cantera Tabaré Silva La marca De Serafín Sigue Tabaré Silva Otra vez Chileli Se arrima El Toni Pacheco Chileli Y el globito Al área Flerking No pudo El polilla Rebotó Engon Calves Que estaba en el piso La pelota Y después No la puede sacar Serafín Tiene que reponer Defensor Sporting Tabaré Silva Buscando A Chileli El polilla Silva Cantera Silva Cantera Más de Silva Cantera No puede Zoom Le queda A Flerking Le quedaba Pero se le agachó La pelota Y arrancó Peñaroli Ahí va Romero 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 Baleato Impactante Una corrida brutal De Romero Ahí lo empieza A desequilibrar Pablo Hernández Si el árbitro Cobra penal Nadie puede decir nada Y después llega Romero De cualquier forma A sacar el remate Ahí hay desequilibrio De Pablo Hernández Con el brazo izquierdo Desplazando a Romero Eso es penal Acá no es ley de la ventaja Y después Mano a mano Romero con Baleato Y muy buena atajada De Baleato Que estaba allá Con las rodillas en el piso Y Pablo Hernández Y el duelo Con Romero Otra vez en el área Se viene El córner del pato La sacaron En el primer palo Le quedó otra vez A Pacheco Y otra vez Aguilera Arriba Pablo Hernández Ganándole la cuereada Esta vez a Romero La busca Rotundo Insiste Peñarol La tiró afuera Rotundo Repone Defensor Sporting Peñarol gana 1 a 0 Y se está consagrando Campeón uruguayo Por quinta vez Consecutiva Minuto 12 Del segundo tiempo La tiró Tabaré Por eso repone Nuevamente Serafín García No lo dejaron Llegar a Serafín Ya se puso en juego La pelota La tiene ahora Serafín García Quiso pasar entre dos Lo bajaron Ahí va Serafín García De vuelta Otra vez falta Cuando el chiquito Arranca en diagonal Es imparable Pacheco Y el tiro libre Hacia la Colombe Va Peñarol El centro Para Romero Y el pato Ni uno ni otro Tampoco de Sousa En el segundo palo Tiene que sacar Baleato No le encuentra La vuelta defensora El partido Tiene más la pelota Peñarol Es más peligroso Peñarol Gana Peñarol Tampoco de Sousa Tampoco de Sousa Tampoco de Sousa Tampoco de Sousa Entra con las dos piernas Y mandó Y mandó el tanteo por arriba Y mandó el tanteo por arriba de Baleato Le faltó un poquito de precisión Ahí al Pato También muy importante el Pato Durante todo el 97 en Peñarol La pelota Le pegó Olveira La pelota Afuera El árbitro dice que saca Peñarol Porque rebotó en Chile Y la pelota Está claro el esquema de Tampoco a partir de la salida de Bengochea En la mitad de la canta En la línea de tres Cantaba Rotundo a la derecha De Sousa por el medio Pereira a la izquierda Sigue el fútbol La pelota por el medio Robó Silva Cantera Recibió Da Silva Otra vez Silva Cantera Otra vez Da Silva Ahora El grillito Se equivocó El grillito Se quiere morir Jorge Da Silva Una de las mejores maniobras de defensor en el partido A los 15 minutos del segundo tiempo Flerkin Sigue Flerkin Zoom La marca de Adinolfi Zoom Un poco más de Zoom Zoom La saca el Tito Goncalves Flerkin Y la pelota otra vez La tiró afuera Adinolfi Por eso dice Galati Que tiene que sacar Defensor Ahí está Indicaciones de Gregorio Pérez A de Sousa Leonardo Zoom Y la salida Violeta Arriba Flerkin No llega Saca Otra vez Olveira Empujó Pablo Hernández Tiro libre Está haciendo méritos para la roja Pablo Hernández Está haciendo méritos para la roja Pablo Hernández Tato Ortiz pidió un cambio Y pidió al minuano Manuel Abreu Y Feldman hizo la indicación directa Para que venga camisa para Luis Romero Ahí está Romero tendido Justo en el centro del campo Lo atienden Se para el partido a los 16 minutos y medio Con Peñalol ganando 1 a 0 Y consagrándose campeón uruguayo 1997 Y esta historia es al revés Debería haber salido Pablo Hernández por roja En el partido Y no Romero por lesión ahora Peñalol 1 Defensor Sporting 0 Estamos en directo en todo el país De la mano de torneos y competencias Segunda gran final del campeonato uruguayo Hay problemas que vienen desde el partido pasado Entre Gutiérrez y Goncalves Ahora o después Algo así le quiso decir el Tano al Tito Cambio en Defensor Sporting Se va el 22 El argentino Antonio Vidal González Entra el 17 el uruguayo Manuel Abreu Allí está el minuano Manuel Abreu En la cancha Toda esa silbatina Es para Antonio Vidal González Que se va aquí contra la América La bajó bien de Sousa Estaba adelantado el Pato Levanta su banderín El juez de línea Carlos López Se tomó un respiro Romero Y va a volver al campo de juego Ahí está empapado Gregorio hizo un otro cambio Flerkin y la pelota Sigue el fútbol El polilla da Silva Por el medio Marcaba Rubén Pereira Falta dijo el árbitro Se viene el tiro libre Falta sobre Rubén Pereira De la Silva La falta contra da Silva Que ahora adelanta la pelota Y protestó Pereira Volvió Romero ¿no? Sí señor Ahí está Flores Expectando el centro del polilla Al área Sacó Romero Otro centro Busca el polilla Primero Marcelo de Sousa Repone Defensor Frente al banco De suplentes de Peñarola Ahí donde está Gregorio Dale que no pasa nada Dijo Gregorio Minuto 19 Gana Peñarol 1 a 0 Zumb la mandó para arriba Abraula quiere bajar Quitó Olveira Corre Pacheco La adelantó con la cabeza Que bueno El toni se le fue la pelota Tiene que reponer defensor Buen partido Pacheco Rumbo a los 20 minutos Corta Adinolfi Se viene Marcelo Danullo Hasta la seta Anteñora Hernández Jugando con Zumb El pelotazo de Zumb Arriba La pelota picó En el área Flores No quiere sorpresas La salida de Flores Peinó Romero Y Baleato Se queda con el útil Salta la Amster Acompaña algo La Olímpica Se levanta la Colombes Saborea las mieles Del triunfo Peñarol A 25 minutos Del final del partido Se va a ir el pato Lo tiene a punto Para liquidarlo Peñarol Defensor no encuentra El fútbol Peñarol Tiene a punto Para meter el zarpazo Y sacar dos goles De diferencia Da Silva No pudo La marcaba El Tony Pacheco Le dio un beso Y después lo empujaba Con lo que ha hecho Aguilera Este año Con la importancia Que sigue teniendo Más el gran año De Pacheco El mejor De que juega En Peñarol Peñarol está redondeando Toda esa capacidad Futbolística Para arrimarse Cada vez más A Quinquenio El delirio De esa tribuna Para rendirle Homenaje Al pato Aguilera Y Hernández Que va saliendo Zoom Gana Peñarol 1 a 0 Y se está quedando Con el torneo 97 Y logrando El tan anhelado Quinquenio Pacheco Ahora en medio Salalleta Con Luis Romero De punto Cortó Pereira La corre Adinolfi Ponía la pierna Abreu El pelotazo Es para Salalleta Lo va a buscar Pablo Hernández Salalleta Buscando Hernández En el cierre Baleato Que tiene que jugar Con el pie El Tano Gutiérrez Del otro lado Está Tabaré Silva La pelota Para Tabaré Silva Ahí va Tabaré Contra la Olímpica Buscando al Tano Otra vez Rebota la pelota En De Souza Y le quedó A Pereira A Pereira Aprobando Da Silva Da Silva Que tiene que hacer Claudio Flores Es muy tibio Lo de Defensor Ahora En 22 minutos Llega poco Y cuando llega Llega sin sorpresa Y sin peligro Que venga el Grillo A pivotear Así vos pasás por atrás Lo que le dijo El Tato Andrés Flerkin Prendiendo otro cigarro El Tato Hernández Otra más Con el pie De Baleato El pelotazo Arriba Para Manuel Abreu Intenta armar Manuel Abreu Silva Cantera Flerkin Buscando Dos en la marca Sigue Flerkin Chileli Se abre Tabaré La pelota para Tabaré Por el medio Pide Abreu Se va al primer palo El grisito Vizcay Sacú La pelota para Flerkin En la media Luna La marca de Rubén Pereira Viene Romero Lo va a buscar Silva Cantera Con todo Zoom Quedó muerto Romero Se la llevó Silva Cantera Protesta Gregorio Pérez A Dinolfi La tiró al Diablo Quedó muy 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 dolorido Romero Acá está la jugada Las dos piernas Adelante Va Zoom Es durísima La falta Que fea plancha No se puede ir así En plena canilla De Romero Eso es para Roja Directa Para Zulia No se puede ir Con las dos piernas Adelante Y con una directamente A la canilla Del futbolista Mirando el reloj Gregorio Pérez Vamos llegando a los 25 minutos. Muy dolorido el Lucho Romero. Veremos si vuelve. Salayeta. Pacheco otra vez. Salayeta al cierre. Es de Gutiérrez. La va a buscar. Tabaré Silva puso la pierna. Elton y la roba con Salayeta. Se la lleva. Salayeta cierra. Tabaré Silva y Baleato tiene que reventarla porque entraba otra vez el moreno. Salayeta. Vuelve Romero. Me duele a mí. Una noche fatal de Zum y de Pablo Hernández. Y los dos deberían terminar afuera por tarjeta roja. Y finales fatales para Romero. Tiene machucones por todas partes. Era todo recalcitado. La pelota. La pelea. Otra vez Abreu. Silva Cantera. Otra vez Abreu. Ahora Flerkin. Empuja. Defensor. Flerkin un poco más. No pudo. Rubén Pereira. El árbitro. Le dice a Flerkin que fue con la pierna hacia adelante. Acá está lo que cobra Pelman. Acá está lo que cobra Pelman. Está con las dos piedras hacia adelante. Después hay una reacción de Rubén Pereira también. Indirecto. Lo va a hacer Olveira. Reingresó Romero. Ahí está Lucho. De dientes apretado Romero por el dolor. La salida de Defensor Sporting. La lo han matado por todos lados a Romero en las finales. En las finales y en el final del torneo de Calzura. Zoom y el lateral. La pelota es de Flerkin. El cierre de Adinolfi. Amigas y amigos de todo el país de la mano de torneos y competencias. Tenemos esta segunda gran final del campeonato uruguayo en su casa. Peñarol 1. Defensor Sporting 0. Un golazo de Bengoetchea en el primer tiempo. Está consagrando a Peñarol. Peñarol campeón uruguayo por quinta vez consecutiva. Ni por asomo el partido de Izcaizacú. Hoy a lo que fue el otro día. Un buen partido el otro día. Hoy nada. A los 27 minutos el Leo Zoom. Y otra salida desde la América. Delante de Gregorio Pérez. Allí en el banco de Peñarol. Cortó de Sousa. Le quedó a Zoom otra vez. Atrás recibe la descarga. Fernández del otro lado. Espera. Tabaré Silva. Cortó. Serafín García. Pudo salir. Rotundo la pelota. Rosaba. Enabreu. Por eso tiene que salir. Peñarol. Falta contra Serafín. Sancionó el árbitro. Y le pegó Olveira. No pudo sal a Jeta. Es el peor momento del partido, Javier. Hace rato que es el peor momento. 10, 15 minutos terribles en el partido. El mayor responsable es defensor. Que es el que tiene que asumir el protagonismo para dar vuelta a esto. Y no tiene fútbol ni por asoma. Sal a Jeta. Y la pelota. Y ahí va Marcelo. Qué bueno. Allá corre Romero. Que está en una pierna. Sigue Romero. Ahí va Romero. Qué bueno. El lucho. Romero. Un poco más. No puede. No puede Romero. Y Gregorio piensa si realiza la tercera variante o no. Está simplemente especulando para que no necesite la tercera variante en otra cosa, Gregorio. Simplemente por eso que deja pasar los minutos. Pereira marcado por el polilla da Silva. Se lleva la pelota Jorge Orosman. Da Silva. Falta de Pereira. Y tiro libre para defensor. El polilla y la pelota. Buscando Vizcai Sacú. Vizcai Sacú. El rebote. En el Tito Goncalves. Y el tiro de esquina que va a hacer el grillito. América y Ámsterdam. El rincón para el grillito. El Tano Gutiérrez se fue al área de Peñarol. En busca del golpe de cabeza. Se cayó el grillito. Igual no se complica Pereira. Y pone la pelota nuevamente en el córner. Y después Romero se cae Vizcai Sacú. Y después Romero se cae encima de Pereira. Otra vez el grillito y otra vez el córner. Pablo Hernández marcado por Olvaira en el segundo palo. Se vendrá el tiro de esquina. Allá busca Florkin. La sacó de Sousa. Marcelo de Sousa. Y la busca Chileli. La marca es del Toni Pacheco. El centro de Chileli. Arriba buscaba el polillo. Salía con todo. El lucho Romero. Silva Cantera. Otra pelota al área. Arriba de Sousa. Una vez más. Y arranca Romero. Del otro lado va solo el Toni. A ver si lo ve Romero. Lo vio pero no la pudo cruzar. La tiene de Sousa. Ya lo marcan a Pacheco. Y sale lentamente Peñarol. Ahora la tiene Serafín. Ahí va García. Rotundo. Pacheco. Y la pelota de Tabaré Silva. Chileli. Recupera Peñarol. Cruzamos la media hora del segundo tiempo, señores. Amigas y amigos de todo el país. Peñarol está a menos de un cuarto de hora. De una nueva vuelta olímpica. No influyó Diego Viera en el primer tiempo. No ha influido el Polilla da Silva en el segundo tiempo. El Polilla. Corta Olveira. Recupera Tabaré. Ahora el Polilla da Silva. Otra corrida del grillito. Recupera nuevamente Olveira. Y después Serafín la manda arriba. Mano del Tano Gutiérrez. Que protesta el Tano. Eso es mano clara del Tano. Ahí está. Y se vendrá este tiro libre. La pelota para Salayeta. El Tano cortando justo la pelota para Tabaré Silva. La va a buscar Salayeta. Fue con todo Salayeta. No la agarró con la mano después desde el piso. Primero falta, dijo el árbitro. Por eso el indirecto que ya hicieron. La tiene el Toni. A ver qué hace el Toni. Arrancó el desparramo. El Toni. ¡Qué bueno gol! ¡Gol! De Peñarol el Toni. Pacheco para el Quinquenio. Peñarol dos. Defensor Sporting cero. Tirá la gorra. Pacheco primero mano a mano con Pablo Hernández. Sigue de largo. Y después define estupendamente frente a un Baleato inclinado que lo esperaba. Un golazo de Pacheco. El mejor año de Pacheco desde que ha aparecido en primera edición. Un gran año de Pacheco. Como lo deja tirado a Pablo Hernández. Espera que se incline Baleato. Y cuando Baleato está de rodillas, sutilmente la cruza por sobre el arquero defensor. Un golazo de Peñarol para liquidar esto. Para tirar la gorra como hacen los españoles. Y para ya festejar decididamente el Quinquenio en esa conquista excepcional de Antonio Pacheco. Ahora sí. Se levanta todo el estadio y va a ser festejo continuado de acá al final. Peñarol campeón uruguayo 1997. Peñarol logrando el Quinquenio. Gregorio Pérez se afloja. Ya está, dice Gregorio. A falta de 11 minutos para terminar el partido. Que se venga a quién. Debe ser de Lima. Alberto Romero le pidió el cambio. Le dijo aguantó un poquito. Pero se arrepintió Gregorio. Además de Lima se merece. Creo que dijo de Lima, Gregorio. De Lima se merece estar presente en algún ratito. Aunque sea al final del partido. Romero antes de irse va. Polilla. Polilla. Tarjeta roja. Y está bien. Se va el Polilla da Silva. De pronto sin la rigidez que no tuvo en otras jugadas Feldman. Pero es roja para el Polilla. Está bien. Y falta de atrás es roja. Y Vidal González le sigue reclamando a Feldman. Y es otro que hace mérito para la roja. Ya tiene una amarilla Vidal González. Uh, mirá Gutiérrez con Goncalves, eh. No está más Vidal González. Eso fue un error confusión. Pero el lío grande era del Tano, ¿no? Sí, yo te vuelvo a contar. Esto viene de una jugada. De un córner del partido pasado. Entre los dos. El Tano. Afuera. Le está diciendo afuera, eh. Lo está invitando a pelear casi. El Tano Gutiérrez al Tito Goncalves. Goncalves le dice que no, que no. Ahí está el Tito Goncalves. Es que la salida del Tano Gutiérrez de Peñarol no fue toda la ortodoxa que se podía esperar. Hubo rispideces en su momento. Hubo relaciones distintas. Algunas motivaron un abrazo, por ejemplo, con aquel día al principio del partido. Con unos cuantos, ojo, eh. También con Rubén Pereira, también con Elson Olveira, con Luis Romero, con Antonio Pacheco. Pero con otros, ni un... Hola, ¿qué tal, Hugo? Se viene el tiro libre. Nueve minutos le quedan a Peñarol. Esto es puro trámite, amigas y amigos de todo el país. El quinquenio se le hace realidad al pueblo carbonero. Esta gente que ha colmado el estadio y que agotó entradas desde las primeras horas de la tarde. Se viene la tercera variante en Peñarol. Se retira el nueve. Luis Romero ingresa con el 16. El floridense Juan Carlos de Lima. Simplemente escuchar la ovación del estadio, eh. Una despedida emocionante para el lucho. Hernández. Vizca y Sacuque va buscando. Y la salida que tiene que hacer Peñarol, que gana 2 a 0. Y me imagino, desea fervientemente que el reloj gire muy rápido para dar rienda suelta a una noche de festejo inolvidable. Una noche de festejo que se repite por segunda vez en este siglo. La del logro de un quinquenio. Empiezan a descolgarse de la tribuna Amsterdam, el talud de la Amsterdam. Que la vuelta olímpica sea de los jugadores, de los protagonistas. Y que la gente lo observe de la tribuna. El Toni Pacheco, gran figura de este Peñarol. Ahí va el lateral de Pacheco. Serafín García. Pereira. Está con 10 defensor por la expulsión del Polilla da Silva. Obstrucción contra Rotundo. Feldman. Sale Baleato. Abreu. Ahí va. Abreu. Sigue el minuano. Abreu. Falta de Pereira. Amarilla. Amarilla para Rubén Pereira. Vuelta atrás de Pereira, ¿no? Ahí está Pereira que ve la amarilla a 7 minutos del final del partido. Va mucha gente sobre el alambrado del talud de Amsterdam. Cuando se viene este tiro libre. Y es toda una asamblea. Ahí está De Lima trabajando y formando parte de una barrera. Yo me pregunto. ¿Le estará faltando el gol de De Lima a este partido? Abreu. Veremos. Rumbo a los 39 minutos. ¿Quién le pega? Ahí está el grisito. Defensor Sporting por descontar. Tiene que sacar flores desde el arco Amsterdam. Cerca el tiro libre de Vizcaizacú. Pero desaprovechado en definitiva por encima del travesado. Está absolutamente cubierto el alambrado entre talud de Amsterdam y la cancha. Por gente que ha bajado de la tribuna de Amsterdam. Noche triunfal de Peñarol logrando el quinto torneo uruguayo consecutivo. Y el festejo que se desatará en todo el país seguramente. Hasta altas horas. De esta madrugada. Ustedes lo viven en directo en cada rincón del Uruguay. En esta producción de torneos y competencias en directo desde el Centenario. Con la segunda gran final del campeonato. Y no hará falta otra más porque está ganando nuevamente Peñarol. Gana 2 a 0. Y es el campeón. De Sousa. Arrancó Salayeta. La marca del Tano Gutiérrez. La busca Salayeta. Se tira con todo el Tano. La busca de Sousa. Ganó de Sousa. Salayeta. De Sousa. El Tony del otro lado. Qué bueno de Sousa. Qué golazo. Gol. 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 De Peñarol. Marcelo. De Sousa. Peñarol. El 3. Defensor 0. Salayeta. De Sousa. Salayeta que la pelea. Salayeta que llega de Sousa. Que toca por un costadito de Baleato. Y que define después con el arco vacío. Los morenos han estado ligados a la mejor historia de Peñarol. Y dos morenos marcan el tercero para ponerle la rúbrica de oro a este quinquenio. De Sousa después del buen toque de Salayeta en mitad de la cancha. Ahí. Alargando Salayeta para que de Sousa resuelva así. 3 a 0 Peñarol. Ya está. Ya el estadio está absolutamente desbordado. Gritando estos cinco campeonatos consecutivos del club Peñarol. ¡Qué golazo de Sousa! Y va Peñarol por más la pelota para de Lima. Va de Lima. La tiene el Toni. Se abre Salayeta. El Toni mira. Lo buscó a de Lima. Es el tuyo. Lo dijo. No llegó de Lima. Y sale Baleato. Ingresó Ingochea con sus hijas. También viene Romero. Se están llegando todos los futbolistas de Peñarol para dar la vuelta. Falta el cuarto de Lima, ¿no? Defensor. Aguanta ahora un poco la pelota. Gana 3 a 0 Peñarol. Y quedan dos minutos y medio para el gran festejo del quinquenio. La pelota la tiene Leo Zumba. Defensor que juega con diez hombres. La saca Rotundo como puede. Silva Cantera manda la pelota al Talud Amsterdam. Esa no vuelve más. La olímpica, mis amigos. Les confieso, como hacía muchísimo tiempo, no veía. Sin un solo lugar libre. No buscan otra pelota mientras Aguilera festeja. El Pato Aguilera con esa camisilla, con la foto de Fabián Pérez. Y ahora vean la Amsterdam. No menos impactante. Repleta de aficionados que saltan y ya gritan el Dale Campeón. 43 minutos y medio. Recién apareció otra pelota. Gregorio está tranquilo. Se dibuja una leve sonrisa ya en el rostro de Gregorio Pérez. Que estuvo tenso durante todo este tiempo. Está logrando el quinqueño Peñarol. Está logrando el campeonato uruguayo. El Carbonero festeja el centenario. Y festejan los peñarolenses a lo largo y ancho de todo el país. De la mano de torneos y competencias. 44 minutos. Le queda uno al partido. Y va el Tano Gutiérrez. La gente está de fiesta. El fútbol sigue un poquitito más todavía. Allá va Chileli. Rotundo. Y el Toni arrancando. Ahí va el Toni del otro lado de Lima. El Toni, el Toni. ¡Baleato! Y la salida violeta. Peñarol 3. Defensor 0. Peñarol campeón. Dentro de 15 segundos. El Tito con Calves. Otra vez el Tito. Tiempo cumplido señores. Hay que buscar un rato en el fútbol uruguayo para encontrar 8 victorias consecutivas de un equipo. Esos son los triunfos de Peñarol que le da Quinquenio. El Quinquenio se vino nomás. Y ahí está el estadio de pie esperando el pitazo final de Saúl Fellman que ya no puede demorar. 45 minutos y medio. 45 minutos y medio. Miró su reloj el árbitro. Creo que pide la pelota a Fellman en cualquier momento. Demela ahora dice. A ver. Peñarol campeón uruguayo. El Quinquenio. Por segunda vez en este siglo. Es del club atlético Peñarol. El sueño hecho realidad. Y al séptimo no descansó Peñarol. Consiguió el octavo triunfo. Volvió a ganar. Para que todo el mundo. Este Gregorio que vivió con Senado. Ahora empieza a descargarse. Ahora lentamente empieza a interiormente a descargarse. Se lo merecía Gregorio. Se lo merece Peñarol que tiene el mejor plantel de medio. Que de pronto no arrancó bien el torneo. Se causó un producto de un montón de cosas que no viene al caso mencionar ahora. Creo que es el mejor plantel del medio. Con la importancia del cocheo. Con lo que Luis Romero ha hecho. Con un gran año del Pato Aguilera. Con un gran año de Antonio Pacheco. El mejor de que está en la primera de Peñarol. El mejor plantel del medio. El mejor es el campeón. Y está bien. El festejo carbonero se desata. Olveira levanta sus brazos. El abrazo con el Vasco Aguirre Garay que entró a la cancha. La hinchada que se sale de la vaina por invadir el campo de juego. El Tony Pacheco. Encontró una bengala en la cancha. Y con ella se va para la Ámsterdam. El Tito Goncalves cerca también de su gente en la Ámsterdam. La humareda comienza a invadirlo todo por el festejo del quinquenio. Con este quinto torneo que abrocha Peñarol en forma consecutiva. Segunda vez en el siglo. Allá a fines de la década de 50, comienzo de los 60. Peñarol había sido quíntuple de campeón uruguayo. Y ahora cerrando el siglo, otra vez consigue cinco campeonatos consecutivos. Para marcar en la segunda mitad del siglo Peñarol en lo local supremacía respecto al resto. El grito loco de Fernando Alves que entró a la cancha junto a Bengo Echea. Y ahí están los jugadores de Peñarol. Desparramados por el campo. Se viene el Tito Goncalves a abrazarse con Gregorio Pérez a un costado de la cancha. El estadio de fiesta y el profesor Bengo Echea con su sonrisa de oreja a oreja. Y el trofeo dentro del campo. Y nuestro camarógrafo reflejado en él. El abrazo de Bengo Echea con Gregorio. Mirá que sufrió Peñarol para conseguir esa copa uruguaya. Mirá que en el 97 sufrió. Ven Goechea. Me da la impresión que todavía no se soltó el tenso festejo de Pablo que ahora va levantando la copa. Es que son muchos meses de tensión, Pablo. Desde el comienzo del año. Si Peñarol se marcó como objetivo conseguir el torneo local. Y le fue medianamente bien en el torneo internacional. Y se entusiasmó con algunas cosas. Como en las Libertadores, como en la Supercopa en algún momento. Pero siempre pensando en esa copa que ahora levantan Bengo Echea con Pacheco. Se irán soltando con el correr a las horas seguramente. Así disfruta aquí en el estadio la gente de Peñarol. Seguramente con la misma vibración en todo el país. Lo viven los hinchas Mirasoles. En esta emisión directa de torneos y competencias desde el Centenario. Los muchachos de Peñarol dicen. La Colombes también merece el festejo. Y allá se fue el Tito con Calves. Peñarol, campeón 1997. Y el quinquenio se hizo realidad. Sigue festejando la gente. Esto se va a alargar durante muchas horas en la madrugada. Invadiéndose duramente nuestra 18 de julio en Montevideo. Unas cuantas 18 de julio en el interior del país. Con toda la gente de Peñarol. Está distinto el rostro de Gregorio. Es el rostro tenso. Mordiéndose. Como fue en los últimos partidos. Es que el campeonato afloja cosas. Ahí va Gregorio Pérez. A un nuevo abrazo. Y otro más. Y otro. Y otro. Que seguramente le impedirán por un rato muy largo llegar al vestuario. Y otro. Emocionante festejo. De los carboneros. El capitán Benguechía. Como si fuera una aposta. Le pasa la copa a Goncalves. Que ahora se la dio a Fernando Alves. Allí atrás está Quiñones. Hablando del arco de Peñarol. Claudio Flores fue muy importante. En estos últimos 8 partidos. En los cuales fue consecutivamente arquero titular. El bolo a Robert Lima. Agarró la copa. Y encabeza ahora el festejo. Le tocó estar en estos últimos 2 partidos en el banco de suplentes. Y se la bancó Robert Lima. Mientras por otro lado vienen Pacheco y Salayeta. Hay quíntuple campeones. En Rochea. Pacheco que está del comienzo. Robert Lima que está del comienzo. El festejo. Sigue. Y seguirá. Están haciendo mini vueltas olímpicas. Mirá lo Romero. Se zambulló con los hinchas en el foso. El Lucho Romero. Que postal, amigos. La copa. Y la infaltable torre de los homenajes del centenario. Y los peñarolenses en todo el país. Festejando el quinqueño. Romero. Romero sigue en la sacrificada. Como en todo el campeonato. Dándose un baño. Después intentando no sé por dónde subir allá en el portón. Es una pena más complicada para Romero. Ahí está. ¿Por qué es campeón peñarol? Porque tiene el mejor plantel. Esa es la primera razón. Fundamental. Porque esto sigue siendo un juego. Y se sigue ganando jugando al fútbol. El peñarol tiene el mejor plantel del medio. Los Bengochea. Los Aguilera. Los Pacheco. Porque tiene un técnico. Que mandó determinados cambios. A partir de determinado momento. Cuando se perdió frente al defensor. 3 a 2 aquí en el estadio centenario. Y que además supo conducir muy bien al grupo. En los tramos finales. Muy cargados de tensión. Por eso peñarol es campeón. En esta temporada. Porque tiene los mejores jugadores. Y un director técnico. Que mandó lo que debía mandar. En el final de la temporada. El centenario. Sigue festejando. De manera increíble. Este quinquenio carbonero. Y la copa sigue ahí. De mano en mano. ¡Viva! 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 El único rincón distendido del centenario. Es el pequeño rincón que ocupó durante el partido. La hinchada de defensor. Nada más. Peñarol no me arrojó esos puntos. José Enrique de los Santos. Es el dueño de la copa. Ahora sigue. ¡Viva Peñarol! ¡Carajo! Disfrutando Peñarol. ¡Peñarol! Su triunfo histórico. Peñarol no me arrojó esos puntos. ¡Viva Peñarol! ¡Viva Peñarol! ¡Viva Peñarol! ¡Viva Peñarol! ¡Viva Peñarol! ¡Viva Peñarol! Venía tranquila la mano y ahora hay unas corridas en el talud de la ámporda. Porque hay más gente que quiere ingresar al campo de juego. Y se ha armado todo un dispositivo para que esto no ocurra. Y está bien. La vuelta olímpica es para los campeones. Claudio, Sebastián Flores. Allí está. Adinolfi y Olveira con la copa. Una y mil fotos más. Y esa sonrisa espectacular. ¡Viva Peñarol! 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 Si bien hay muchos deportes llamados menores. Sabemos que la dedicación y el esfuerzo los hacen grandes. Por eso tu esfuerzo no es menor. Es gigante. Y te necesitamos juntos para salir adelante. Hoy te pedimos que te quedes en casa. ¡Hacelo por vos! ¡Hacelo por todos! ¡Viva Peñarol! 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 más tarde, se concreta esta realidad que disfrutan todos los hinchas de Peñarol. 1993, 94, 95, 96 y 97, el segundo quinqueño de oro en la historia de Peñarol en lo que va del siglo. Por supuesto que el país y torneos y competencias han armado este trabajo para que usted, hincha de Peñarol, lo tenga para siempre en su recuerdo y en sus retinas. Aquí está el segundo quinqueño de oro del club atlético Peñarol. La historia arrancaba en 1993, con estos 11 hombres que tuvieron una mayor participación con Rabaida, Taiz, Lima, Quintana, Vergara, Benguechea, Enrique de los Santos, Dorta, Darío Silva, Cedrés y Marcelo Otero. La salida del Auri Negro para jugar el clásico de la primera rueda del campeonato uruguayo de 1993. Clásico que terminaría con la victoria de Peñarol. 1 a 0 frente a Nacional, como siempre, en el aguante. Desde la Amsterdam, los parciales carboneros. La postal de lo que era el comienzo del quinquenio. El gol de Pablo Javier Benguechea, el riverense, definiendo frente a Jorge Fernando Seré. Triunfo de Peñarol. 1 a 0 ante los tricolores. En el primer clásico de esta era, de este tiempo, llamado quinquenio en el Estadio Centenario. Otra salida del equipo de Gregorio Pérez en esta oportunidad para jugar el partido clásico de la segunda rueda del campeonato uruguayo de 1993. Que como se hizo costumbre a lo largo de este periodo, también culminaría con victoria de Peñarol. El primero lo hace el olimareño. Darío Silva, con este pelotazo contra el palo derecho de Jorge Seré, que llega a manotear la pelota. Estaba atento. Darío Silva, penitas, ingresa al balón cuando llegaba intentando rechazar Ricardo Canals. El segundo de Benguechea. Otra vez el riverense apareciendo con goles clásicos en el Estadio Centenario. Uno más de Darío Silva para sellar la victoria ante los tricolores. Tras el centro de la derecha de Marcelo Otero, el marujo. Gana Darío Silva por arriba la victoria de Peñarol. 3 a 1 ante Nacional. Pasaban los clásicos del año 1993. Seguían los festejos de los dirigidos por Gregorio Elzo Pérez. El final del campeonato encontraba Peñarol enfrentando al club atlético Cerro. El partido termina empatado. 1 a 1 el gol. Aurinegro lo hace Diego Martín Dorta. El volante aurinegro con llegadas importantes y participaciones en el gol. En esta definición, Diego Dorta establecía lo que a las postres sería el primer título de este quinquenio. La consagración en el campeonato uruguayo del 93. La consagración en el campeonato uruguayo del 94. La figura del primer año del quinquenio fue Néstor Gabriel Cedrés. Que le sirvió jugar unos cuantos partidos, no todos, porque se fue a la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Para ser el ídolo de los manchas que vieron como el equipo de Gregorio Pérez en 1993 comenzaba un camino histórico. El gol de Peñarol, Marcelo Otero. Para disfrutar con los goles del goleador de ese año 1993, los de Marcelo Otero, que llegó en la temporada anterior luego de defender a Rampla Juniors. Su club de origen no le quedó chica, la casaca aurinegra se destacó y luego tuvo la posibilidad de emigrar al fútbol del exterior. Goles del Marujo, goles de Marcelo Otero, goles que sirvieron para iniciar la historia llamada Quinquenio. Con diferentes habilitaciones llegaban por intermedio de Cedrés, en varias oportunidades, otras eran del ribrense Pablo Bengochea. Los goles de Otero sumaban para ayudar a Peñarol a obtener el primer título en esta era que llegó a cinco años. Oportunidad donde todavía estaba Dorta. Goles de Otero frente a Cerro, frente a Bellavista, como en este caso en el Estadio Centenario. Los festejos de Otero, que se iban sumando uno a uno por arriba. En definiciones, ingresando el área, mano a mano frente a los guardametas. Otero llenó de goles la historia del Quinquenio, también frente a Rampla. El segundo año de esta historia de fin de siglo del Club Atlético Peñarol. Con once jugadores que fueron los que más veces salieron a la cancha. Ferro, Taiza y Regalai, José Enrique de los Santos Lima. Dorta Bengochea, Martínez, Otero, Aguilera y Debrai, Darío Silva. Peñarol ante Progreso, campeonato clausura del 94. El primero lo hizo el gallego Andrés Martínez. El segundo del Pato, Carlos Aguilera. Dos a cero, le ganó el aurinegro a los gauchos del Pantanoso. Ante Rampla, otra victoria del equipo de Gregorio Pérez. El primero lo hizo Darío Silva. El olimareño, el segundo, un nuevo gol del gallego Andrés Martínez. El tercero de penal, anota Pablo Javier Bengochea. Llega otro gol de Darío Silva. El cuarto de Peñarol. El quinto, también de Darío Silva. Cinco a uno, le ganó el carbonero a Rampla. Seguimos en el clausura del 94. Uno a cero de Peñarol ante Liverpool. Gol de Marcelo Otero. Ahora el encuentro frente a Danubio. Otra goleada de la urinegro. El primero lo hizo Néstor Gabriel Cedrés. El segundo es del Pato Aguilera. Venciendo el arco del equipo de la curva. El tercero de penal en el segundo tiempo. Pablo Bengochea. Cuarto gol ante Danubio. De Darío Silva, otra vez llegando al gol el olimareño. Que esa tarde hizo dos. Otro de Darío Silva. En esta llegada por el sector derecho de la cancha. Ya el último gol será del Maragato. Martín Rodríguez para redondear el 6 a 1 de Peñarol ante el conjunto de la curva. Fútbol ante Cerro. El primero lo hizo el Pato Carlos Aguilera. Segundo gol ante el equipo albiceleste de Marcelo Otero. Ganando por arriba frente al guardameta. Sandro Franco. Otro de Peñarol ante Cerro. De Darío Silva en el área chica. 3 a 1. Ganó el conjunto de Gregorio Pérez. Fútbol ante Defensor Sporting. De tiro libre. De pelota quieta. Cuando no, Bengochea. El segundo de Diego Dorta. Ganando en el área chica del conjunto Violeta. El 3 a 1 ante Defensor Sporting. Lo hizo Pablo Bengochea. Frente a Wanders. Perdió Peñarol 2 a 1. Bengochea al gol a Urinegro. En el clásico ante Nacional. El gol llegará por intermedio de Marcelo Otero. 1 a 0. Le ganaba el equipo a Urinegro. Al Club Nacional de Fútbol. En el clásico del torneo clausura. De 1994. De cabeza. El marujo Otero. El 1 a 0. El segundo. También de Otero. Tras la habilitación del gallego Andrés Martínez. Una fantástica definición del marujo. Ganó Peñarol el clásico del clausura del 94. 2 a 1 ante Nacional. Frente a Bellavista. Los goles comienzan por intermedio de Darío Silva. Hizo el primero. También anota el segundo de Peñarol ante los papales. El tercero llegará por intermedio del pato Carlos Aguilera. Desde la izquierda va Benguechea. Desde afuera del área. Imponente definición de Aguilera. Era el 3 a 0. El cuarto también de Darío. 4 a 0. Le ganó Peñarol la Bellavista. Ante Basáñez. Benguechea abrió la cuenta. Otero anota el segundo. Ante el rojinegro. De Camino Carrasco. Llegará el tercero. También de Marcelo Otero. Peñarol 3. Basáñez 0. En el estadio Centenario. El último partido del torneo clausura. Fue ante central español. Peñarol ganó 3 a 1. El primero de Benguechea. El segundo del caballo. José Enrique de los Santos. El tercero. En esta imponente definición del bajo. Aguirre Garay. 3 a 1. Peñarol ante central. Y llegaban las finales del campeonato uruguayo 1994. En el estadio Centenario. Peñarol en la primera. Enfrentando a Defensor Sporting. Empatando 1 a 1. Con gol de Pablo Benguechea. Para el conjunto aurinegro. Otra vez la definición del riverense. Ante el guardameta. Violeta. En el segundo partido final del uruguayo. 94. El error increíble. De Claudio Arbiza. El arquero de Defensor Sporting. Gol de Washington Tice. La segunda final. También terminó empatada. 1 a 1. En el tercer partido. Se decidiría el campeón uruguayo. Del 94. Perdía. 1 a 0. Peñarol ante Defensor Sporting. El empate. Llega por intermedio. De Danilo Baltierra. El ex futbolista del Club Atlético Cerro. Igualaba el marcador. Llenaba de ilusión. El año 94. Para el equipo de Gregorio Pérez. Estaban 1 a 1. Y cerca del final del encuentro. Llegaría el segundo. Para darle el título. Al conjunto de Gregorio Pérez. En esta innovadora manera de jugar los campeonatos uruguayos. Con torneo, apertura y clausura. Darío Silva. Ex futbolista de Defensor Sporting. Vesteja en el arco de la tribuna colombes. El 2 a 1 lo hizo Darío Silva. Título para el Club Atlético Peñarol. Era el bicampeonato. El segundo consecutivo. 1993-1994. Un 94 que costó. Tras tres finales. Peñarol campeón uruguayo. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Al capitán del año 1994 se le volvió a cumplir un sueño de dar otra vuelta olímpica con el equipo del cual fue hincha toda la vida. Diego Martín Dorta saliendo como siempre primero en las feras, festejando el segundo campeonato consecutivo. ¡Suscríbete! El repaso de las anotaciones de Debrai, Darío Silva, el goleador de Peñarol en ese 1994, el goleador del campeonato uruguayo, el jugador que había llegado luego de su pasaje por Defensor Sporting. Goles de Darío ante Rampla en tarde de goleada, Aurinegra frente al conjunto Picapiedra. Goles de Darío Silva ante Danubio en otra de las goleadas que vimos del equipo de Gregorio Pérez a lo largo de ese año 1994. Los pases eran del Pato Aguilera, de Marcelo Otero, de Benguechea, con los hombres que se entendía el olimareño. Nelson Oloreira también llegando y habilitando al goleador de 1994, hundiendo a Bellavista en esa temporada donde los papales perdieron la categoría. Más de Darío Silva en ese año 1994 que significó el bicampeonato para el club atlético Peñarol, el más importante, el de la final. 1995 se vino con este equipo base, siempre dirigido por Gregorio Pérez, Claudio Flores que aparecía, Taiza y Regalay, José Enrique de los Santos y Lima, Gonzalo de los Santos, Benguechea, Valtierra, Pacheco y los dos puntas, Luis Romero y Federico Magallanes. Uruguayo del 95, Peñarol ante Progreso, el primero lo hizo Federico Magallanes, el segundo Danilo Valtierra, el tercero llegará por intermedio del Maragato, Martín Rodríguez, 3 a 0, ganó el primer partido del Uruguayo del 95, Peñarol ante Progreso, ahora ante Central, el primer gol lo hace Darío Silva, el segundo Aurinegro, llega por intermedio también del olimareño, el tercero es de Marcelo Otero, el cuarto gol del Maragato Martín Rodríguez, 4 a 1, le ganó Peñarol a Central, fútbol ante Wanders, triunfo Aurinegro, con goles de Marcelo Otero y de Washington Ties, este tras el centro, desde la izquierda en las Acacias, 1 a 1 empate en el Centenario, ante Basáñez, Darío Silva el gol, ahora con Cerro, Federico Magallanes en el Trócoli, y el Toni Pacheco, 2 a 1, el Carbonero, ante los Alviselestes, otra vez en las Acacias, ahora ante Danubio, goleada, primero de Bengoachea, segundo también del Riverense, el tercero de Marcelo Otero, ante la salida del guardameta del equipo de la curva, el último gol del partido, lo anota el pato Carlos Aguilera, Peñarol, le ganó 4 a 0, a Danubio, en el Estadio Centenario, 3 a 2, le ganó Peñarol a Liverpool, gol de Magallanes, el primero, el segundo, lo hace el Marujo, Marcelo Otero, el último en anotar, en el segundo tiempo, es Luis Romero, el primero de Romero, con la casaca de Peñarol, ahora el Clásico Antenacional, lo ganaron los tricolores, el Clásico de la apertura del 95, el gol de Peñarol, lo hizo Taiz, ante Rampla, goleada, Carbonera, gol del Caballo de los Santos, el segundo de Bengoachea, el tercero de Darío Silva, que hizo unos cuantos esa tarde, también el Olimareño, anotó el cuarto, ante el conjunto Picapiedra, llega el Toni Pacheco, que también hizo lo suyo, ante el conjunto Rojiverde, para cerrar la goleada, el 7 a 0, dos más, de Darío Silva, este es el sexto gol, este el último, el séptimo, ante Rampla, del Club Atlético Peñarol, en el Estadio Centenario, también por la apertura del 95, gol de Darío Silva, 1 a 0, le ganó Peñarol, a defensor Sporting River, empató 1 a 1, gol de Bengoachea, final de la apertura 95, ante Liverpool, de noche en el Centenario, el primero, lo hizo el Toni, Antonio Pacheco, que ya comenzaba, a demostrar todo lo que sabe, con la casaca carbonera, gol de Pacheco, en ese primer, y único partido, en realidad, final, del torneo apertura del año, ante el Negri Azul, que se metía, en la definición, de un campeonato local, el 2 a 0, es de Debrai, Darío Silva, el Olimareño, anotó, el último gol, de la final, ante Liverpool, otra vez, la definición, del número 9, 2 a 0, ganó Peñarol, y se quedó, con la apertura, con la apertura del 95. Es bueno ver, lo que pasaba, en el torneo clausura, y en el Clásico Antenacional, ganó Peñarol, con gol, de Luis Romero, 1 a 0, ante los tricolores, es el primer gol, de Romero, ante, el tradicional rival, del carbonero, espectacular definición, ante el guardameta, de Nacional, 1 a 0, ganó el Clásico, del clausura Peñarol. Torneo clausura, que obtuvo Nacional, y fueron, a las finales, del Uruguayo, en la primera, ganó Peñarol, con este, golazo, desde afuera, del área, de Pablo Bengoche, a 1 a 0, fue la primera final, para el equipo, de Gregorio Pérez, buscando, el tricampeonato, en el segundo partido, final, del Campeonato Uruguayo, de 1995, el triunfo, fue para los tricolores, esta es, la victoria, de Peñarol, en la primera final, en el segundo, encuentro, el triunfo, de los tricolores, pero otra vez, Romero, anotaba, ante Nacional, el tricolor, que ganó, 2 a 1, reiteramos, el segundo partido, final, del Uruguayo, del 95, es bueno ver, el gol, de Luis Romero, en el tercer partido, de ese año, 95, llegarían, las emociones, y el tricampeonato, para el equipo, que dirigía, Gregorio, Elzo Pérez, 3 a 1, el triunfo, de Peñarol, que comienza, con este centro, de Benguechea, la pelota, en el palo, de Baltierra, el rebote, y Robert Lima, anota, el 1 a 0, ante Nacional, buscando, el tercer título, consecutivo, a nivel local, principal, Lima, abría, el camino, de la victoria, que tendría, en su segundo gol, la aparición, nuevamente, de Luis Romero, con la participación, de Lima, el envío, de Lima, en el área chica, llega, para la definición, el goleador, Aurinegro, una de las figuras, de este quinquenio, que va, desde el 93, al 97, el segundo, de Peñarol, Luis, Romero, había tiempo, para un tercero, para que apareciera, el riverense, el 10, Pablo, Javier, Benguechea, el último gol, del tercer, clásico, final, el último gol, del campeonato, uruguayo, 1995, que significó, la tercera, consagración, consecutiva, de Peñarol, en los campeonatos, uruguayos, Lima, Romero, Benguechea, 3 a 1, ganó Peñarol, del Frente Nacional. Bien, transient, guard garbage, naème, minute, chungiduto, exilio, CMS, ar р CURIO zar, underscore, te refi means, socioe segregated, t постоянно, em скорrias, mas não fazes como umuel, mas não faz, termes como umuel, Deus sempre exigiu. En el 95 se destacó la figura, no solo de este año, sino del quinquenio, Pablo Javier Bengochea, el riverense, que llegó en el 93, que él también ayudó mucho a cambiar esta historia y que hacía sufrir a todos los hinchas de Nacional pegándole de lejos con la pelota quieta o si no en movimiento. Bengochea, la figura del 95. Temporada 95 que tuvo a Bengochea como figura, a Bengochea como goleador con anotaciones en las Acacias ante Danubio con goles frente a Rample en el Centenario anotando también ante River. Festejos de Bengochea que se sumaban a lo largo del Campeonato Uruguayo 95 para sumar el tricampeonato. La tercera consagración consecutiva del equipo de Gregorio Pérez a nivel local de penal unos cuantos hizo el riverense. Este gol frente a Basáñez, una vez más con pelota quieta de tiro libre ante Basáñez, también frente a Central Español en el Estadio Centenario, otro de penal. Los goles del riverense Pablo Javier Bengochea, también en partidos clásicos aportando lo suyo para el tricampeonato del equipo aurinegro. En el 96 con cambio de entrenador con unos cuantos jugadores nuevos, Navarro en el arco, Alirregaray, Taiz, Olveira, Enrique de los Santos y Lima, Gonzalo de los Santos, Baltierra Bengochea, Pacheco y Aguilera. El equipo de Fossati en este año 1996 comienza ganando frente a Sudamérica y por goleada el primero lo hace Taiz, el segundo es del Pelusa Federico Magallanes, 4 a 1. Termina en el debut el triunfo aurinegro ante la IASA. Tercer gol del Toni Antonio Pacheco, el último lo hace Rubén Pereira, 4 a 1 Peñarol ante Sudamérica. Ahora frente al defensor Sporting, Toni Pacheco de cabeza. Luego por arriba Gonzalo de los Santos, 2 a 0 Peñarol. Frente a Cerro, otra victoria del Carbonero, el primero del Tano Gutiérrez, el segundo de Heberle y Sosa, Sosa que también anota el tercero. El último será del Pato Carlos Aguilera, 4 a 2, le ganó el aurinegro a Cerro. El clásico de la apertura del 96, triunfo Carbonero, con gol de Robert Lima, el primero del lateral izquierdo del conjunto aurinegro. El 1 a 0 de Peñarol ante Nacional, el segundo de Antonio Pacheco. Frente al guardameta de Nacional, otro gol de Pacheco, aportando lo suyo para el quinquenio de Peñarol. En este que sería el cuarto título consecutivo, goles de Lima y Pacheco 2 a 0. Frente a Huracán Buseo, el primero es de Taiz, ganó Peñarol 3 a 2. El segundo de Luis Romero, el tercero de Heberle y Sosa en el Estadio Centenario. Llegaría empate ante Liverpool, 2 a 2, para Peñarol, este de Robert Lima. Y el segundo será de Pablo Javier Benguechea. Ante Rampla, centro y Aguirre Garay. 1 a 0 Peñarol ante los Picapiedras. Ante Wanders, Valtierra y este de Robert Lima, 2 a 0 ante los Bohemios. Frente a Central Español, derrota en la última fecha del torneo Apertura del 96. Luis Romero hizo el único. 3 a 1 ganó Central, Peñarol de cualquier manera, campeón del torneo Apertura de 1996. Y otra vez ante Nacional, llegaron las finales del Uruguayo 96. El primer partido final lo ganó Peñarol con este gol de Washington Taiz. El equipo de Fossati, el conjunto aurinegro, comenzaba a soñar con la cuarta consagración consecutiva a nivel local. Taiz le dio el triunfo en el primer encuentro final, en el primer clásico que definía la temporada 1996. Con un empate en el segundo partido, Peñarol llegaría al tetracampeonato, el final del primer partido. El festejo aurinegro que esperaba por la segunda final del uruguayo. Que terminaría en empate y título para Peñarol. El gol es de Antonio Pacheco para el carbonero. 1 a 1 ante Nacional en ese segundo partido final del uruguayo de 1996. Otra vez la espectacular definición del Toni Pacheco. El final del encuentro, el final del campeonato uruguayo. Otra vez Peñarol campeón. ¡Eso es el partido final del 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 ¡Gracias! 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 Volvió en el 94 para ponerse de vuelta la camiseta de Peñarol. Tuvo un muy buen año en el 94, lo mismo en el 95, pero explotó definitivamente otra vez haciendo golazos en el 96. Carlos Alberto Aguilera por momentos el dueño de la pelota en Peñarol, el dueño de las alegrías. Los goles de Luis Romero llegaron en gran número en esa temporada 96, aportando el ex delantero de Sudamérica Ibasáñez lo suyo en forma importante para esa cuarta consagración consecutiva a nivel local del equipo dirigido en ese 96 por Jorge Fosati. Y goles en Paisandú como ese que veíamos frente a Sudamérica. Ganando por arriba frente a defensor Sporting Luis Alberto Romero. Varios goles le hizo al equipo Violeta en ese año 96. Anotaciones ante Cerro. Festejos que se iban sumando para el tetracampeonato del club atlético Peñarol. La historia llegaba a su fin. Llegaba el 97 para gozar con el quinquenio. Con Alves en el arco, Serafén García, Guergaray Goncalves, Adinolfi, Gonzalo de los Santos, Bengochea, Rotundo, Pacheco, Luis Romero y Salayeta. Dirigidos por Gregorio Elzo Pérez. Clásico del torneo Apertura 97 que tuvo la victoria de Peñarol 2 a 0 ante Nacional. El primero lo hizo Antonio Pacheco con esta definición casi en la media luna. Afuera del área, el 8 aurinegro poniendo el 1 a 0 carbonero. Y el particular festejo de los hombres de Gregorio Pérez. Gregorio que volvía, retornaba a Peñarol buscando la quinta consagración consecutiva en campeonatos uruguayos. Gol del Tony Pacheco en esa apertura del año 1997. El 1 a 0 de Peñarol frente al Club Nacional de Fútbol que a la postre se quedaría con ese primer torneo del año 97. El segundo nace en este error de Leonardo Jara. La roba Marcelo Salayeta que ya comenzaba a cumplir con un año espectacular. La definición del capitán Pablo Javier Bengochea. Otro de los festejos inventados por los hombres aurinegros para intentar el título del año 1997. Otra vez la corrida de Salayeta, el chico de la sub-20 por el sector izquierdo de la cancha. Y Bengochea apareciendo para liquidar el primer clásico de los campeonatos uruguayos en la temporada que tendría la obtención del quinquenio. Para el equipo dirigido técnicamente por Gregorio Pérez. Festejo aurinegro en la tarde del Estadio Centenario para ese clásico antenacional. Los goles de Pacheco y de Bengochea. El 2 a 0 de Peñarol antenacional. El 2 a 0 de Peñarol. Arrasando rivales Peñarol a partir de la quinta fecha del clausura 97. Esta vez ante Liverpool ganó 4 a 0 el aurinegro. El primero lo hizo el floridense Juan Carlos de Lima. El segundo también con esta espectacular palomita de Lima. Pone el 2 a 0 ante el equipo negre y azul respondiendo el delantero de Florida a las expectativas que había creado su llegada a Peñarol. El tercero del Tony Pacheco tras la llegada por el sector derecho de la cancha de Pablo Bengochea. Define en forma estupenda Pacheco el tercero de Peñarol. El último llegará por intermedio también del Tony. Arranca Serafín García. La levanta espectacularmente para Pacheco que define en forma sensacional. Cerrando el marcador en el Estadio Centenario en ese encuentro frente a Liverpool. 2 de De Lima. 2 de Pacheco. 4 a 0. Le ganó Peñarol a Liverpool. Fútbol frente a Danubio. El primero de Benguechea. 2 a 1. Ganó el Auri Negro ante el equipo de la curva de pelota quieta. El gol del Riverense. El segundo nuevamente de Juan Carlos de Lima. Que agarraría una racha sensacional a partir de la quinta fecha en el clausura del 97. Serafín García y cabecita de Juan Carlos de Lima. 2 a 1. Le ganó Peñarol a Danubio. En el clásico comienza ganando nacional con este gol de Danilo Baltierra. Llega el empate a Auri Negro. Cabeza de Benguechea. Estaban 1 a 1. Seguía de largo nacional luego de este gol de Benguechea. Festejaba Peñarol por la igualdad. Tenía que ganar el Auri Negro. El segundo de los tricolores de Washington Rodríguez. El tercero de Rubén Sosa. 3 a 1. Perdía Peñarol. Comenzaba la remontada. El 2 del Auri Negro de Luis Romero. Abría la ilusión para intentar dar vuelta al encuentro. En el final de los primeros 45. En el segundo tiempo llega el empate. Pelea y gana en el área. El Tito. Jorge González. 3 a 3. Estaba el clásico en el Estadio Centenario. El triunfo llega tras este centro de Benguechea. Y el cabezazo de De Lima. El floridense anotando el gol. Y dándole la victoria clásica a Peñarol. En el torneo clausura. 4 a 3. Ganaba Peñarol frente a Sarro. Otro 4 a 3. Abre la cuenta Luis Romero. Para el equipo dirigido por Gregorio Pérez. El segundo es Antonio Pacheco. Qué buena definición. Qué bien que le pega desde afuera del área. El número 8. Carbonero. Un toque magistral. Ante el arquero Sandro Franco. El tercero de Peñarol. De Luis Romero. A los pescadores en el área chica. El delantero Aurinegro. Intenta el rechazo. El defensa Luis Celeste. Aparece Romero. Poniendo el tercero de Peñarol. Se moría el partido. Parecía empate. Pero fue otro triunfo para Peñarol. Con otro gol de Juan Carlos de Lima. Un golazo del delantero floridense. Ante Sandro Franco. 4 a 3. Ganó Peñarol frente a Sarro. Ante Huracán Buseo de Taquito. Luis Romero. Perdieron los tricoplayeros ante Peñarol. 1 a 0. Otra vez la definición de Luis Romero. Llegaría el partido semifinal del campeonato uruguayo 97 ante Nacional. Que comienza ganando con gol de Rubén Sosa. Se le hacía cuesta arriba a Peñarol. Meterse en las finales ante Defensor que esperaba. El segundo de Salazar. 2 a 0. Ganaba Nacional. Descuentas a la Jeta para Peñarol. El envío del Pato Aguilera al rebote. En el delantero de la Sub-20. El empate para el Carbonero. Llega con esta anotación. De Luis Romero. 2 a 2. El clásico semifinal. En el Estadio Centenario. El tercero. Será de De Lima. La definición frente al guardameta tricolor. Gol de De Lima. 3 a 2 de Peñarol frente a Nacional. Clasificación para la final del campeonato uruguayo 1997. Y va por el quinquenio el equipo de Gregorio Pérez. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No pudo Fernando Baleato, se coló contra el palo derecho del arquero Violeta a la pelota. Peñarol con este gol de García se quedó con la primera final del campeonato uruguayo, venciendo a Defensor Sporting 1 a 0. Se encontrarían tres días más tarde otra vez en el Estadio Centenario. A la noche, con este espectacular gol de Pablo Benguechea, comenzaba a asegurarse el quinquenio. El quinto título consecutivo para Peñarol a nivel local. Con el empate ya era campeón el conjunto de Gregorio Pérez, 1 a 0 de Benguechea. Para Peñarol ante Defensor Sporting, que veía cómo desaparecían las esperanzas de cortar la racha carbonera en los campeonatos uruguayos. El segundo gol en la parte complementaria es del Tony Pacheco, una de las figuras aurinegras a lo largo de toda la temporada, relatificando lo bueno que había hecho en años anteriores el volante de Peñarol, sumando también alegría para la gran cantidad de hinchas que esa noche llenaron el Estadio Centenario en busca de algo histórico que Peñarol logra por segunda vez en lo que va del siglo. Antonio Pacheco, el 2 a 0, Carbonero ante Defensor Sporting, pero la fiesta tendría más de Peñarol con este arranque de Marcelo Salayeta desde la mitad de la cancha, habilitando a quien luego anotaría el gol. Marcelo de Sousa, la salida de Fernando Baleato, muy buena definición del volante aurinegro. Marcelo de Sousa también hizo goles en esta historia llamada quinquenio. 3 a 0, sin dudas, confirmando la superioridad ante el conjunto violeta. El equipo dirigido técnicamente por Gregorio Pérez, no había tiempo para más nada. Era el final del encuentro, el final del Campeonato Uruguayo en 1997. Benguechea, Pacheco de Sousa, 3 a 0, el segundo partido final. Tiempos de festejos comenzaban para el pueblo Mirasol en el Estadio Centenario. ¡Gracias, Pacheco de Sousa, 3 a 0, el segundo partido final! ¡Gracias, Pacheco de Sousa, 3 a 0, el segundo partido final! Pero también la consagración de este futbolista que apareció por el 94, 95 y que la rompió en el 97. Con goles como siempre en los clásicos, con brillantes definiciones. El mejor año de Antonio Pacheco. Y la pelota para De Lima solo, De Lima solo, De Lima solo, gol. 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 De Peñarol el que faltaba, Juan Carlos De Lima pasó a ganar Peñarol. Un año espectacular, tal vez a esta altura para De Lima, imposible de igualar. Llegó en silencio a este Peñarol que iba por el quinto título consecutivo en campeonatos uruguayos. Anotó en gran cantidad goles aportando para quedarse con el quinquenio de Lima. Los goles de Peñarol en el año 97 fueron unos cuantos, algunos en el final dramáticos. Como este frente a Cerro, cuando no había tiempo para más nada. Goles que también sumaron y de importancia los que anotó en los clásicos, como este, el de la victoria ante el tricolor. Y estas son entonces las imágenes y los recuerdos de este segundo quinquenio de oro del Club Atlético Peñarol. Nuestro homenaje fundamentalmente al presidente de Peñarol, el contador Damiani, en símbolo de lo que fueron los dirigentes de Peñarol de estos cinco años. También a Gregorio Pérez, simbolizando a todos aquellos que trabajaron en los distintos cuerpos técnicos de este quinquenio. Y en Pablo Benguechea, capitán, en homenaje a todos los futbolistas que pasaron en estos cinco años, en estas imágenes que acabamos de repasar. Para usted, hincha de Peñarol, recuerdo que sin duda será inolvidable de lo que fue el segundo quinquenio de oro en el siglo del Club Atlético Peñarol. Por supuesto, siempre de la mano del país y de torneos y competencias. ¡Tienes, tienes, tienes, tienes! ¡Suscríbete al canal!